... Muchas gracias por su asistencia y damos la bienvenida, como no, a la nueva concejala que está entre el público, a Carmen, y hoy nos visita una diputada de foro. Bienvenida, bienvenida a Corvera. Y si les parece bien, vamos a proceder al orden del día, que tiene un total de 17 puntos, son los que conforman el orden del día, y empieza con la lectura y aprobación, si procede, del borrador de dos actas, de un acta del 18 de enero, un pleno extraordinario, y otro del 29 de enero. Creo que todos los grupos tienen ambas actas, alguna observación, alguna aclaración, alguna sugerencia, alguna modificación. María Teresa, cuando desee. Sí, la veo con el secretario, era referente a la grabación en que no existía que se casase la palabra, y esa grabación, según el secretario, no se escucha. Estamos hablando del acta de la sesión ordinaria del 6 de diciembre, donde hay un certificado del secretario general del Ayuntamiento, en el que certifica que no…, que en el audio se comprueba que después de esa manifestación no es audible ese no, ni ninguna intervención por parte del concejal. A eso se refiere, ¿no? Vale, de acuerdo. Con respecto al acta del 18 de enero y del 29 de enero, no hay ninguna indicación por parte de ningún grupo, ¿no? Las damos por aprobadas. El segundo punto del orden del día es la renuncia de don Ignacio López Castrillón, al que personalmente le quiero agradecer todo el trabajo y toda la lealtad que ha mantenido con toda la corporación a lo largo de este año y medio largo que ha estado con nosotros y esperar que la nueva concejala, Carmen, cuando se incorpore, que yo creo que va a ser en el próximo pleno, que siga la línea que marcó Nacho. Yo aquí no sé lo que hay que hacer. Dar cuenta, ¿no? Punto número 3, dación de cuenta de 29 resoluciones de alcaldía. Punto número 4, resolución de 25…, perdón, dación de cuenta de 25 resoluciones del concejal de urbanismo. Punto número 5, dación de cuenta de 73 resoluciones del concejal de Hacienda. Punto número 6, dación de cuenta de 15 resoluciones de la concejal de cultura, deportes y acción social. Punto número 7, dación de cuenta de 128 resoluciones del concejal de seguridad. Punto número 8, dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno del 24 y 31 de enero, del 7 y 14 de febrero. Y pasamos al punto número 9 del orden del día, que es la aprobación provisional del presupuesto general del Ayuntamiento de Corbera de Asturias para el ejercicio de 2013. Tiene la palabra el ponente don Iván Fernández, concejal de Hacienda y Servicios Generales. Buenas tardes a todos. Voy a dar una breve explicación de lo que ha sido el presupuesto y lo que han sido las líneas generales a la hora de definir y detallar estas cuentas para el año 2013. En un primer momento lo que hicimos desde el equipo de gobierno, en coordinación, como no podía ser de otra manera, con los técnicos municipales, es fijar el techo de ingresos. Porque ahora vemos en televisión, en radio o en prensa que las administraciones fijan su techo de gasto. Nosotros hicimos al revés y es por una explicación muy sencilla. O sea, fijamos el techo de ingresos, que no es más que aquellos ingresos que nos decían nuestros técnicos municipales, que teníamos la certeza que se iban a producir. Ese primer trabajo da como conclusión que vamos a tener un techo de ingresos, unos ingresos ciertos, realizables en el año 2013, basados en informes de los técnicos municipales y en lo que han venido siendo los ingresos de los últimos ejercicios en el Ayuntamiento de Corbera, de 12.300.000 euros. El presupuesto, como tiene que estar equilibrado, el presupuesto total de gastos es de 12.300.000 euros. A partir de ahí, lo que vamos incorporando son los gastos que son necesarios para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento e ir cubriendo esos ingresos que tenemos para financiar los mismos. Empezamos por el capítulo 1, como no podía ser de otra manera, es el capítulo de personal, el capítulo de la plantilla municipal, que se sitúa del orden de los 5.520.000 euros. Mantenemos toda la plantilla municipal, tal y como estaba en el ejercicio anterior, se sigue manteniendo este año. El capítulo 2 ronda los 5.200.000 euros. Este capítulo 2 viene a ser para cubrir los gastos corrientes, los gastos necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento y la correcta prestación de los servicios públicos que desde esta corporación prestamos a los vecinos y se ha incrementado levemente y ligeramente respecto al año anterior por tres motivos fundamentales, que no se nos escapa a nadie. Uno de ellos es la subida del IPC. El IPC sube, igual que sube para las familias y para las personas, también sube para el Ayuntamiento y por lo tanto el gasto corriente en el Ayuntamiento también se tiene que incrementar en esa proporción del IPC correspondiente. Por otro lado, también a finales, en el último trimestre, más bien a principios de septiembre del año pasado, se subió el IVA, todos los tipos del IVA subieron, y eso al Ayuntamiento, unos gastos corrientes que todos ellos soportan el IVA correspondiente, en su gran mayoría, si no todos, del 18%, tenían una base de 4.100.000 euros, sobre esa base le aplicamos en vez del 18% el 21% correspondiente y nos da que tenemos una subida de 120.000, 125.000 euros aproximadamente, que hemos tenido que asumir encajando ahora mismo en el presupuesto. Y luego, viendo que teníamos un poco de holgura presupuestaria, aquellas partidas que veíamos que se quedaban un poco más justas a finales del año 2012 y que teníamos la visión de que iban a ser necesarias suplementar las mismas para tener una mayor holgura y una mayor seguridad que podíamos hacer frente a esas obligaciones, pues es lo que conlleva a esa subida del gasto corriente, que en cualquier caso yo creo que está justificada por esos tres motivos, subida del IPC, subida del IBE y una mayor garantía y una mayor holgura y seguridad de que este ayuntamiento puede seguir pagando en tiempo y forma como estamos pagando actualmente. Recordar que somos, si no el ayuntamiento que más pronto paga de Asturias, uno de los que más pronto paga seguramente porque pagamos a una media de 27 días. Entonces, eso yo creo que es un aval conseguido por este Gobierno a lo largo del ejercicio pasado que queremos seguir manteniendo y para eso necesitamos los instrumentos y los mecanismos necesarios que están a nuestro alcance y es uno de ellos dotar con más holgura el capítulo 2. Luego está el capítulo 3 y el capítulo 9, que vienen a ser los intereses y la amortización de la deuda que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tenía 3 millones de euros de deuda financiera a nuestra llegada al Gobierno, 3 millones de euros, que puede ser mucho, puede ser poco, pero yo siempre lo explico que está en torno al 28% de la capacidad de endeudamiento, la capacidad de deuda sobre los ingresos corrientes del ayuntamiento, cuando la ley permite hasta un 75. Por lo tanto, estamos en esos límites. Esta es una de las partidas presupuestarias que disminuye respecto al ejercicio pasado porque, al haber amortizado anticipadamente el año 2012 parte de la deuda que teníamos con los bancos, con las entidades financieras, pues este año, al tener menos deuda, pagamos menos intereses por ella y nos ahorramos del orden de 34.000, 35.000 euros. Luego está el capítulo 4, que son las transferencias corrientes, el dinero que, por subvenciones y por convenios, tiene firmado el ayuntamiento con diferentes entidades y con diferentes organismos, que son cuatrocientos y pico mil euros largos, que viene a mantenerse estable respecto al año pasado. Ahí están los convenios que tenemos, las subvenciones que tenemos con los clubes deportivos, con las asociaciones, con las entidades vecinales, la subvención para los ascensores, bueno, pues este tipo de cuestiones que son transferencias que el ayuntamiento hace y aportaciones que hace a otras entidades u organismos. El capítulo 5 se dota este año con 65.000 euros una partida nueva, que es el fondo de contingencia. La ley de estabilidad presupuestaria hecha por el Gobierno estatal marca como recomendable para los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, como es el caso de Corvera, repito, recomendable la opción de generar una partida presupuestaria llamada fondo de contingencia, que puede aplicarse a aquellas circunstancias o a aquellas obligaciones que surjan a lo largo del ejercicio y que no hayan tenido su correspondiente cobertura presupuestaria en otras partidas de gastos. Lo recomienda, nosotros entendemos, ya quisimos hacer algo parecido el año pasado, creando una partida que llamábamos como una especie de cajón desastre, que nos sirviera de apoyo para cualquier cuestión extraordinaria que pudiera surgir a lo largo del año, y nos pareció correcto incorporarlo al presupuesto en ese capítulo 5 y creando esta nueva partida presupuestaria, que es un pequeño colchón que tenemos ahí, que nos da seguridad para hacer frente a cualquier imprevisto. Lo dotamos con 65.000 euros, que es una partida que entendemos que es correcta, puede haber sido más, puede haber sido menos, porque este fondo de contingencia surgió a raíz de esta nueva ley de estabilidad presupuestaria aprobada en el año pasado por el Gobierno estatal y ningún ayuntamiento antes lo había dotado y nosotros que tenemos ya no menos de 50.000 habitantes, sino que tenemos menos de 20.000 habitantes, aunque no estuviéramos obligados, pues lo hacemos por una cuestión de seguridad y de solvencia, y yo creo que nos viene bien a todos. Luego está el capítulo 6, el de inversiones, que es un capítulo 6, yo creo que con la que está cayendo, es un capítulo bastante bueno, son 541.000 euros que se pueden suplementar con los 327.000 euros de la línea de crédito que tenemos concedida y aprobada a lo largo del año pasado y se puede incorporar con la incorporación de remanentes de crédito de partidas con financiación afectada del orden de 80.000 a 100.000 euros, que es lo que tenemos reservado para el segundo plan de hacer. Todo el mundo sabe que en lo que llevamos de legislatura hemos construido una serie de aceras nuevas uniendo núcleos de población a lo largo de todo el Consejo, con más de 2.000 metros de nuevas aceras, más de 2 kilómetros de nuevas aceras, y todavía tenemos ahí pendiente la ejecución y construcción por medios propios de nuevas aceras, que lo único que reservamos es la partida correspondiente para inversión, de cubrir esos materiales que nos hacen falta, porque la mano de obra la hacemos con personal municipal. Nos situamos, por lo tanto, en una inversión cercana al millón de euros, a los 970.000 euros para ser cercanos, que supone el orden del 7,5% del presupuesto total, que yo creo que con la que está cayendo es una cifra considerable y una cifra importante. En resumen, es un presupuesto que crece, pasa de 11.500.000 euros del año pasado a 12.300.000 euros de este año. Solo hay dos partidas presupuestarias que disminuyen a grandes rasgos. Es la que ya he dicho ahora, la del pago de la deuda, menos deuda al Ayuntamiento, cosa que yo creo que nos congratula a todos, pues tenemos que pagar menos intereses y menos amortización. Y la otra partida que disminuye de una manera sensible es la subvención de los grupos políticos. Los grupos políticos teníamos 600 euros de subvención, todos los partidos políticos, independientemente de que tuviéramos uno, cinco o diez concejales, teníamos 600 euros de subvención. Esa partida presupuestaria la hemos decidido eliminar. No es para mermar la capacidad de hacer oposición o la capacidad de hacer política por parte de los grupos aquí presentes, porque son 600 euros anuales, que dividido entre 12 mensualidades que tiene un año son 50 euros al mes. Grupos que tengan tres o cuatro concejales estamos hablando de 16 o 12 euros al mes. Yo entiendo que es una medida ejemplar, que tenemos que dar ejemplo, y esos 600 euros por cinco grupos políticos que somos con representación de esta corporación son 3.000 euros, que a modo de ejemplo es la subvención que el año pasado tuvo Cáritas por parte de este Ayuntamiento, y yo entre darle 3.000 euros a Cáritas o 3.000 euros a repartir entre los grupos políticos, pues sinceramente me quedo con la opción de prescindir de esa subvención de los grupos políticos. Esas son las, a grandes rasgos, las líneas generales del presupuesto, las motivaciones del presupuesto, y un poco decir, ha sido presentado hace 15 días en una junta de portavoces, lo primero que hicimos fue presentarlo a los portavoces y a las portavoces de los grupos municipales con presencia en la corporación. Antes que darlo a conocer a los medios de comunicación, posteriormente lo dimos a conocer a los medios de comunicación, hicimos una ronda de presencia continua en las siete parroquias que contiene el territorio de Corvera, y luego celebramos y desarrollamos también, creo recordar, tres comisiones informativas de Hacienda para valorar y tratar aquellas cuestiones que pudieran surgir dudas o propuestas alrededor o sobre los presupuestos de este año por parte de la oposición. Tengo que decir que por parte de la oposición se hicieron una serie de aportaciones, unos más, unos grupos más, otros grupos menos, y quisiera explicar el motivo que lleva a este Gobierno a dar las respuestas que dimos en ese momento. Por parte del Partido Popular y de todos los grupos de la oposición mostraron su malestar por la eliminación de la subvención a los grupos políticos, alegando tanto en las comisiones informativas como luego algunos de ellos en medios de comunicación que están en su derecho de hacerlo, que era una especie, como dije antes, de persecución o de tratar de asfixiar a esos partidos de la corporación. Nada más lejos de la realidad, yo creo que los datos, ya lo he dicho en mi intervención, 50 euros al mes a repartir entre tres o cuatro concejales no van a ningún sitio. Por lo tanto, esa fue la motivación y la explicación de no aceptar seguir manteniendo esa partida presupuestaria. Planteaba el señor portavoz del Partido Popular también la creación de un comedor social. Se lo dijimos en comisión informativa y se lo vuelvo a decir hoy en prensa. Yo creo que nos une a todos la idea de preocuparnos por las personas que más lo necesitan. Eso es algo que no cabe duda que todos compartimos y lo único que tenemos diferencia es en cómo hacemos frente a esas necesidades y a esos problemas. El Partido Popular, desde su punto de vista, planteaba la creación de un comedor social. Nosotros en este año lo hemos descartado porque partiendo de la base y coincidiendo con él, y yo creo que no se nos escapa a nadie, que hay personas y familias que lo están pasando mal, pero preferimos hacer, como hemos hecho ya a finales del año pasado, en colaboración con Cáritas y en colaboración con los servicios municipales, pues que esas personas tengan o vayan a recoger unos lotes de alimentos que preparamos o repartir unos cheques de alimentos, pero que en cualquier caso vayan a tengan para comer en sus domicilios y no se estigmatice más a estas personas que lo necesiten. Ese era nuestro punto de vista, sin mayor afán de enfrentamiento, porque yo creo que estamos hablando de personas que lo necesitan y que todos los partidos partimos de la base, que es algo que es necesario echar una mano y ayudar hoy a las personas y a las familias que lo necesitan. Pero esa es la explicación que dimos en comisión informativa y quiero también plasmarla hoy en el pleno de los presupuestos. Posteriormente, el grupo de foro planteaba una serie de cuestiones, unas de mayor calado, otras entiendo que de menor calado, era significativa la propuesta de crear un plan de empleo local y se lo volvemos a decir en comisión informativa y se lo decimos hoy aquí. Podemos compartir y, de hecho, desde el equipo de gobierno compartimos la necesidad de todas aquellas medidas y programas que estén a nuestro alcance para poder mejorar la formación y el empleo de los corberanos, pues poder desarrollarlas. Pero estamos en estos momentos atados de pies y manos por una ley, por una reforma de la ley de administración local que impide a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Corvera, pues asumir nuevas competencias como son las de desarrollo de planes y programas de empleo propios. ¿Qué no quiere decir que no nos acojamos a los planes de empleo que desarrolle el Principado? ¿Cómo a lo largo de esta legislatura nos hemos acogido a un plan de empleo, al salario joven y a un taller de empleo que ha llevado que hayamos contratado 64 personas, 64 desempleados y desempleadas a lo largo de lo que vamos de legislatura? Se lo dije en comisión informativa y se lo vuelvo a decir en pleno, nos une. Yo creo que en esto, igual que con la otra medida, sin distinción alguna, todo lo que esté al alcance de las administraciones locales para generar empleo y para mejorar la formación y el empleo de nuestros vecinos, tenemos la obligación de ponerlo en marcha, pero en estos momentos estamos atados de pies y manos y aunque tengamos la unanimidad política y la financiación para ello, no podríamos hacerlo hasta que la ley de reforma de administración local despeje las dudas que parece que hay ahora en el horizonte de los ayuntamientos, sobre todo como el de Corvera, de menos de 20.000 habitantes. Y luego planteaba otra serie de cuestiones como la ampliación del puente del Piedre, que a nosotros también es una cuestión que nos parece muy buena a desarrollar, de hecho la teníamos en nuestro programa electoral, pero el puente del Piedre está en una carretera que esa carretera se cae, se cae por las riadas, por las crecidas del río, por una escollera que está en mal estado y en contacto con los vecinos entendemos que lo primero es sujetar la carretera para que no se caiga y luego proceder a la ampliación del puente, porque de nada serviría ampliar el puente si luego la carretera se va a venir abajo, que no quiere decir que no compartamos esa necesidad porque, repito, nosotros incluso la llevamos en nuestro programa electoral, pero creo que la política es eso, es una cuestión de prioridades y las prioridades en base a las necesidades que surjan y que las necesidades que detectemos. Por lo tanto, creemos que lo importante ahora es sujetar la carretera antes de que se caiga y luego pasar a ampliar el puente. Este grupo foro planteaba también junto con la USPC la necesidad de ampliar la partida presupuestaria del ayuntamiento para las obras de Fafilán. Las obras de Fafilán llevamos desde el año 2010 esta corporación apostando por que se hagan con cargo a un POS, a un plan de obras y servicios. En su día hubo aquí en este ayuntamiento en el año 2009-2010 seis millones de euros de inversión provenientes del plan E y del plan A. En aquel momento se desechó hacer la reforma y la urbanización de Fafilán, aunque había fondos, muchos más fondos de los que hay ahora. Yo siempre digo que en aquellos dos años se recibió el ayuntamiento de Corvera, en dos años recibió seis millones de euros. Yo me conformaba con recibir a lo largo de toda la legislatura, en cuatro recibir un millón y medio. O sea, en el doble de tiempo recibir una cuarta parte. Lamentablemente, con la que está cayendo, pues no vamos a engañar a nadie, será difícil que recibamos tales transferencias para ayudarnos a hacer inversión. El proyecto tiene un costo de cuatrocientos mil euros. Todos estamos de acuerdo que si hay POS, hay plan provincial de obras y servicios, acometer esa obra, pero esa obra tiene que venir financiada, como no puede ser de otra manera, en base al funcionamiento del POS, del plan de obras y servicios. El Estado tiene que aportar un cincuenta por ciento, la comunidad autónoma tiene que aportar un cuarenta y cinco por ciento y el ayuntamiento tiene que aportar un cinco por ciento, que son veinte mil euros, que es lo que figura en el presupuesto. Lo hicimos el año pasado así también y se nos criticó que ni tan siquiera presupuestábamos la partida correspondiente con cargo al ayuntamiento. Y dijimos que, si llegaba el caso, pues que dotaríamos ese dinero. No se nos creyó. Ahora volvemos a decirlo, pero ya para que no se dude nuestra palabra, está en el presupuesto, está en el capítulo seis, en el capítulo de inversiones, y cuando el Estado ponga lo que tenga que poner, la comunidad autónoma vaya rebufo del Estado, porque parece que está esperando a que el Estado ponga su aportación, pues los veinte mil euros del ayuntamiento ahí están. Planteaba también la OSPC en este sentido ir a préstamo, endeudarse más para financiar esta obra. Es algo que el ayuntamiento puede hacer, y es algo que el ayuntamiento no descarta para el 2014, para el 2015, por lo menos este Gobierno, para el 2014, para el 2015. Para esa o para cualquier otra obra. Pero en la medida que sea posible y que esté en nuestro alcance, endeudar lo menos posible al ayuntamiento en el ejercicio 2013, creemos que con la que está cayendo es lo más sensato posible. Estamos pagando unos intereses y tenemos ahí la línea de crédito concedida, que si tenemos superávit en el 2012 que cubra ese crédito no iremos a endeudamiento, pero nos están cobrando unos tipos de interés del 6,13%. La inversión para este proyecto o para cualquier otro proyecto se agota en el año en que tú pidas ese préstamo, y luego tenemos que pagarlo todos los corberanos a diez o quince años. Entendemos que es legal que se pueda hacer que el ayuntamiento tiene el nivel de endeudamiento bastante bajo y se lo podría permitir, pero con la que está cayendo vamos a ser sensatos, no vamos a endeudar al ayuntamiento. Hoy tenemos estos niveles de ingresos, pero en el año 2014 caen las transferencias del Estado, caen los impuestos, cae la actividad económica, está y Arcelor, que ya vemos lo que aporta a las arcas municipales y las dificultades que pasó a Arcelor. Entonces preferimos ir poco a poco, pisar tierra firme, no pisar arenas movedizas y sobre todo no endeudar al ayuntamiento. Que dicho esto tendría que ser al revés, porque siempre hasta ahora eran los gobiernos los que querían endeudarse para hacer cosas y la oposición los que criticaban. Pero es que yo creo que estamos en un cambio de modelo que las administraciones y más las administraciones locales tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiar el modelo de funcionamiento. Ya no podemos seguir funcionando como veníamos funcionando hasta hace dos o tres años, porque hay un marco legal diferente que es la ley de estabilidad presupuestaria que restringe mucho los niveles de endeudamiento y porque todos vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que hemos visto que han pasado con el ayuntamiento y otras administraciones que han vivido por encima de sus posibilidades y ahora se están pagando los platos rotos de esos errores. La medida que sea posible no queremos endeudar al ayuntamiento y queremos tener unas cuentas saneadas. Planteaba luego también por último un plan de emprendedores y un parquímetro gratuito en el aparcamiento Armando Palacio Valdés de Las Vegas. La OSPC dice que se le rechazó esa propuesta. Está en su derecho decir lo que le dijimos en comisión informativa es que teníamos un plan mucho más amplio, que el nombre no está puesto, pero es un plan que queremos fomentar el comercio local y los emprendedores en las que incluir esas otras medidas mucho más amplias. A mí me congratula que plantee ese tema, que es un tema que puede generar cierta polémica y se lo dijimos en comisión informativa, se lo venimos a decir aquí y se lo dijimos en prensa. En cualquier caso, queda descartado cualquier mecanismo que sirva para regular el aparcamiento en superficie en Las Vegas, aunque sea gratuito, hasta que no tengamos el plan general, hasta que no tengamos el convenio de 123 plazas de aparcamiento gratuitas en la plaza 4.000, que nos permite saturar menos el barrio de Las Vegas, el barrio con mayor densidad de población de Asturias. Una vez que tengamos mayores plazas de aparcamiento, tendremos mayor margen para hacer ese tipo de propuestas que planteaba la USPC, que nosotros llevamos meses hablando con los comerciantes del Consejo, con APIMEC, con la asociación que reúne a los comerciantes, a los emprendedores, a los pequeños empresarios del Consejo, y esa fue la explicación. Estas son las líneas generales que marcan el presupuesto, estas son las líneas generales que marcan las respuestas respetando en todo momento las propuestas de los grupos de la oposición, pero estas son las líneas generales y las motivaciones que llevan a este Gobierno a dar las respuestas que ha dado a los grupos. Creemos que es un presupuesto bueno, que crece un 8%, que es un presupuesto inversor y es un presupuesto que la aportación municipal a las políticas sociales se incrementa de un 57%. Por lo tanto, si hay un millón de euros para inversiones, si incrementamos las políticas sociales, si mantenemos la plantilla, si ese presupuesto crece y no hay ningún recorte en ninguna partida presupuestaria que pueda suponer merma en la calidad de los servicios públicos que prestamos a los vecinos, pedimos con toda la unidad del mundo el voto favorable a estos presupuestos. Gracias, Iván. Gracias, concejal de Hacienda. Si les parece, empezamos en un primer turno de intervenciones. Luis Selares, portavoz del Partido Popular, cuando desea. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al portavoz del Partido Socialista la explicación amplia que nos dio de lo que es el presupuesto, que viene a coincidir más o menos con lo que nos dijo exactamente en las comisiones informativas y queda muy clara la postura del Partido Socialista. Es cierto que el Partido Popular hizo una propuesta y un ruego, la propuesta la acaba de decir el portavoz socialista, que es un comedor social, pero bueno, es una propuesta que no es nada atractiva para el Partido Socialista ni para su compañero de gobierno. Es una propuesta que el comedor social, por lo visto, puede incluso ser negativo para los ciudadanos de Corvera y, por lo tanto, entonces, bueno, como no coincidimos absolutamente en nada de lo que se nos cuenta ni de lo que nosotros decimos, no coincide en nada. En el fondo estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en nada. Por lo tanto, estamos de acuerdo que las prioridades para hacer el presupuesto las hace el equipo de gobierno. No tenemos nada que decir. Es así, siempre fue así. Y, por lo tanto, vamos a votar en contra. En cuanto a que se reducen dos partidas presupuestarias y una, concretamente, la de los partidos políticos, es para dar ejemplo, pero para dar ejemplo con nosotros. O sea, para castigar a los grupos de la oposición. Porque sin un presupuesto de doce millones y medio casi de euros, no hay tres mil euros para que puedan funcionar los equipos de la oposición. Entonces, que venga Dios y lo vea. O sea, si es ejemplar, claro que es ejemplar. O sea, se nos quita todos los medios y la ejemplaridad ya está dada. O sea, se nos castiga. Entonces, ¿cómo nos pide el voto cuando por una miseria simplemente nos quiere castigar y nos pide el voto? Tenemos que votar en contra. Lo sentimos mucho, pero nuestra respuesta es que vamos a votar en contra. Muchas gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, buenas tardes. Lo que me quise hacer es agradecer las palabras que he dado de cariño y reconocimiento de mi compañera Nacho. Muchas gracias. Y dicho esto, pues vamos a empezar por el principio, como se suele decir. El portavoz del Partido Socialista ha hecho, pues, una exposición bastante extensa, de lo que son los presupuestos de Cordero y las razones por las que se han ido rechazando todas las propuestas que hemos hecho con la oposición. Es indicativo, yo creo que de todas las propuestas que hemos hecho los tres partidos de la oposición, no se ha estimado absolutamente ninguna. Coincide con el portavoz del Partido Popular, es el que tiene el gobierno, por lo tanto, ellos marcan las piedras y hacen su presupuesto. Para nosotros lo más importante era, en todo lugar, contraturarnos para una situación que se encuentra en el Ayuntamiento de Cordero. Lógicamente, que un ayuntamiento, en el principal de las turias, con la situación de crisis que hay, cuando hagamos una economía hogar, lógicamente es para alegrarse enormemente. Lógicamente, nosotros, como ya se han expuesto en varias ocasiones, discrepamos, en cierta manera, de cuáles son las razones por las que existe esta economía saneada. Parte, lógicamente, por unas cuentas saneadas, porque ahí está la anterior incorporación que podrán defender sus cuentas, y también parte por la situación del Ayuntamiento. No dependemos totalmente de lo que es la construcción, tenemos empresas fortemente restadas asentradas en nuestro territorio, y, por lo tanto, nuestros ingresos, en gran parte, se encuentran diversificados. Hemos aumentado también las partidas y transferencias del Estado, con lo cual nos ha venido una financiación extra, y también hemos aumentado la prisión fiscal a los colegas. Quiero recordar la propuesta del Fórum, cuanto a DIVI, que elegimos y propusimos de bajar del 087 al 084, que era lo máximo que permitía a DIVI, que íbamos acogiéndonos a esa subida obligatoria que se nos marcaba desde Madrid. Esa subida, esa bajada, perdón, de DIVI, que apoyamos basándonos precisamente en qué haber unos inversos extra por parte de nuestras experiencias del Estado, y basándonos también en la economía, en la buena economía del Ayuntamiento de Córdoba, fueron rechazadas por el equipo de gobierno, y, lógicamente, al haber mayor presión fiscal, hay mayores niveles de ingresos. Vuelvo a repetir, para mí no es un éxito atribuir al gobierno, sino porque lo había unas cuerdas agregadas, una diversificación de las fuertes de ingresos y una mayor presión fiscal, junto a mayores transferencias del Estado. Aún así, pensábamos que el gobierno iba a hacer un esfuerzo para asentar las bases de un Ayuntamiento con una visión del futuro, porque, claro, si los gastos corrientes, gastos de personal, se mantienen a los mismos niveles, cuando estas fuentes de financiación no existan, pues a nuestro grupo nos entra la preocupación de que este Ayuntamiento sea viable, si no podemos reducir gastos en nada, y que lo va a cumplir, como decía, cuando no tenemos estas fuentes de financiación. Usted mismo dijo que no se han reducido gastos en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Pensábamos que se iba a hacer ese esfuerzo y no se ha hecho, y por lo tanto, esa sería mi prioridad de que tenga a estos presupuestos. Le propusimos igualmente crear una partida de documento de empleo. Usted es muy hábil, lógicamente, se refugia en este anteproyecto, que tengo en mis manos, para la Administración local, pero no podemos evitar hablar de eso, que es un anteproyecto, por lo tanto, todavía no está aprobado, y créanme que todavía uno de nuestros grupos tiene nuestras dudas de que se vaya a aprobar en esta legislatura. Mientras tanto, yo consideraba, o considerábamos que en este año, se podría haber hecho un esfuerzo para hacer esa partida. ¿Por qué? Porque tenemos un superávit, no existe déficit. Es simplemente lo que dice el señor Guarcal, el señor Rajoy en Madrid. Lo que pasa es que el señor Rajoy dice que tiene déficit, y nosotros en Cómbara no lo tenemos. Es explicar su misma política, pero en Correa, pasamos en esas competencias impropias que parece ser que van a estar prohibidas por este anteproyecto, niegan esa oportunidad de crear una partida de ayuda al empleo. Me contestó usted en prensa, como siempre suele ser de usted habitual, hablando de que no conocíamos las aportaciones que se estaban haciendo en este programa, y usted acudió a las dudas que se van a recibir en el principal. Yo le contesté que estábamos hablando de políticas municipales, que no quería que me dijese lo que iba a hacer con el dinero que nos iban a dar otras administraciones, que lógicamente, cuanto más, mejor. Creo que nos ha hecho el esfuerzo, bueno, requiere en crear esa partida de ayuda al empleo. Bueno, la siguiente otra generación crítica a estos presupuestos es lo que mi grupo, y estamos convencidos de ello, es el engaño a los vecinos de Fafiñol. Usted dice, hemos consignado el 5% del presupuesto, y es lo que tenía que hacer, que al mismo caso efectivamente le critiqué que no se había consignado ese 5% de los presupuestos, y usted le dijo que era un ignorante y que no sabía cómo funcionaban los POS. Ahora, usted consigna el 5%, muy bien, pero lo que no se dice es que no va a haber POS, y si no va a haber POS, esto no va a salir adelante, con lo cual es un engaño, y nuestra propuesta es o se hace y se financia integramente, o si no lo diga que ha dicho los deberes, el propósito general del 5%, porque ese año, desgraciadamente, no va a haber plan de horas y servicios. Le propusimos efectivamente el desanchamiento del puente de acceso al PIB, usted nos dijo que se había hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos de Mollega, y con algún vecino, y les había explicado lo que eran lavazones por las que no se iban a hacer esa obra. Echamos de menos, igualmente, la reducción de lo que nosotros consideramos partidas supercuas, y aumento de gastos que suponen estabilización de servicios en el ayuntamiento. Presupuestos que ustedes lo vendieron como participativos, es la primera vez que creo que si es así, es algo que está bien, pero para mí no es útil y suficiente. Han ido con las parroquias explicando los presupuestos, pero yo creo que esa participación tendría que haber sido prior, no a usted. Es decir, las consultas se hacen, lógicamente, antes de hacer unos presupuestos, porque si usted me dice, esto es lo que hay, y yo no voy a hacer otra cosa, pues ni usted, ni nos deja participar a la participación, ni nos ha dejado participar a los vecinos de Corbera. Participación es otra cuestión, es, me voy a sentar con ustedes, cuáles son las intenciones que ustedes consideran que son las más urgentes, y en virtud de los recursos, inventar en los centros y otros, pues, afirmar la función de lo que son las necesidades más imperiosas. Ustedes lo que han hecho es dar publicidad, intentar convencer de sus presupuestos, pero para mí, le repito, aunque conociendo que es un paso adelante, en que se empieza a explicar a los vecinos lo que son los presupuestos, la participación ciudadana, para mí, es otra cuestión. Y para mí también es otra cuestión, intentar escuchar lo que son las propuestas de la oposición, que usted le puede dar para hacer ridículas, ¿o no?, porque cada uno está en su voluntad y quiere aceptarlas como no. Pero, hombre, la difícil de pensar que es que las propuestas de la oposición se hacen para justificar un voto en contra, hay que aliviar de nuestro grupo, no es cierto. Me encantaría poder votar a los presupuestos, pero es que son las oposiciones para votarlas, porque de todas las propuestas que hemos hecho en este hábitico que llevamos a mí, digo que solamente una. Y, hombre, tan tontos, tan tontos lo sabemos, porque alguna puede que tenga sentido. Le recuerdo el IBI, le recuerdo la noción para revisar las subvenciones o para dar subvenciones a las escuelas, lo que es la exclusividad de las escuelas, que, lógicamente, ahora no están dotados, porque se rechazaron. Es un modo de propuestas que nunca se han aceptado. En una izquierda no caiga a ti o ninguna propuesta de la oposición que ustedes hayan aceptado. Posiblemente lo que los necesitan. Esta pinza izquierda, el PSOE izquierdo Díaz, el CEDE, y, por lo tanto, se los lleva a rechazar cualquier propuesta. Y reconozco, y le vuelvo a acusar en este caso a usted, con la fe de su imprensa, un poquito prepotente, en la era y desafiante hacia la oposición. Considero que podría haber echado por tierra, como ha echado la justicia ahora mismo, que yo lo comparto en su argumentación, pero no habrá dicho que respectaba capacidad o que simplemente estaba buscando razones por las que votar usted en contra. Creo que todas las propuestas tienen una justificación y todas son especialmente, igualmente, respetuosas. Nosotros no podemos darle el apoyo que nos pide al Partido Socialista de la Izquierda Unida, porque repito que creo que no se está haciendo, la política más importante sería que no se está haciendo, no se están construyendo unas bases estables para que el presidente de Convera tenga una garantía de futuro. No se han hecho bien los deberes. Gracias. María Teresa, Ana Belén, cuando desee. Bien, yo también agradezco, como dijo Solárez, la larga explicación que nos ha dado el concejal de Hacienda respecto al presupuesto. Casi parecía que estaba ya argumentando su primera intervención, más que una explicación genérica. Bien, por nuestra parte, ya para empezar y para que quede clara la postura de nuestro grupo municipal, del grupo municipal de los EPC, nosotros vamos a votar en contra del presupuesto, porque, bueno, no estamos de acuerdo con el contenido, con lo que se ha presupuestado de gastos y de ingresos, con la línea y con la política que sigue este equipo de Gobierno. Y como ya los calificamos en las distintas comisiones que hubo al respecto, pues nos parecen unos presupuestos escasos y que no cumplen las expectativas ni de los otros grupos políticos ni de los vecinos de Cordera. Así tengo que decir que, tras hacer un estudio de la documentación que se nos entregó y que parece ser que no estaba completa, porque este equipo de Gobierno tuvo que hacer una tercera comisión extraordinaria para dictaminar este presupuesto, el viernes pasado por la mañana hubo dos, una a las diez y acto seguida una a las diez y cuarto, porque parece ser que el expediente del presupuesto municipal estaba incompleto. Faltaban cosas que se metieron ese día, como siempre, deprisa y corriendo a última hora, y me estoy refiriendo y haciendo alusión a la RPT, o a la supuesta RPT, a lo que el equipo de Gobierno llama RPT, y que, por tanto, bueno, pues, todo lo que estuvimos estudiando y que bien se nos aportó en una junta de portavoces y luego se debatió, primero en una comisión informativa ordinaria y luego en la extraordinaria que hubo viernes a las diez, pues parece ser que no estaba completo y, como siempre, el equipo de Gobierno tiene que sorprendernos a última hora con papeles que se nos dieron unas copias el día antes, así por el conserje, y que, bueno, hizo falta esa tercera comisión para, parece ser, completar el expediente, que a nuestro entender, bueno, sigue estando incompleto, puesto que en este ayuntamiento a día de hoy y el parecer de nuestro grupo es que no existe relación de puestos de trabajo. Bien, vamos a lo que es el estado de gastos en sí, ¿no? Nosotros, a raíz de ver el presupuesto, nos pareció que el anexo de inversiones era escasísimo, que de los 541.000 euros que hay presupuestados, el 32% se vaya en una partida de 170.000 euros para un plan de ahorro energético y que el resto de inversiones son escasísimas, son obras que no llegan a los, vamos, 15.000 euros, salvo el plan de aceras, que son 100.000, que me imagino que eran repartidas por el municipio. Y, en fin, nosotros, a la vista de esto, dijimos, bueno, sí, ha habido muchas reuniones con los vecinos, eso sí, una vez redactado ya el presupuesto, que queda muy bien de cara hacer la foto en el periódico, de parroquia en parroquia, pero, claro, yo en presupuesto, si quiero que sea participativo y no quiero participar yo solo, como así ha participado el equipo de gobierno, pues tendré que enseñarlo antes de que sea redactado a las asociaciones de vecinos. Y, claro, yo, a la vista de la inversión y de que había habido tantas reuniones, pues lo que pensé es o los vecinos no han hecho ninguna propuesta, cosa que me sorprende, porque yo he estado muchos años negociando con ellos y sé que son de pedir y pedir y pedir y cada uno pide para su parroquia, o las que se han manifestado no han sido aceptadas. Bueno, así nos contestó el concejal de Hacienda en una de las comisiones de Hacienda que, bueno, alguna cosa había habido de peticiones de saneamiento y cosas así generales, pero que por falta de fondos no se podían acometer. Por tanto, lo de participativos, yo ya digo que poco participativos han sido cuando los únicos que han participado aquí es el PSOE e Izquierda Unida, los dos grupos del equipo de gobierno. Y de Izquierda Unida, la verdad, veo poca participación también. Porque, fíjense, ni siquiera se ha contemplado una partida para dotar de presupuesto al plan contra la violencia de género que se aprobó en este ayuntamiento a raíz de una moción presentada por Izquierda Unida. La aprobamos por unanimidad que se iba a hacer un plan de violencia de género. Nosotros le preguntamos al concejal de Hacienda en la primera comisión que hubo de Hacienda si había alguna partida específica destinada a la violencia de género. Nos dijo que no lo sabía, que específica no, o si podía haber algo contemplado en otras partidas de Mujer e Igualdad y nos dijo que en principio no. Entonces, fíjense, no hacen caso ni a la otra parte del equipo de gobierno porque está muy guapo venir aquí y aprobar las mociones por unanimidad pero luego nos olvidamos de lo que aprobamos. Entonces, en cuanto a los gastos, como iba diciendo, nosotros hicimos una serie de propuestas que, bueno, ya está, las explicó el concejal en su intervención. A mí me... Yo agradezco que explique lo suyo y lo nuestro, pero yo voy a explicarlas como nosotros las explicamos en la comisión y desde nuestro punto de vista. Nosotros pedimos un parquímetro gratuito en el aparcamiento Armando Palacio Valdés porque, sencillamente, ese estacionamiento que hay ahí y que el ayuntamiento costeó, costeó el asfaltado del mismo y la creación del mismo, tenemos que recordar que se hizo una finca privada. Es decir, el terreno no es municipal, con lo cual, bueno, es una cosa temporal, pero que el ayuntamiento se comprometía a pagar y el espíritu de todo aquello, y lo digo porque yo lo viví, porque en mi etapa de gobierno, a finales de nuestra etapa de gobierno, mantuvimos muchas reuniones con los que hoy forman parte de Apimec y que en aquel momento se estaba formando esa asociación, pues muchas reuniones para que ese aparcamiento se crease, porque ese aparcamiento lo pidieron los pequeños comerciantes de Las Vegas. Y, claro, lo pedían porque es cierto que en Las Vegas y sobre todo en lo que es el núcleo comercial, que está muy próximo a ese aparcamiento, pues es que era escasísimo el aparcamiento. Entonces, ellos veían que una forma de fomentar las ventas de sus pequeños comercios era dotar a la zona de aparcamiento, por lo menos en el horario comercial. ¿Y qué pasa? Pues que a día de hoy ese estacionamiento no está sirviendo para el origen en el que fue pensado, es decir, el espíritu era que hubiese, bueno, pues aparcamiento para vehículos y que el pequeño comercio se beneficiase de ese aparcamiento. Y a día de hoy, como ya expusimos, y lamentando mucho que haya mucha gente en Las Vegas que no tenga garaje propio, pues por cómo está hoy la economía, ya digo que lo lamentamos mucho, pero que a día de hoy ese aparcamiento está sirviendo de garaje abierto para los vecinos que viven en torno al aparcamiento, porque es que día tras otro las personas y casi las personas jóvenes vamos casi todas a hacer la compra en coche, pues de diez veces que intentas aparcar en el centro de Las Vegas en ese aparcamiento encuentra el sitio una y da gracias. Por lo tanto, hay vehículos permanentemente aparcados ahí todo el día. Y claro, nosotros decíamos nos parece muy bien que esto sea así, pero fuera el horario comercial y pedíamos ese parquímetro gratuito que controlase y limitase el tiempo de estacionamiento en ese aparcamiento solo durante el horario comercial, es decir, de nueve a ocho de la tarde o incluso podía reducirse un poco más de diez a dos y de cuatro a ocho, algo así, para que así, bueno, pues sirviese eso, para beneficiar un poco al pequeño comercio local. el concejal tras haberse hecho antes de nuestras propuestas varias por parte del foro y del PP, ya había contestado en la comisión que claro, era muy fácil hacer propuestas de gasto, pero que claro, él del capítulo uno y dos no tenía de dónde sacar. Entonces, nuestro grupo, como fue el tercero en intervenir, le dijimos, mire, nosotros le vamos a hacer la propuesta de gasto, pero también le vamos a dar la contrapartida de donde usted lo puede sacar. De las cuatro propuestas que hicimos en la comisión, las cuatro contrapartidas a reducir precisamente han sido siempre del capítulo uno, que es el capítulo del personal, o del capítulo dos, que es de gasto corriente. Concretamente, para esta propuesta le dijimos al concejal que, hombre, nosotros, como un pequeño grupo que somos, no teníamos los medios adecuados para saber el coste de esta medida que proponíamos, pero que simplemente proponíamos que se rebajasen como contrapartida, que se disminuiese el gasto en el número de juntas de gobierno que se están realizando en este ayuntamiento. Y lo digo por lo siguiente, porque las juntas de gobierno que se realizan en el ayuntamiento de Corvera, en este ayuntamiento siempre ha habido juntas de gobierno local, porque ese órgano tiene una serie de competencias y tiene que tomar una serie de acuerdos, pero siempre vinieron haciéndose cada 15 días, hasta nuestro gobierno, hasta el año 2011, las juntas de gobierno local, bueno, venían siendo cada 15 días, bueno, la última temporada había alguna más, pero a ver, lo que no entendemos es que una vez que miramos el contenido de las juntas de gobierno local, que nos las proporcionáis en cada pleno, hoy vienen los últimos anuntos debatidos, vemos que, bueno, que esto se puede rebajar, porque es que el 90% del contenido de la junta de gobierno local son daciones de cuenta, daciones de cuenta que luego vuelven a venir al pleno, o sea, que nosotros las vemos una vez, pero los concejales como Rafael Alonso, de que bueno, Rosa, que forman parte de la junta de gobierno local, bueno, pues es que las ven dos veces, entonces, propusimos que se rebajasen a la mitad, es decir, que oye, si estamos tan mal de presupuesto, tan necesitados y no se veía dónde rebajar, que se rebajase a la mitad el número de juntas de gobierno que se hacían, esto supondría un ahorro anual mínimo, porque hay concejales que están liberados y que no cobran por asistir a las mismas, pero hay otros del equipo de gobierno que sí cobran, es el caso de Rafael Alonso, de Enrique Bueno y de Rosa Rodríguez, entonces, rebajando el número de juntas de gobierno se conseguiría un ahorro, en vez de hacer cuatro al mes, se harían dos, se conseguiría un ahorro de casi tres mil euros anuales, yo creo que bueno, era una medida que tanto fue rechazada en la creación del parquímetro gratuito, alegando el señor concejal que bueno, que eso ya lo tenían en mente, que hay un plan estratégico comercial que no sabemos para cuándo se aprobará, si depende del apartamiento, de la plaza, cuatro estaciones y otras cuantas cosas que ha dicho usted, yo creo que ni en esta legislatura, pero bueno, nosotros pedíamos la medida para allá porque creemos que es necesario incentivar ese pequeño comercio y fue rechazada tanto la medida como el que se rebajase el número de juntas de gobierno como contrapartida, ni una cosa ni la otra, es decir, se mantiene el gasto en juntas de gobierno local, en dietas, asistencias a las juntas y no se aprueba la medida de fomento del pequeño comercio a través de ese control y limitación del estacionamiento en ese aparcamiento. Bien, propusimos otra partida que era crear una partida de gasto destinada completamente a emprendedores por lo siguiente, a día de hoy la tasa de paro es elevadísima tanto a nivel nacional como en Corvera, entonces nosotros creímos que había que sensibilizarse con las personas que están en paro y está como única vía casi a la gente que está en paro porque es muy difícil encontrar hoy empleo, pues a veces casi la única vía de salir del paro suele ser el autoempleo por lo menos hoy en día. Entonces propusimos que se crease una partida una partida para emprendedores y tengo que decir que proponíamos una partida de 12.000 euros como no puede ser de otra manera dijimos de dónde podía rebajar el equipo de gobierno esos 12.000 euros y sencillamente las cuentas eran muy fáciles el actual equipo de gobierno está pagando está pagando y no sabemos si tiene intención de continuar porque el concejal nos dijo que puede que sí puede que no bien, está pagando una productividad al puesto mejor retribuido de este ayuntamiento que es el puesto de secretario general que tiene un salario anual de casi 70.000 euros son 69.000 y pico pues le está pagando una productividad trimestral de casi 3.000 euros al trimestre es decir casi 12.000 euros anuales un salario de 70.000 euros anuales pasa casi a los 81.000 82.000 a nosotros a nosotros nos parecía tan exagerado porque bueno una productividad una persona a un puesto que tenga poca retribución pero a uno que cobra 70.000 euros anuales nos parece que la productividad de 3.000 euros perdón de 3.000 euros trimestrales podía suprimirse como en total nos dan 12.000 euros de productividad para ese puesto dijimos suprimas esa partida y creese una en beneficio de los emprendedores de hecho le dimos vía libre al equipo de gobierno para que él mismo realizase pues unas bases para repartir ese dinero entre los emprendedores que se presentasen cada año pues tengo que decir que también fue rechazada la propuesta en la primera comisión no se nos dio explicación en la segunda sí se nos dijo que eso de emprendedores iba a estar también contemplado en ese plan estratégico comercial como ya le explicamos al concejal de Hacienda nada tiene que ver el que se cree una empresa porque ya le puse un ejemplo es que un emprendedor puede ser pues un nuevo ganadero en Grandellana y ese ganadero que se va que se quiere que quiere emprender una empresa y ponerla en marcha como ganadero y mollera de arriba como ejemplo que puede ser cualquier otro tipo de empresa es que no tiene nada que ver con el pequeño comercio de Las Vegas y por tanto no entendemos que se nos quiera colar que casi parece hasta un robo de idea uy ya lo teníamos pensado y lo íbamos a meter en el plan estratégico comercial oiga pero si es que no tiene nada que ver bueno pues fue rechazada la medida de gasto y también fue rechazada la medida de rebajar gasto es decir de suprimir esas productividades de hecho como ya digo una vez preguntado el concejal nos contestó en la comisión a la pregunta de si se iba a mantener esa productividad tan amplia y con un salario también con un puesto también retribuido para el año 2013 y nos dijo puede que sí puede que no entonces en esas estamos entonces a mí me sorprende cuando él dice que no tiene cuando el concejal de Hacienda nos dice que claro que es que no tiene donde rebajar en el grupo 1 o en el grupo 2 pues mire la productividad creo que es del grupo 1 y el número de juntas de gobierno y las dietas de asistencia a esas juntas es del grupo 2 de gasto corriente ya le dimos dos partidas bien continuando con las propuestas de la USPC nosotros bueno porque esto ya es es sangrante hay que ponerse en la piel de los vecinos de Fafilán nuestra tercera propuesta como no podía ser otra era que por favor dejasen de hacer el ridículo presupuestando 20.000 euros para la urbanización de Fafilán cuando todos sabemos que el proyecto era de 400.000 y claro faltan 380.000 y queda muy guapo poner ahí 20.000 que es el 5% que se comprometía al ayuntamiento a presupuestar quedando el otro 95% pendiente de que lo presupuestara el Principado en su plan de obras y servicios que parece ser que ha suprimido que lleva dos años el dinero por ahí sin aparecer y yo no sé si es que piensan ustedes hacer magia para que aparezca este año ojalá venga pero claro si no viene la parte del Principado pues Fafilán se queda sin acometer y es una obra que aprobamos aquí todos por unanimidad hace como mínimo ya dos años o sea que llevan dos o tres esperando entonces bueno para qué vamos a presupuestar esos 20.000 o lo presupuestamos todos o es que sinceramente esto no vale para nada es como decir sí estoy de acuerdo hay que hacerlo pero al final no pongo el dinero con lo cual pues no sirve para nada la conclusión es que seguramente este año los vecinos de Fafilán tengan que seguir esperando por esta obra como contrapartidas a este gasto pues ya le habíamos dicho que rebajase esa partida de ahorro energético que a nosotros hombre en un ayuntamiento que tuviera dos o tres millones de inversión bueno pues 170.000 en ahorro energético nos parecería a lo mejor hasta bien pero claro cuando se lleva el 32% de la escasa inversión que va a haber este año pues nos parece un poco sangrante ya sabemos que cada euro que se invierte en ahorro energético repercute al final en dos o tres euros el día de mañana pero a lo mejor es que no estamos para hacer estas cosas ahora también habíamos propuesto para bueno incrementar o por lo menos destirar una partida considerada la Fafilán porque seguramente ese presupuesto de 400.000 euros de Fafilán se vería muy rebajado si se piden ofertas hoy en día viendo que no hay obra para las empresas privadas entonces le pedíamos también que suprimiesen la plaza de técnico de administración general que crearon el año pasado a nuestro entender de forma ilegal puesto que el año pasado no se permitían crear plazas nuevas desde que el PP llegó al gobierno hicieron un decreto por el cual no se podían crear plazas nuevas y aquí se creó la de técnico de administración general que sigue presupuesta a día de hoy con 36.000 euros y que está vacante que no ha sido ocupada por nadie entonces pedíamos que se rebajase ese gasto o que se rebajase la de arquitecto porque a día de hoy nos estamos viendo que no hay prácticamente obra que no se construye que los escasos asuntos que estamos tratando en las comisiones informativas de urbanismo no van más allá de cambios de licencias por cambio de titularidad y cosas así y que bueno son escasas las obras que tiene que informar ahora mismo un arquitecto entonces como estaba vacante también pues proponíamos que se recortase ese gasto ni fue aceptada la propuesta de destinar dinero a Fafilán a pesar de que con muy buenas palabras el concejal siempre contesta que está de acuerdo con nosotros pero al final no hay partida presupuestaria que sustente esa idea por lo tanto Fafilán pensamos que un año más quedará sin urbanizar y por último la cuarta propuesta de la OSPC era el que no se nos suprimiese porque vamos a ver en este presupuesto parece que el único recorte que ha tenido a bien realizar el equipo de gobierno es el de suprimir concretamente creo que es del grupo 2 de gasto corriente el suprimir los 600 euros que cada grupo municipal tenía asignado desde hace no sé cuántos años porque esto yo desde que soy concejal siempre lo han cobrado los distintos grupos municipales bien pues el único recorte que se ha hecho en el presupuesto respecto al año anterior es casi este el suprimir los 600 euros de los grupos municipales un gasto que no va más allá de los 3.000 euros anuales es que 50 euros mensuales por cada grupo a mí me parece insignificante comparándolo con el salario del señor Iván Fernández con el salario del señor Magadán y con el salario del alcalde que son los tres concejales que tienen dedicación exclusiva en este ayuntamiento es decir que están liberados entonces bueno como proponíamos que se mantuviera ese gasto y como el concejal además dijo una frase muy bonita que hoy ha vuelto a repetir y es que había que dar ejemplo dijo los concejales tenemos que dar ejemplo hombre yo cuando alguien que tiene un sueldo de más de 30.000 euros me dice eso pues yo no me queda otra cosa que contestarle oiga empiece por usted mismo lógicamente usted y dos miembros más del equipo de gobierno tienen tres buenos salarios pues si quiere recortar gasto en lo que va destinado a los concejales empiecen por dar ejemplo ustedes mismos y rebájense el salario y la cuenta era muy sencilla si el total de gasto que suponemos los cinco grupos ojo que el PSOE y la Unidad también cobraban este dinero lo cobrábamos todos eran tres mil euros totales al año entre tres liberados fíjense solo tenían que rebajarse ustedes al año mil euros lo que no le supone al mes más de 70 euros mensuales cada uno de los concejales liberados por tanto dijimos bueno pues si a él le parece que los grupos municipales podemos asumir esos 50 euros al mes entre todos pues asuma usted sus 70 y así que éramos todos contentísimos y no tiene que tocar lo de los grupos municipales porque mira usted viene de un partido grande que seguramente tenga otras fuentes de financiación pero las de los partidos pequeños como el nuestro pues son bastante escasas y ese dinero pues para fotocopias llamadas de teléfono etcétera pues nos venía muy bien con lo cual nosotros el rebajar esa partida sinceramente que bueno que al final se va a rebajar porque como tienen ustedes los votos necesarios para ello pues no nos queda más que aguantarnos pero creemos que es un intento de estrangular la labor sobre todo de los pequeños grupos políticos de los que de los que formamos parte de este ayuntamiento como grupos pequeños y que tenemos escasos recursos bien el concejal también tuvo a bien rechazar la propuesta de mantener el gasto y también la de reducirse como no ellos sus respectivos salarios entonces a la vista de todas estas cuestiones desde la OSPC pues pensamos bueno no se ha dictado ninguna propuesta ahí tengo que decir que como que también proponíamos que se subiese un poco la partida destinada al puesto de interventor porque llevamos muchos años en este ayuntamiento sin interventor o sea sin un habilitado nacional que ocupe el puesto de interventor y sin menospreciar para nada el trabajo que está haciendo la interventora occidental la Rosa que ya digo está haciendo un excelente trabajo nosotros en eso coincidimos con el equipo de gobierno pero bueno creemos que hay responsabilidades en ese puesto que debería asumir alguien algún habilitado nacional y como el equipo de gobierno actual tuvo a bien el año pasado rebajar el salario de esa plaza nosotros creemos que con la malsana intención de que nadie venga a pedir la plaza pues dejaron el salario en 45.000 euros nosotros tenemos que decir desde la OSPC como no puede ser de otra manera que 45.000 euros son suficientes para cualquier puesto de trabajo o sea nosotros consideramos que es una plaza bien retribuida pero claro en este ayuntamiento hay tres habilitados nacionales que son los que ocupan el puesto de secretario general tesorera municipal e interventor el interventor lleva años vacante el año pasado pasó de un sueldo de 60 y pico mil euros se rebajó a 45.000 como una medida de ahora y claro la OSPC dijo mira esto solo se hace para que nadie venga a ocupar la plaza pasó el año completo y evidentemente nadie solicitó la plaza de Corvera porque no se puede entender que los otros dos habilitados nacionales tengan unas retribuciones de 70.000 euros el puesto de secretario general y 62.000 euros el puesto de tesorera entonces ¿cómo es posible que el interventor que es uno de los que más responsabilidad tiene en este ayuntamiento y como mínimo la misma o más que la tesorera y la misma o más que el secretario general tenga un salario de casi 30.000 euros menos a nosotros nos parece inexplicable y la única explicación que encontramos es que no se desea que ese puesto se cubra entonces sí pedíamos que se equiparase al resto de habilitados y esa medida creo que también ha sido rechazada ya nos dijo el señor Iván que si algún interventor no venía al puesto por falta de por tener un salario bajo pues quedara con ellos que no había problema en subirlo pues si no hay problema en subirlo presupuestese ya y así nadie tiene que andar llamando al equipo de gobierno para pedir pues venir por un poco más de dinero hay gente que consulta las plazas y si el salario no le interesa porque desde luego aquí hay una hay una desigualdad absoluta entre los habilitados nacionales pues ya no vienen no le van a llamar a usted ni a nadie del equipo de gobierno para pedir más salario y bien dicho todo esto como no puede ser de otra manera nosotros vamos a votar en contra del presupuesto no solo en contra de lo que es este apartado yo no sé si la intención del equipo de gobierno es debatir aquí lo que es el presupuesto general luego las bases de subvenciones y demás en el apartado correspondiente la plantilla en el apartado correspondiente o damos ya una visión general porque tenemos vamos a ir punto a punto punto a punto bien porque respecto a las bases de subvenciones también tenemos cosas que decir a la relación de puestos de trabajo que ya digo no existe a día de hoy en el ayuntamiento de Corvera precisamente se está negociando ahora mismo con las secciones sindicales también tenemos cosas que decir y luego para acabar pues queremos manifestar lo siguiente que en conclusión vamos a votar en contra del presupuesto en contra de todos los puntos que vienen recogidos hoy es que yo el resto a ver lo veo como parte del presupuesto la plantilla las bases de subvenciones y las bases de ejecución y la repetir son parte del presupuesto por tanto vamos a votar en contra de todo como resumen tengo que decir lo siguiente el PSOE cogió un ayuntamiento saneado un ayuntamiento sin pufos unas cuentas heredadas sin deudas las facturas que la OSPC dejó o la situación económica que la OSPC dejó en este ayuntamiento era un ayuntamiento saneado es más un ayuntamiento con superávit las facturas estaban pagadas al día con 40-60 días se pagaban los proveedores a un mes a los dos meses dejamos en el banco más de 3 bueno más no 3 millones y medio de euros de los cuales tengo que decir que a día de hoy hoy es 26 de febrero hoy finaliza el último depósito que ha hecho este ayuntamiento que como ya se sabe pues para que generen unos intereses para tener unos ingresos de intereses bancarios pues con el dinero líquido que tenemos lo solemos meter en depósitos a plazo fijo para que generen intereses y hoy 26 de febrero precisamente cumple el último que hay depositado porque se nos da cuenta precisamente en este pleno y la cantidad fíjese es superior todavía a la que nosotros dejamos hoy cumple el plazo de los 4 millones 200 mil euros que el ayuntamiento tiene depositados en la caja rural de Asturias generando a su vez los respectivos intereses entonces con un ayuntamiento con superávit heredado con superávit y que continúa teniendo superávit al contrario tengo que decir que la mayoría de ayuntamientos no solo de Asturias sino del país con una liquidación positiva del ejercicio 2010 que dejó aprobada y cerrada la USPC con una liquidación positiva que aprobó este equipo de gobierno respecto al año 2011 que creo que tengo que recordar fue gobernado la mitad por la USPC y la mitad por el equipo entrante con una liquidación que está todavía sin aprobar pero de la cual ya nos han dado un avance en este mamotreto que supone el presupuesto un avance de liquidación del 2012 con el estado de ejecución del 2012 cerrado bueno supongo que a la fecha de entrega de toda esta documentación pero que ya se ve que va a ser positiva como mínimo en los 600 mil euros que aquí se que aquí se que se ven ya porque es la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos y que nosotros creemos que seguramente va a ser de bastante más y que rondará el millón de euros ojalá pues tenemos que decir que además con una subida de impuestos aprobada por este equipo de gobierno para el año 2013 consideramos que con todos estos antecedentes el presupuesto que el equipo de gobierno hoy nos presenta no cumplen las expectativas ni de los distintos grupos municipales ni de los vecinos y lo calificamos como escaso y raquítico y por tanto vamos a votar en contra nada más muy bien muchas gracias por el gobierno defiende la postura consejero bien voy a empezar por orden yo creo que pasamos la nota el gobierno porque si esto es todo lo que tiene que decir la oposición lo respetamos como no podía ser de otra manera ya lo dije en mi primera intervención pero yo creo que además viniendo de donde venimos de unos presupuestos del año 2011 prorrogados porque aquí parece que presupuestos hubo siempre y no fue así en el año 2011 los presupuestos estaban prorrogados por lo tanto hoy parece ser que Corbera tendrá presupuestos con los votos del gobierno y con la posición en contra de la oposición perfecto está en su legítimo derecho la oposición de hacer y decir lo que estimo oportuno pero yo me ratifico en lo que dije sin faltar el respeto a nadie me parecen excusas partidistas para esconderse tras las mismas y votar que no porque votar que sí al presupuesto pues parece que es algo prohibido para los partidos de la oposición yo estuve aquí en la oposición siete años y al menos una o dos veces los presupuestos me astuve digo me astuve porque no quiero equivocarme si algún año lo voté a favor estando en la oposición no quiero equivocarme por eso no lo afirmo pero que me astuve una o dos veces seguro y mi grupo conmigo porque era lo que tocaba en aquel entonces pero bueno ahora lo que toca es oponerse dice el el partido popular y vuelve a decir lo mismo del comedor social no voy a discutir más porque partimos de la base que hay que ayudar a las personas que lo necesitan pero nosotros queremos que la gente si puede ser que coma en su casa así de sencillo o así de crudo sin más acritud y sin más afán de enfrentamiento la subvención a los grupos aquí se dijo que se asfixia y que se castiga a los grupos políticos rotundamente falso lo vuelvo lo vuelvo a decir no va a ningún sitio ese dinero y se puede demostrar fácilmente porque son 50 euros al mes si ninguno de los partidos políticos aquí presentes se nos va la vida en esos 600 euros pero bueno si se quieren agarrar a eso agárrense respecto a a foro voy a empezar siguiendo un orden pero me lo voy a saltar al principio porque voy a empezar por cómo acabó la señora portavoz de foro regalándome los calificativos de prepotente altanero y desafiante eso está en el acta lo apunté lo digo porque no pasa nada es el fragor del del debate y yo sé que hay enfrentamientos políticos y que no es nada personal pero luego que no se coja la bandera aquí del respeto y de y de y de la ser inmaculados cuando se cierra una intervención espetando al portavoz ponente de este orden de este punto del orden del día los términos de prepotente altanero y desafiante nada más lejos de mi intención y yo creo que nada más lejos de la realidad pero bueno hacer esa apreciación lo que no puedo asumir es que se diga como dijo foro y también lo dijo foro USPC que aumentamos la presión fiscal a los vecinos los impuestos y las ordenanzas y las tasas o se congelaron algunos o se actualizaron el IPC y no se subió el IVA no se subió el IVA porque si se hubiera subido el IVA hubiéramos recaudado 120.000 125.000 euros más y tendríamos dinero para hacer algunas de las cosas que ustedes planteaban hacer el plan de empleo el puente del pidre hacer el plan de emprendedores los parquímetros y nos hubiera sobrado entonces por favor no digan ustedes cosas que no son que no incrementamos la presión fiscal que aquí la presión fiscal lo dijimos en el momento en el pleno de aprobar las ordenanzas las tasas y los precios públicos toda la vida se actualizó el IPC y mire ahí sí que lo digo sin miedo a equivocarme estando en la posición votábamos todos a favor de esa propuesta nunca por encima del IPC nunca por encima del IPC si en algunos momentos puntuales en algunas figuras tributarias sea impuestos o sean tasas o precios públicos se congelaban perfecto incluso en el año 2008 bajamos el tipo del IPI porque el ayuntamiento es un conjunto se lo podía permitir pero decir que incrementamos la presión fiscal es mentir es mentir porque hacemos lo que toca en cada momento para mantener la calidad de los servicios o eso o rebajamos los impuestos no se recauda nada y cerramos los servicios públicos entonces nos dicen que recortamos porque no hay que engañar a la gente a la gente hay que decirle de donde sale el dinero y la gente hay que decirle que el dinero de sus impuestos está bien invertido en unos servicios públicos de calidad que presta este ayuntamiento por lo tanto es falso que aumentamos la presión fiscal eso es falso continuaba el foro diciendo que no sentamos las bases que sirvan para asegurar una garantía de futuro de este ayuntamiento hombre yo creo que sí y los datos están ahí el presupuesto del 2013 de este año son 12.300.000 euros de ingresos y 12.300.000 euros de gastos ¿de dónde veníamos? en el año 2009 un presupuesto de 13,9 millones de euros o sea que ya hemos bajado respecto al 2009 y en el año 2010 17.600.000 euros aquello sí que era una barbaridad y aquello sí que era no garantizar ni el futuro ni tan siquiera el presente de aquel entonces del ayuntamiento y de este municipio porque aquellos presupuestos eran de mentira estaban inflados así lo dijimos en su día y lo volvemos a decir hoy además con la tranquilidad que el tiempo nos ha dado la razón estaban inflados y no se podían sostener ni sustentar luego dice que se reduzcan los gastos corrientes y el gasto de personal el gasto personal se puede decir que si las productividades famosas esas o los sueldos de los liberados que está muy bien pero mire las productividades en este ayuntamiento se redujeron un 17% con este gobierno y los sueldos de los liberados un 40% que se podía haber suprimido más y se podía haber reducido más pues sí pero es que decirnos ahora los que la legislatura pasada gastaba más de 260.000 euros en sueldos y ahora que ahorramos 102.000 103.000 euros cada año que en la legislatura son 400.000 euros decirnos que recortemos más pues yo creo que la gente tiene memoria la gente tiene memoria porque además estamos haciendo lo que dijimos en la oposición que íbamos a hacer algunos lo dijimos aquí en los plenos ahí están las actas lo decíamos en la calle lo decíamos en medios de comunicación algunos incluso hasta lo escribieron no sé si incluso en su programa electoral que se iban a reducir drásticamente y que iba a haber tres concejales liberados que son los que hay ahora que yo parte de la base que a la gente a los vecinos les pueda parecer que es mucho les pueda parecer que es poco y les pueda parecer que es lo justo pero es impepinable que son 102.000 euros al año menos que la legislatura pasada que supone un ahorro de más de 400.000 euros al año en toda la legislatura eso es impepinable y eso es innegable no es que lo diga yo es que lo dicen los números sin las partidas presupuestarias por lo tanto el otro la otra manera de reducir en gastos de personales o despidiendo gente o rebajando sueldos bueno yo le decía a la interventora antes de empezar ahora leí en ahora en en por internet que Cataluña iba a quitar media paga de junio y media paga de diciembre este gobierno ha presupuestado las dos pagas para los trabajadores municipales ya no ser que nos obliguen o nos impongan como nos obligó el año pasado el gobierno eso no lo vamos a tocar que se nos diga cuál es la propuesta para reducir gastos de personal y reducir gastos corrientes con la subida del IVA con la subida del IPC y con la subida de los costes de la energía que algunos incrementan por encima del IPC como el caso de la energía de la luz pues es que no se puede a no ser recortando recortando salarios por lo tanto yo creo que sí que estamos garantizando el futuro de este ayuntamiento y hemos aquilatado el presupuesto a la verdadera realidad de este ayuntamiento en el año 2009 eran 13.900.000 euros en el año 2010 17.600.000 dice que se engaña a los vecinos de Fafilad mira a los vecinos de Fafilad no les engañamos les decimos la verdad porque engañarles sería decirles otra cosa es más en estas reuniones que hicimos de explicar los presupuestos ahí estaban en Trasona vecinos de Fafilad se lo explicamos y fueron los primeros en entenderlo fueron los primeros en entenderlo estaba el concejal de obras en esa reunión acompañándome que puede dar fe que lo que estoy diciendo es cierto por lo tanto no ni estamos engañando a nadie y por lo menos la USPC plantea cómo financiar esa obra que dice oye pedimos un nuevo crédito que es discutible Foro no dice cómo Foro dice que se haga pero no dice de dónde quitar o de dónde poner y puede decir que quitamos todos los sueldos de los concejales pero no llega ni para cambiar las aceras no llega ni para cambiar las aceras porque no podemos hacer demagogia con un tema tan serio como este luego hice y dijeron que eran unos presupuestos participativos que se congratulaba de que fuera la primera vez que estábamos en contacto con los vecinos con todo con todo el respeto del mundo ha vuelto a errar en esa afirmación es la segunda vez que lo hacemos el año pasado lo hicimos presupuestos participativos en contacto con todas las asociaciones de vecinos el año pasado hicimos nueve reuniones este año siete reuniones en total y dice que es que vamos lo dijo también la OSPC es que vamos con los presupuestos y que no les damos opción a los vecinos de aportar nada falso porque si algo decimos es que cuando vamos a esas reuniones de los vecinos que lo que queremos es escuchar a los vecinos más que los vecinos nos escuchen a nosotros y si no llevamos nada decimos que vamos a hacer propaganda y si llevamos el borrador del presupuesto que es que ya vamos con todo vendido oiga es que es actuar actuar con seriedad lo que hemos hecho ir con el borrador del presupuesto que hasta hoy no se aprobará inicialmente y decirles y explicarles esto es el presupuesto cubre estas necesidades que muchas de las necesidades de las parroquias y de los barrios ya vienen cubiertas en esos presupuestos porque estamos en permanente contacto con las asociaciones de vecinos en permanente contacto no nos hacen falta ni los presupuestos ni nos hace falta nada excepcional estamos en permanente contacto con el territorio y con las personas que configuran este consejo y con el movimiento asociativo por lo tanto que no se nos quiera dar lecciones de participación ni se nos diga que eso es de cara a la galería porque es rotundamente falso lo hacemos por una profunda convicción de participación y de transparencia continuaba luego la USPC diciendo que empezaba el presupuesto como lo acababa diciendo que los presupuestos son escasos y que por eso iban a votar en contra en prensa los llamó raquíticos hombre los presupuestos a ustedes pueden parecer raquíticos si es cierto que no son 17.600.000 euros como usted aprobó en el año 2010 pero son unos presupuestos de verdad porque miren por el final todos tenemos memoria y la gente tiene memoria y todos tenemos pasado en el año 2010 hubo un debate parecido a este aprobando los presupuestos del 2010 un poco más tarde era mayo hoy estamos a finales de febrero y por aquel entonces a la finalización del pleno el entonces alcalde el que marchó el que no tomó el acta de concejal ni tan siquiera pues dijo a su juicio las aproximadamente dos horas de debate constataron que el portavoz del PSOE Iván Fernández o sea yo miente con descaro y que el de izquierda anida Enrique Bueno no se entera de lo que tiene entre manos eso nos regalaba el anterior alcalde de esta corporación y por qué me decía que mentía con descaro al portavoz del PSOE pues porque me atrevía a decirle que todo el mundo sabe que la construcción está parada y que las cuentas que nos presenta Moro prevén un incremento del 587% en el capítulo de licencias de construcción a nosotros nos gustaría que fuera así pero esos ingresos no se van a producir durante 2010 los presupuestos están inflados en más de 4 millones y medio de euros Moro lo sabe y nos quiere engañar pero el tiempo pondrá a cada uno en su sitio que cada uno saque su propia conclusión de dónde nos puso el tiempo a cada uno pero decir que los presupuestos son raquíticos es compararlo con unos presupuestos de 17 millones 600 mil euros y presupuestar 4 millones y medio de euros para impuestos y tasas de construcción y luego que no se recaude ni el 10% de lo que se presupuesta eso es engañar porque el papel lo aguanta todo pero yo creo que no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos ni engañar a los vecinos y por lo tanto esa crítica yo la recibo con todo el gusto del mundo porque si no hacer unos presupuestos inflados es hacer unos presupuestos raquíticos pues esa es su forma de decirnos que estamos haciendo unos presupuestos que son ciertos porque los suyos serán mentira se lo dijimos en el 2010 y el tiempo nos demostró que no nos equivocábamos y que nos decía el año pasado también porque esto no nos suena nuevo esto fue en el 2010 estando en el gobierno en el 2011 a finales del año anterior cuando aprobamos el presupuesto del 2012 decía usted que los presupuestos estaban tengo el acta tan recortados tan a la baja tan a la baja que no me creo que sean reales me temo que al final de año van a quedar muchas facturas sin pagar nuevamente se equivocó usted no solo no pagamos sino que pagamos a 27 días somos el ayuntamiento de Asturias que más pronto pagamos de como le he dicho de toda Asturias por lo tanto yo creo que sus críticas y por eso le digo que suenan excusas porque ya me suena los decía lo mismo y hacía lo mismo estaba en la posición que estaba en el gobierno luego decía del anexo de inversiones que le parecía escaso si en el año 2009 y en el año 2010 este ayuntamiento consigo como concejal de Hacienda con usted como concejal de Hacienda no se presupuesto ni un euro ni un euro para inversiones con fondos propios era todo el plan E o el plan A que eran 6 millones de euros y ahí enlazo con como fue eso que es sangrante lo que estamos haciendo con los vecinos de Facilán oiga lo que es sangrante es sumarse al carro ahora y después de haber tenido 6 millones de euros no haber hecho nada porque hay que decir aquí una cosa cierta porque es que a día de hoy el ayuntamiento todavía no tiene ni los terrenos para hacer las obras ni los tenían en el 2010 ni los tenían en el 2011 ni los tenían en el 2012 que es muy difícil conseguir los terrenos porque hay que decirlo a la gente hay que decirlo a la gente se actúa sobre terrenos privados y todavía no son de titularidad municipal ni tan siquiera tenemos el permiso para actuar sobre ellos ni lo había en el 9 ni en el 10 ni en el 11 ni en el 12 ni lo hay ahora estamos peleando 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 pero hay un conflicto con los propietarios de esos terrenos que nos hace muy difícil acceder a los mismos y eso lo saben los vecinos porque se lo explicamos de primera mano en las reuniones esas que ustedes dicen que no sirven para nada pero no nos diga que es sangrante olvidarnos de los vecinos de Fafilán cuando usted tuvo 6 millones de euros y no tuvo a bien acordarse de ellos tan siquiera un poquito los gastos de igualdad se lo dije en comisión informativa hay una partida que se mantiene respecto al año anterior y una partida de gastos diversos que se duplica en gastos de servicios sociales precisamente para poder dar encaje a esas partidas o a esos proyectos que suplementen algo que está en los presupuestos por lo tanto no quiera usted pues que si estamos que si Izquierda Unida que si el PSOE que si para aquí que si para allá ese plan de igualdad se harán las medidas de las posibilidades del ayuntamiento y las posibilidades presupuestarias están ahí y luego dice el aparcamiento este gobierno ha tenido mucha mala suerte con lo que nos encontramos de la legislatura pasada porque el aparcamiento de la entrada de Las Vegas de la calle Armando Palacio Valdés usted dijo que lo dejaron todo hecho y que lo dejaron ya vamos para entrar allí en comisión informativa que ya lo habían hablado hoy con con los con los ciudadanos con los comerciantes y yo recuerdo que incluso cuatro o cinco meses antes de la campaña electoral además estamos aquí las personas que nos encargamos directamente de ese reparto comercio a comercio por los locales de Las Vegas repartiendo un proyecto que se llamaba Objetivo 200 que consistía en crear 200 plazas de aparcamiento en Las Vegas y 123 en la plaza cuatro estaciones 40 en la calle Armando Palacio Valdés y otras 40 aproximadamente en la confluencia de la calle Unión con Leipoldo Alas y nadie nos creía y decíamos que estábamos engañando en aquel momento nadie decía no, eso ya lo tenemos y lo tenemos muy avanzado en aquel momento decían que éramos unos mentirosos ahora que gobernamos que empezamos a asentar las bases para que ese programa ese proyecto de Objetivo 200 sea una realidad porque un aparcamiento ya está hecho el proyecto para el otro ya está redactado y está en posesión de este ayuntamiento y el convenio de la plaza cuatro estaciones también está en poder de este ayuntamiento dentro del plan general se nos dice que ya se dejó hecho pues mire no lo podemos compartir como no podía ser de otra manera y además yo creo que estamos discutiendo de esto que son cuestiones que pueden ser importantes pero que dentro de lo que es un debate amplio y genérico de un presupuesto si es esto de lo que tenemos que debatir bienvenido sea porque querrá decir que el gobierno estamos haciendo las cosas las cosas bien en términos generales y que eso que algo tienen ustedes que decir para agarrarse a ello y votar votar que no luego decía de esto de los la subvención a los grupos que es sangrante que es una asfixia que es una persecución se lo voy a decir nada más lejos de la realidad y los datos están ahí y las cantidades que recibimos están ahí tenía que dar ejemplo y que nos podíamos bajar el sueldo podíamos bajar el sueldo claro y podíamos no cobrar es una opción podíamos también cobrar lo que cobraba usted y entonces yo me subiría el sueldo un 10% tampoco lo voy a hacer podíamos cobrar 40 euros por ir a Oviedo o por ir a Vilés y ahora lo hemos quitado del presupuesto porque antes es en ese mamotreto que hay se había colado por ustedes una línea que decía que por salir del consejo 40 euros nosotros ahora 0,19 céntimos el kilómetro podíamos hacerlo no lo vamos a hacer podíamos hacernos ir a Benidorm y gastar 450 euros en dietas como dice alguno de sus compañeros tampoco lo vamos a hacer tampoco lo vamos a hacer podemos tener críticas por otros por otros por otros motivos y por otras causas pero eso no lo vamos a hacer los presupuestos son correctos no entiendo que para unos trabajadores se pida subir el sueldo para otros bajarlo no lo entiendo puede usted decir y está en su derecho de decir como ha dicho que un trabajador de esta casa puede cobrar mucho puede cobrar poco puede cobrar esos 12.000 euros al año yo recuerdo y tengo que decirlo ese trabajador al que ha hecho usted referencia asesora a toda la corporación a toda la corporación y yo a día de hoy no hay ningún concejal que no haya picado a la puerta de ese trabajador ni de ningún otro trabajador de esta casa estando en el gobierno estando en la posición que se le haya dicho que no se le va a contestar cuando antes usted su grupo tenía un asesor personal a media jornada por 24.000 euros al año y ese sí que era un asesor suyo porque yo estuve aquí cuatro años coincidiendo con ese asesor y había días que no me daban ni las buenas tardes por lo tanto vamos a hacer memoria y vamos a ver de dónde venimos también porque es que parece que el mundo empieza empieza hoy y que la vida empieza hoy y luego mire coincido con usted en algo en que la interventora que tenemos ahora es buena buena no buenísima buena no buenísima porque mire es que es injusto hasta el nombre porque bueno es un nombre que es así interventora accidental que ahí así que vino para 15 días y lleva 3 años y medio para 4 años ya y decir aquí que no se cubre la plaza porque una persona cobra 45.000 euros pues yo creo que no está muy aceptado ese posicionamiento yo en ningún momento le dije que si alguien dice que no viene por dinero que lo pida y se le pone no dije si alguien dice que no viene por dinero que lo diga para saber quién quiere cobrar 60, 45, 70 que están en su legítimo derecho pero yo creo que con esta interventora yo coincidí con ella en la oposición coincidí con ella en el gobierno marcharemos de ser concejales muchos de los que estamos aquí y la interventora seguirá estando trabajando en este ayuntamiento se han saneado las cuentas se ha cerrado el 2011 en positivo se ha cerrado el 2012 en positivo se ha cerrado el presupuesto del 2012 se ha aprobado el presupuesto del 2012 se ha aprobado el presupuesto del 2013 no fuimos al plan de proveedores y pagamos a 27 días y mire le puede gustar mucho o le puede gustar poco pero hay un informe de los servicios económicos municipales a los que usted respeta porque lo acaba de decir ahora fechado el 29 de julio del 2011 en su página 6.6 estimación del resultado presupuestario del ejercicio 2011 estimación menos un millón 115 mil euros que no nos lo inventábamos y a continuación hablaba dado el momento temporal en que nos encontramos segundo semestre del 2011 y ante una muy posible liquidación negativa aplicando un criterio y prudencia podrían utilizarse remanente para financiar nuevos gastos ya lo traigo porque está publicado en la página web pero ya lo traigo y puedo traer las actas de las comisiones informativas de julio donde pagamos 900.000 euros en facturas pendientes ¿qué significó eso? dos cosas no ir al plan de proveedores y recibir muchas críticas el año pasado porque el año pasado nos dieron críticas aquí por aprobar el presupuesto del 2012 porque también se nos decía que el presupuesto era muy flojo muy flojo muy flojo y que había muy poca inversión y es cierto comparado con este año hay poca inversión pero este año que se quintuplica la inversión también se nos critica que se incrementan las partidas en servicios sociales también se nos critica pues yo ya no sé qué más puede hacer este gobierno y vuelvo a decir lo mismo es un muy buen presupuesto se incrementa solo se recortan en dos partidas en la de los grupos políticos y en la de pago de intereses porque el ayuntamiento está menos endeudado y pagamos menos intereses tenemos casi un millón de euros para inversiones y incrementamos un 57% la aportación municipal a políticas sociales nos va a permitir seguir siendo un ayuntamiento que funcione medianamente bien muy bien muy bien muchas gracias si les parece abrimos un segundo turno de intervenciones Luis Solares cuando desee bueno yo marcho de verdad muy contento de este pleno porque estoy aprendiendo mucho por lo menos a dar discursos y a declarar las elecciones para los mítines tiene que venir muy bien esto porque resulta que uno dice una cosa y tú más y uno se insulta y el otro más y el otro no hablamos ni de los presupuestos es igual tú dijiste no sé qué y yo también o sea que la verdad no es un problema de respeto si no es un problema de respeto el pleno que estamos desarrollando ahora es un problema numédico es un problema que nueve es el número mágico y quienes nueve ya prueban el presupuesto y no tenemos nada que objetar o sea nosotros no tenemos absolutamente nada que objetar aprobar el presupuesto es un presupuesto tienen sus prioridades pero respeten a los demás no tengo nada más que decir muchas gracias muy bien muchas gracias María Teresa cuando desee si voy a ser muy breve porque coincido con el portavoz del Partido Popular las matemáticas son las que son y con nueve entonces no es necesario escuchar a nadie más se me olvidó antes me lo acabo de preguntar yo socialista antes el fin de semana no es objetivo la situación de cordera dije hay un mayor nivel de ingresos asistido a mayor presión fiscal y solamente había dos partidas que disminuían una era la asignación a los grupos políticos que por cierto el que he recordado el partido al partido socialista creo que en las asignaciones que hoy hizo mi grupo no estaba desde que usted quitara esta reducción este fallo lo hizo usted en la comisión de aquí el otro día que me viene corrección de compañera y veo que ahora mismo no me puedo decir busque en las actas cuando el grupo el dijo que requiera si está en el presupuesto la otra la otra asignación que se reducía era lógicamente que los interés de la luna efectivamente hemos amortizado la luna por lo tanto estamos menos obligados por lo tanto pagamos menos intereses pero es que hasta eso ni siquiera son los suyos porque hay venidos obligados también desde Madrid con lo cual efectivamente los gastos se reducen pero por qué nos ayudaron a amortizar de igual de lo que he dicho una de dos cosas una de dos cosas de una manera de una manera especialmente mire no me puedo decir que no engaña a la gente hombre en mi ánimo quiero decirlo por favor que no está nunca en la lengua a la gente cuando digo que se aumentó la presión fiscal lo digo y lo mantengo y si no podemos coger las actas por ese pleno porque verá exactamente la exposición que lo hice usted en el año 2012 aprobaron la subida de Lili de un 3% y luego le dieron una subida regalada que no esperaba y que no nos había de un 10% que vino por una exposición de Madrid con lo cual Lili se subió un 13% al año siguiente es decir para ese año le propuso bajar ese 3% que habían subido ustedes y que no sabían que se iban a encontrar con la ulterior subida del 10% por lo tanto ustedes pudieron haber rebajado la presión fiscal de los colegianos para este año solamente quiero que me conteste contaban ustedes cuando propusieron la subida del 10% ¿sabía o conocían de la violación legal de subir el 10% posterior? no no lo sabían por eso le dije podemos desde el foro bajar ese 3% que se subió para el año 2012 y que ustedes diciendo que éramos unos alarmistas etc. no aceptaron por lo tanto me mantengo en lo que dije aumentaron la presión fiscal a los colegianos que es una presión de gobierno que ahora ustedes por eso tienen igual más ingresos es una presión de la suma que ha aumentado la presión fiscal a la gente de Córdoba y yo también especialmente que la lleva lo dejafilamos y la lleva porque mire uno de los primeros viajes que hice cuando estaba mi gobierno en el municipio fue enterar efectivamente el funcionamiento de los post entrevisté con una vieja conocida de nuestro alcalde Cristina Bellón que seguro que sabe de quien estoy hablando pero se encontraba de directora de las agendas locales tuve una charla con ella y en las que efectivamente nos estuvo explicando de que había un posible defecto de proyecto que no hubiera tenido a su gobierno que dice que iba a tener la intención de enterarme perfectamente lo que pasaba con los post que había una dificultad en la adjudicación porque se habían pedido como una solución para lo más fácil era que se hubiese hecho una procesión directa que allí se hubiera anticipado y nos estuvo diciendo unos pequeños defectos que podía haber en ese proyecto lo que sí me explicó es que era necesariamente obligar toda esa consecinación del 5% cuando usted me llamó ignorante que no había una llamada que tuve fuera de ella porque se sentió como que había usted llamado ignorante la persona que en ese momento estaba controlando las políticas locales que participaban las tuyas ahora efectivamente han hecho lo que tienen que hacer muy repetible han consignado ese 5% ¿qué es lo que tienen que hacer? el 50% esto para el 5% las comunidades autónomas y el 5% el ayuntamiento pero ahora por mucho que usted vaya a hablar con la gente de Zafilán que llevan esperando con unas horas de los años de 30 y algo pues no se va a hacer porque no es un post entonces usted ha quedado bien ha lavado usted en la cara y ha dicho ahora que tiene el 5% ha que eche en cara a la portavoz de Zafilán y va a estar insultando la empresa y que no tenía el rebajo de idea de lo que era un post pero ahora voy a hacer lo que ella dijo pero es que está de ver dos mi portavoz mi parte socialista que para mí eso es un engaño porque tenemos las opciones o lo hacemos nosotros y los que le decimos digamos de cómo mire pues para eso están ustedes para saber cómo tienen que hacerlo claro claro porque para eso estamos ustedes cobrando así que aquí venía enlazado o el tema de las la reducción que usted ha hecho simbolicamente y que estaba haciendo como ejemplo la dedicación se raga entonces usted tiene una dedicación que yo pues usted que esforzarse un poco más pero lo que no puede hacer es reunir a 40 vecinos 80 vecinos y decir mire voy a cumplir los deberes voy a hacer esta aproximación pero es que este año no hay post y la culpa la tienen o el señor Rajoy o el señor socialista del principal de Asturias eso no me vale porque aquí se está para solucionar los problemas de los vecinos de Asturias y no para lavarlos de cara y yo creo que sí efectivamente que esta partida es un engaño a los vecinos de Asturias o se les dice que sí o se les dice que bien pero usted no tiene que quedar bien cuando con lo que ha hecho no se puede quedar bien de ninguna de las maneras veo que no ha contestado tampoco ha pasado muy por encima no ha hecho ninguna alusión a lo que es la propuesta del foro de la ayuda al empleo le dije que sabéis cuál es un proyecto de ley y que ese proyecto de ley un grupo político tiene las dudas de que igual se pueda todavía aprobar en esta legislatura creo que todavía tiene tiempo se tiene una intención de crear de crear esta partida y aquí podemos hablar después de mucho tiempo y no me interesa a dar a los sueños créanme porque es un juego muy peligroso creo que es un juego muy peligroso pero la partida tiene esas emociones exactas usted sabe el porcentaje que se lleva a correr en el capítulo 1 y en el capítulo 2 usted es mejor que nadie entonces hay que anunciar gasto público hay que anunciar gasto público y sabe cómo hacerlo y tiene que hacerlo pero no pretende a quien se lo diga es decir tiene que anunciar capítulo 1 y capítulo 2 porque si yo estuviera donde está usted señor Garza señor alcalde sabía lo que tendría que hacer ahora no ahora no sabía ya estamos en esa cuestión usted está gobernando y por lo tanto sigo diciendo que en este presupuesto se estaba mucho del pasado y la situación hay que indicarle que se ha llegado al momento actual no me vale lo que había antes el presupuesto era mejor o peor si antes se cobraba más o se cobraba menos me tiene que decir que estamos ahora y hacer este ayuntamiento no tenga pruebas ese año ni los años y este si modificaba usted la definición de estos presupuestos pues mire para estos presupuestos son simplemente los presupuestos de automantenimiento hay que mantener el nivel de gasto en gasto corriente en gastos de personal de este municipio digamos un porcentaje que se llevan estos presupuestos que seguro que cuando me conteste lo harán y tenéis dudas que no me estoy de gastos si las cosas vienen mal porque no sé si esta crisis tan menor de la que tenemos se va a acabar si hemos tocado fondo si hay lópez verdes rojos o vamos a seguir unos años más así pero créanme que la situación a mí me preocupa se ha hablado mucho del pasado y veo que se ha hablado poco de dar soluciones a los coordinados en este presupuesto se está justificando mucho porque hay imprimidas las partidas pero no veo una intención de verdad señor de solucionar los problemas de los corredores me se ha hablado de ayudas o incentivos fiscales de un autónomo a primers nos ha hablado de planes de empleo nos ha hablado de lo que le digo que usted me se reía no veo las bases de un ayuntamiento de futuro por lo tanto unos presupuestos a automantenimiento pero que esa mayoría les lleva a desechar cualquier propuesta que no digan de esos grupos políticos nada más Gracias María Teresa tiene la palabra el abortador de la USPC Ana Belén cuando desee Bien a mí lógicamente me gustaría contestar sobre todo como no puede ser de otra manera la intervención que ha hecho el concejal de Hacienda porque bueno se las trae ha sido pura demagogia ha sido un meeting que yo más bien da la sensación que en vez de estar en un pleno aprobando el presupuesto municipal le está dando usted un meeting preelectoral a los vecinos de Corvera porque no sé a quién pretende engañar desde luego usted sabe que a mí no me engaña y menos ya en cuestión de cifras y mire empiezo por cómo empezó usted oiga señor me dijo algo así como que no diga cosas que no son verdad porque no se subieron los impuestos dice usted y acto seguido dice se congelaron o se actualizó el IPC bueno y que ya actualizar el IPC pues actualizar el IPC es subir los impuestos en la proporción que ha subido el IPC que este año no recuerdo exactamente cuánto fue pero andaba creo por el 3% por ahí entonces usted subió las tasas el 3% o bueno no recuerdo exactamente cuánto fue el IPC pero usted lo subió y no solo subió las tasas subió también impuestos y subió el IAE este año que tampoco tenía por qué subirlo porque cuando se cobra un tanto por ciento no hay por qué subirlo y creo recordar que subió usted la viñeta que también es un impuesto no es una tasa porque las tasas bueno como no hay que obtener beneficio pero tampoco hay que perder pues si tiene usted unos gastos en un servicio y al año que viene el IPC es positivo y sube lo lógico es actualizarlas al IPC pero es que usted también subió los impuestos ya le digo subió la viñeta entonces mire yo no sé si pretende engañar aquí a alguien usted ya sabe que a mí desde luego no me engaña entonces puede decir por ese micro lo que le dé la gana pero el vecino de Corvera que es el que al final recibe el recibín del ayuntamiento en casa va a pagar este año más de viñeta más de IBI porque a ustedes no les dio la gana bajar ese 3,5% que Foro propuso que rebajase y que había subido usted el año pasado por tanto los vecinos de Corvera van a pagar más de viñeta más de agua más de basura más de alcantarillado más de IAE las empresas del municipio más de IBI o sea más de todo entonces venga usted aquí con la milonga que nos acaba de contar de que o se congelaron o se actualizó el IPC no algunos se congelaron y la mayoría de ellos por no decir casi todos subieron después llega el señor Iván y bueno como estamos debatiendo el presupuesto del 2013 pero cuando no se tienen argumentos entonces hay que mirar por el estrejo retrovisor y entonces usted suelta la frase que a mí me encanta de todos tenemos memoria y todos tenemos pasado y claro la USPC tiene pasado y entonces usted me habla de los presupuestos del año 2009 de que la USPC presupuesto 17 millones de ingresos y de que ustedes ya nos comentaban entonces que no eran reales bien usted también tiene pasado primero voy a decirle una cosa el presupuesto del año 2009 se ejecutó por la USPC y tuvo una liquidación la liquidación del año 2009 que no la hace la USPC que no la hace el gobierno la hacen los técnicos municipales del área económica y concretamente creo que en el año 2010 que es cuando se aprobó la liquidación del 2009 ya era rosa la interventora fue positiva es decir en el año 2010 cuando se cerró la liquidación del ejercicio 2009 ese que usted tanto critica había superávit en este ayuntamiento gobernado por la USPC y con ese presupuesto que usted critica tanto bien en el como usted también tiene memoria y usted también tiene pasado también critica que cuando usted llega al gobierno fíjese no había presupuesto hombre a verlo lo había porque un ayuntamiento al día de 1 de enero si no tiene un presupuesto aprobado como usted este año que no lo tenía automáticamente prorroga el del año anterior por tanto había presupuesto prorrogado mire cuando la USPC llegó al gobierno para que usted vea su memoria su historia y su pasado en el año 2003 llegamos y tampoco había presupuesto estaba prorrogado el del año 2002 pero eso pasa en este ayuntamiento y en muchos pasa hasta en el Principado de Asturias que algún año han tenido que prorrogar bien y luego habla usted de que el del 2009 era muy irreal a mí me da mucha pena tener que estar hoy debatiendo esto y seguir mirando por el espejo retrovisor pero claro si usted hace estas manifestaciones yo luego tengo que decir la verdad y tengo que corregirlas entonces dice usted que en el año 2009 presupuestamos 17 millones pensando en no sé qué ingresos de no sé dónde y que eran falsos y que ya nos pasado en memoria estuvo presupuestando durante dos ejercicios contables y no puedo asegurar exactamente los dos años pero fue en torno al 2000 2001 400.000 pesetas porque entonces eran pesetas de un campo de golf que a día de hoy perdón que a día de hoy está construido pero que cuando se hizo ese campo de golf en el 2006 7 fíjese el PSOE ya presupuestaba de alquiler de un campo de golf que se construyó cuatro o cinco o seis años más tarde 400.000 pesetas de ingresos durante dos ejercicios consecutivos así que mire para inventar para mirar al pasado y a la memoria y a la historia de cada partido cada uno tiene lo suyo el ejercicio repito al que usted ha hecho alusión y ha criticado que es el del 2009 tuvo superávit después dice usted que perdón que respecto a Fafilán usted hizo reuniones con los vecinos yo le voy a explicar la diferencia entre las reuniones que hizo el año pasado y las que hizo este año el año pasado usted se reunió con las asociaciones vecinales antes de tener un presupuesto redactado con lo cual imagino que alguna aportación harían al mismo este año fue usted con el mamotreto como lo llamamos y les dijo esto es lo que hay y yo en la primera comisión de hacienda que hubo este año antes de empezar con mis dudas le pregunté como ha salido los periódicos que ha habido reuniones con los vecinos le pregunté que peticiones hubo de las distintas asociaciones y se ha aceptado alguna y usted me estuvo explicando y la explicación que dio es que no había nada aceptado porque lo que se pedía eran saliamientos en la zona rural y cosas así yo ya sé que son inversiones costosas y usted dijo y como hay falta de fondos pues no se han podido aceptar por tanto usted enseñó el presupuesto a todo lo pasado una vez hecho y no ha modificado nada respecto al mismo como así nos aclaró en la comisión por tanto no es igual que el año anterior lo enseñó una vez hecho y no ha habido ninguna aportación por parte de las asociaciones de vecinos después dice usted que en esas reuniones precisamente había alguna señora creo que dijo bueno algún vecino de Fafilán y que usted le explicó cómo estaban las cosas y que el vecino en cuestión lo entendió perfectamente yo esto casi ni me lo creo porque claro depende cómo usted explique las cosas a los vecinos usted a esa señora o ese señor que acudió a la reunión y que era de Fafilán le explicó que por ejemplo para hacer las calles de Las Vegas la calle Alisando la Leopoldo Alas Clarín que está ahora mismo ejecutándose usted pidió un crédito porque lo pidió para hacer la Leopoldo Alas Clarín o la Alisando y sin embargo no lo pide para hacer la urbanización de Fafilán cuyo proyecto estuvo reactado mucho antes que esto y se acordó en este ayuntamiento ejecutarlo pues la respuesta es muy sencilla porque en Las Vegas hay no sé cuántos votantes no voy a decir el número y en Fafilán cuente usted los vecinos y los votos que hay continúo después criticó también el presupuesto del 2010 dijo usted que claro que era una exageración lo que poníamos que eran unos presupuestos los que hacía la USPC que estaban hinchados y claro usted sabe como yo que si en esa partida de ingresos por licencias urbanísticas había esa cantidad que a usted le parecía tan exagerada no era por otra cosa que ya hemos explicado aquí 20.000 veces sino por la central de ciclo combinado que iba a establecerse en este ayuntamiento en los terrenos anexos a la Dupont entonces la licencia de aquel proyecto suponía mucho dinero para este ayuntamiento y así se presupuesto claro la USPC en aquel momento cuando hicimos el presupuesto del 2010 pues tenemos que haber prevido nosotros la crisis económica mundial la caída de la economía mundial o por ejemplo que en aquel año fue rescatada concretamente Irlanda creo que fue uno de los primeros rescatados en Europa casualmente la empresa que venía a poner la central de ciclo combinado aquí era irlandesa y además con mucho capital público era una empresa pública irlandesa mire si al señor Zapatero por aquel entonces no le daba la cabeza ni para decir que había crisis ni para reconocerla públicamente pues imagínese qué sabría la USPC de aquello nosotros teníamos un proyecto unas conversaciones con la empresa que se ponía aquí unos trámites que tenían pasados ya ante el Principado de Asturias tenían pasado ya y aprobado hasta el trámite ambiental que hacían suponer que se iba a poner aquí esa central de ciclo combinado no se puso bien se presupuesto de más pasó algo no ¿sabe por qué? porque en la USPC y lo conozco bien porque yo era la concejal de Hacienda no gastó lo que no ingresó es decir siempre hemos sido muy cautos y si los ingresos no se daban recortábamos gasto y no nos gastamos nunca lo que no teníamos y como sabe usted el presupuesto del 2010 cuya liquidación también dejamos aprobada liquidación que no hace la USPC que no hace el equipo de gobierno sino que la hacen los técnicos municipales fue positiva y hubo un superávit de fíjese 600.000 euros de superávit entonces yo creo que si usted quiere criticar ejercicios económicos critique los que su partido dejó aquí año 2000 2001 2002 años de pufos años de vamos a ver 6 millones de euros de facturas sin pagar años de liquidaciones sin realizarse porque claro si decías la liquidación y te salía negativa eso te dejaba corralado para años siguientes y ya no podías poner todo lo que pretendían poner de gasto critique usted esos ejercicios pero no me vaya a criticar ustedes aquellos que han dado liquidaciones positivas es decir que se han cerrado esos ejercicios con superávit en el ayuntamiento de Corveda y continuando también criticó usted de Fafilán que pretendemos aquí hacerle a usted consignar una partida presupuestaria cuando no tenemos ni los terrenos a mí me da mucha pena oírle decir esto porque a lo mejor usted está dejando y no está negociando nada para conseguir esos terrenos precisamente porque tiene claro usted ya y lo tenía claro el año pasado que no pensaba urbanizar y no digo más respecto a que los gastos de la partida de mujer que son escasísimos que ponen 2.500 euros quiero recordar quiere hacernos usted ahora creer que ponga bueno a lo mejor hay otra más ahora me va a decir que estará incluida en otra partida yo sinceramente creo que se han olvidado usted se han olvidado ustedes de la moción que presentó su propio compañero de gobierno respecto al plan de violencia de género y que no lo han presupuestado y punto que luego hay partidas genéricas y ahora usted diría bueno es que preveíamos meterlo en tal sitio es que yo le pregunté en la comisión ¿hay alguna partida destinada a violencia de género? y usted me dijo que no y luego bueno ya puestos a hacer demagogia como no hay argumentos para sacar adelante este presupuesto para defenderlo argumentos con números porque los números son los que son entonces ya empezamos a hacer demagogia y a criticar que bueno que si quería recortar bien podía recortar las dietas de concejales que viajaban a Benidorm y que cobraban cuatrocientos y pico euros ¿usted qué se refiere a las dietas de los cuatrocientos y pico euros que cobraban por ejemplo las concejales Nancy del PSOE la concejal Maribel del PSOE cuando iba al viaje a Benidorm y cobraba esas dietas dietas de sesenta euros diarias por asistir a esos viajes viajes que creó el Partido Socialista y dietas que creó el Partido Socialista y que cuando nosotros llegamos aquí en el año 2003 estaba creada esa partida de gasto de viaje a Benidorm vacaciones de la tercera edad y estaba creada la correspondiente dieta para el concejal que acompañase al grupo a Benidorm todo eso todo eso yo ya no voy a entrar en Cuba ni voy a entrar en el Sáhara ni voy a entrar en los viajes a Cabo Verde porque sería estar haciendo yo demagogia y ya no quiero alargar más el pleno porque no tiene sentido ponerme a hablar ahora de los viajes a Cuba a Sáhara y a Cabo Verde estamos en el presupuesto del 2013 y yo tengo argumentos suficientes basándome en lo que ustedes me han presentado para rechazar este presupuesto y no es un no porque no es un no porque es un presupuesto raquítico pero antes de entrar a valor el presupuesto acabo de contestar las intervenciones del señor Iván porque han sido desde luego lamentables critica usted también que podían recortar en lo que fue el gasto de un asesor un cargo de confianza pues mire precisamente un cargo de confianza es lo que usted ha sido durante todos estos años que ha estado usted de concejal en la oposición que como no tenía sueldo su propio partido como es mucho más grande que el nuestro gobernando en el principado de Asturias le liberó a usted le puso como cargo de confianza de alguna consejera y usted trabajaba en una consejería yo creo que no trabajaba allí que sinceramente a lo que se dedicaba era hacer oposición como cargo de confianza y por eso recibía usted un sueldo que le pagábamos todos los asturianos así que no me critique usted los cargos de confianza que como bien usted sabe los alcaldes tienen potestad para tener alguno más cuando hay el asesoramiento jurídico que hay en este ayuntamiento entonces no me lo critique usted cuando usted mismo ha sido un cargo de confianza que nos ha costado un dinero a todos los asturianos porque ese sueldo de su cargo de confianza salía de los impuestos de todos los asturianos no solo de los de Corvera y luego ya bueno esto ya lo aclaró también Teresa cuando dice usted que mire que lo único que se ha rebajado es en el en el importe de los grupos municipales y la otra partida es en los intereses en el pago de intereses por endeudamiento porque como han rebajado el endeudamiento se pagan menos intereses pues lo mismo que le dijo la concejal de foro usted paga menos de intereses porque hay una ley estatal que le obliga a utilizar el remanente de tesorería es decir el superávit que hay en este ayuntamiento que usted ha heredado y que sigue teniendo superávit le han obligado por una norma estatal por una ley a amortizar deuda como la ha tenido que amortizar porque no le ha quedado otra lógicamente se habían rebajado los intereses pero no por ninguna hazaña de su equipo de gobierno y luego ya dijo usted y luego ya dijo usted también que bueno que han hecho una labor extraordinaria que se han saneado las cuentas se ha atrevido a decir ¿qué cuentas ha saneado usted? porque para sanear unas cuentas tiene que haber un déficit y usted llegar a un superávit eso es sanear una economía municipal pero es que usted cogió un ayuntamiento con superávit y el superávit ya se lo expliqué una vez no lo hay porque lo diga yo o porque lo diga usted lo hay porque lo dicen los números y gracias a Dios son unos números que no elabora ningún equipo de gobierno ningún partido afortunadamente son los números que hacen los técnicos de la área económica municipal en este caso las liquidaciones las hace el área económica un técnico y ese técnico cuando hizo la liquidación del ejercicio 2010 dio un superávit de 600.000 euros parte se utilizó parte no y sigue habiendo hoy superávit entonces no me diga que ha saneado las cuentas usted cogió un ayuntamiento con las cuentas saneadas y luego mire usted dice que claro que lo que le digo hoy ya se lo dije el año pasado que el presupuesto era raquítico que era escaso y que no me extrañaría que con ese presupuesto quedaran facturas en el cajón lógicamente no han quedado facturas en el cajón porque usted a ese presupuesto que yo llamé escaso y raquítico que llamo al de este año exactamente lo mismo fíjese tengo la prueba aquí en la documentación que usted me da que seguramente ni se ha ni se ha leído parte de ella porque mire en el estado de ejecución de en el avance de la liquidación del 2012 vienen las previsiones iniciales del año pasado el presupuesto del año pasado el que inicialmente aprobamos aquí sumaba 11.543.000 euros esa es la cifra que tanto en ingresos como en gastos yo le dije que era escaso que iba a haber más gastos de eso y que por tanto quedarían facturas en el cajón lógicamente no ha habido facturas en el cajón porque usted se ha tenido que pasar el año haciendo modificaciones presupuestarias y mire de los 11 millones y medio que presupuesto usted inicialmente cójase el expediente en la página 335 en el avance de la liquidación del ejercicio 2012 podrá comprobar que de esos ingresos que preveía usted tener los que tuvo finalmente fueron exactamente modificó usted el presupuesto y dejó el presupuesto de ingresos en 14 millones 581 mil euros o sea que de un presupuesto inicial de 11 millones 543 que claro que era raquítico y escaso pasó usted a un presupuesto final después de todas las modificaciones presupuestarias que hizo de 14 millones 581 mil euros así que fíjese casi 2 millones de euros más de ingreso tuvo usted durante el ejercicio 2012 por tanto ahora contésteme si tenía yo razón de que era un presupuesto escaso y raquítico y de esos ingresos tiene usted realizados 13 millones 208 mil es decir ya ha ingresado usted del ejercicio 2008 o sea como ingresos perdón del ejercicio 2012 como ingresos realizados 13 millones 200 mil así que fíjese si se quedó corto presupuestando 1 millón 800 mil euros por debajo de lo real y en gastos le digo lo mismo empezó usted con un presupuesto puede ir a la página 355 del presupuesto empezó usted con un presupuesto de gastos lógicamente equilibrado también de 11 millones 543 mil euros empezó a modificar modificar y llegó usted a un presupuesto de 14 millones 581 mil lógicamente tiene que sumar lo mismo en ingresos que en gastos y de esos usted tiene ya obligaciones reconocidas de gasto por 13 millones 200 mil así que tiene de gasto 1 millón 700 mil euros más de las facturas del gasto que prevedía usted se superó en 1 millón 700 mil euros más o sea fíjese usted si se quedó raquítico y quiere que le diga una cosa yo pienso que este año le va a pasar exactamente lo mismo porque yo no me creo este presupuesto no sé por qué es tan raquítico cuando precisamente en el ayuntamiento de Corvera tenemos una situación como la que tenemos con unas cuentas saneadas y me encanta que usted se enorgulleza cuando habla de una economía saneada de que está pagando a no sé cuántos días me dijo a 27 quiero recordar yo me enorgullezco también de ello porque nosotros cogimos un ayuntamiento en el que se pagaban los proveedores a 24 mensualidades se llegó a pagar en Corvera y a día de hoy a día de hoy están 27 pero cuando nosotros lo dejamos andaba pues eso entre los 30 y 40 entre el mes y los dos meses lógicamente un mes es casi lo que se tardaba aquí en tramitar la facturación por tanto nosotros vamos a votar en contra de este presupuesto que nos parece escaso y raquítico y que si usted se lo coge en un conjunto y ve la escasa inversión que se va a hacer en Corvera nos da la sensación de que vamos a abrir el ayuntamiento para pagar los sueldos de los funcionarios que trabajan aquí y parchear ya le digo cuatro calles es lo poco que se va a hacer es un presupuesto de que a veces da la sensación de que aquí ya lo dije creo además en el pino del año pasado valía más cerrar las puertas e irnos todos para casa porque estar cobrando a los vecinos los impuestos que estamos cobrando en Corvera para aprobar este presupuesto que no se va a hacer prácticamente obra alguna ya le digo valía más cerrar las puertas del ayuntamiento e irnos todos para casa y dejar de gastar votaremos en contra nada más gracias Ana Belén tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unidad en el futuro sí voy a empezar por una la frase en la que terminó la portavoz de foro que decía que estos eran unos presupuestos de automantenimiento automantenimiento ¿qué presupuestos se pueden hacer en la actualidad? ¿qué presupuestos se deben de hacer en la actualidad? ¿para quién deben de hacerse los presupuestos en la actualidad? son tres preguntas bien nosotros en los presupuestos que vamos a aprobar hoy que vamos a apoyar hoy están sustentados en tres soportes uno primero de ellos el primero de ellos el aumentar en protección social en protección social pasamos un 57% de aumento de las partidas económicas para proteger a la gente desfavorecida en la medida en que puede un ayuntamiento hacer estas cosas porque lo demás muchas veces se habla de demagogia en ese terreno es decir la medida en que el ayuntamiento puede intervenir y puede apoyar y puede facilitar medidas de protección pues nosotros aumentamos un 57% en protección social por otro lado hay otro soporte que es importante que es mantenimiento de plantillas es decir mantener la plantilla que teníamos el año pasado seguir manteniéndola seguir manteniéndola y para que no haya disminución de empleo y por lo tanto seguir manteniendo también el nivel de prestación desde el punto de vista de plantilla para atender a la población y luego también está el tema de presupuesto de ir a aquellas obras que sean de interés general aquellas obras que podamos con los recursos económicos luego hablaremos de los recursos económicos que ingresamos que se puedan dedicar a aquellas obras repartidas por el concejo que no son grandes obras porque no estamos no estamos en tiempos de hacer grandes obras que además muchas de ellas hemos visto como acabado Balagares las otras las otras en fin hay de todo yo he vivido en este ayuntamiento 13 años de concejal y he visto auténticas barbaridades y desde realmente en estos dos últimos años lo que se ha hecho es normalizar la situación y realmente en función de lo que vamos a ingresar presupuestar e ir a lo concreto a lo positivo y a aquellas cuestiones que tienen interés para la población y que huye de todo de todo tipo de aventuras decir que lo que dedicamos es los recursos económicos las inversiones las vamos a dedicar pues a partes repartidas o entrepartidas por el por el concejo pues para aquellas cuestiones necesarias que tiene la población en la actualidad la población sabe de sobra sabe de sobra porque nos están todo el día machacando con ello de que estamos en un momento de crisis la población sabe de sobra que estamos pagando la crisis precisamente los que no debíamos de pagarla la población sabe que como consecuencia de que todo iba muy bien en este país con el ladrillo y demás el dinero que se ha tenido que sacar que se ha tenido que rescatar que se ha tenido que buscar se ha dedicado a los bancos en definitiva la población sabe que en estos instantes en estos años lo que hay que hacer son presupuestos que solucionen las necesidades inmediatas y más preentorias de la población y desde el punto de vista de desarrollar políticas vamos de desarrollar obras que sean aquellas obras que sean prácticas que sean útiles y que sean de interés para para la población entre ellas lógicamente la de la de Fafilán por decirlo de alguna manera también por supuesto bien esa línea es en la que estamos en estos presupuestos no entran una partida económica de un millón y medio de euros que en principio deberían de entrar y podíamos meterla porque que viene del plan general de ordenación urbana sabéis que son renovaciones de modificaciones de convenios que hicimos en su día en el 2007 en 2007-2008 cuando estuvimos gobernando durante un año y luego pues que como el plan no se había aprobado no se ha aprobado hasta ahora en aprobación provisional en principio pues bueno cuando se apruebe el plan pero que como no sabemos como esto va a la cuota y la cuota tardará lo que tenga que tardar y vendrá el plan y no sabemos no tenemos garantía de que incluso podamos tener esos ingresos podamos tener esos ingresos inmediatamente pues no los metemos y no los metemos porque queremos trabajar con no con las cartas marcadas sino con los números reales con los que podemos funcionar y bueno en líneas maestras está eso y luego hay una cuestión que me preocupa mucho es decir hay una cosa que parece que como si fuera y lo digo básicamente por lo que ha dicho la portada de USPC el que dediquemos 170.000 euros al plan de ahorro energético coño y por qué no vamos a dedicar 170.000 euros al plan de ahorro energético si resulta que tenemos un consumo de electricidad que podemos en este plan que queremos abordar este año con un par de meses de obras que tendríamos que hacer en todos los puntos de luz que tenemos en el consejo podemos empezar a ahorrar ya más del 60% del consumo eléctrico que tenemos dice ay porque es que eso no es inmediato quizás 170.000 valdrían para otras cosas bueno pero es que nosotros nosotros quienes gobernamos hemos decidido que sea para ahí que vayan para ahí por qué porque es una medida de futuro es de presente ya o sea este año ya si cuando se empiece a ser operativo habrá ese ahorro energético de más del 60% del consumo que tenemos según los datos que manejamos segundo es de futuro porque ya eso se va a permanecer en el tiempo y habrá un momento determinado en que como no lo supone gastos porque hay un sistema de financiación que debido a los ahorros tenemos que ir vamos a ir manteniendo va a llegar en el tiempo en que cuatro o cinco años pues resulta que no solamente no tendremos no hay hay ahorro energético sino que tendremos beneficios es decir pasaremos a reducir la factura en más de un 60 o un 70% de la que estamos teniendo actualmente simplemente por optimizar ese tipo de cosas entonces parece que no se da importancia bueno pues nosotros le damos mucha importancia ¿por qué? bueno pues le damos importancia porque garantiza mantener los servicios garantiza no dejar poblaciones enteras sin luz como están haciendo en otros sitios calles enteras sin luz sin alumbrado bajar ahora quitar aquí quitar allá no vamos a una posición mucho más inteligente y mucho más en el tiempo más 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 operativa en el tiempo dejarle a los que vienen detrás que es lo que tenemos que pensar siempre los que estamos aquí a los que tienen detrás un consejo mejor y desde el punto de vista de ahorro energético que también es un tema de medioambiental pues eso también muchísimo más favorable y además con mucho más inteligencia porque consumir por consumir simplemente por no adoptar medidas en el tiempo pues resulta que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es simplemente ir tirando dinero año tras año pudiendo ahorrarlo para terminar no voy a entrar ya en esas cosas ya de lo que se gastaba antes de lo que se gasta ahora de viajes de esto de aquí y para allá porque ya es una cosa tan manida yo ya en algunas cuestiones ya que ya no ni siquiera ya quiero entrar ya se ha hablado mucho de ello decir simplemente que también hay una partida digo hay una partida también se va a abordar y que no le quepa más de duda porque hay acuerdo de gobierno en ese tema el tema del plan de violencia de género porque hay una partida genérica que tenemos en la que vamos a dedicar una parte a eso porque hay un acuerdo de gobierno para hacerlo o sea que si lo ha dicho el portavoz del PSOE ya se lo ha dicho Andrés el portavoz del PSOE ya se lo digo yo también que ahí se va a dedicar ese tema y luego ya para terminar con el tema de los presupuestos participativos estos presupuestos todavía no son participativos del todo bajo el concepto nuestro pero se ha avanzado mucho se ha avanzado en cosas en que primero ya se consulta vamos se va a ver a la gente se informa a la gente se va el concepto de presupuestos participativos tenemos que ir madurándolo tenemos que ir madurándolo entre todos para ir haciéndolo más también es bien cierto que estos presupuestos dan poco más para que sean realmente participativos en función de que el dinero con el que estás jugando es mínimo pero de todas maneras es nuestra intención ir avanzando en la línea de que los presupuestos participativos den un paso más todavía desde el punto de vista de la participación de la gente ese es nuestro criterio y eso es una cuestión que en principio hay un acuerdo de gobierno en que vayan haciendo presupuestos participativos bastante más allá de lo que se está planteando ahora pero bueno ahora se está avanzando en una buena línea que no se ha hecho nunca en este en este ayuntamiento hasta que ha llegado este gobierno y sin más es decir tres pilares fundamentales que es lo que decimos inversiones repartidas ajustadas a la realidad de la situación actual para y para el servicio de la población sin irnos a grandes inversiones porque no hay recursos y porque además muchas veces de ellas son aventuras véase la casa de encuentros véase un montón de cosas que hemos hecho por ahí que al final no tiene ninguna salida que no se venga absolutamente para nada véase la reforma que se han hecho de centro sociocultural de Las Vegas que nos hemos gastado un millón de euros cuando eso podía simplemente poder seguir siendo de otra manera podía haber sido un centro que si había que arreglar el tejado se lo hubiera arreglado el tejado y se lo hubiera arreglado cuatro cosas y nos encontramos con varios centros ahí que al final no tenemos gente ni para utilizarlos pero en definitiva todo ese tipo de cosas no vamos a esas aventuras ahora nosotros vamos ahora a jugar al rastreo de terreno de juego es decir a lo cotidiano y eso es la política que vamos a hacer este año y mientras dure al menos es la política que defendemos nosotros estamos de acuerdo en estos instantes el gobierno en ese terreno es la política que vamos a hacer que es la real la que necesita la población nada más gracias gracias para finalizar el debate cierra el concejal de Hacienda si es que se han dicho muchas cosas y aquí alguien dijo que yo creo que es la clave y claro ya empieza uno a entender muchas cosas que es la portavoz de la USPC compara barrios con personas con vecinos y habla de número de votos pues claro cuando uno viene aquí y se plantea la política a estas alturas hablando de votantes pues ya empieza a entender uno por qué son las explicaciones y las alegaciones que muestran respecto a la aprobación o no de este de este gobierno de este presupuesto yo por parte de la USPC lo había visto ya casi todo pero bueno no esperaba yo que se jugara tan sucio en el pleno de hoy mintiendo de la manera deliberada mezclando conceptos y mezclando informes que este gobierno ya había explicado desde hace tiempo lo dijimos el año pasado cuando aprobamos el presupuesto y bien la colación de lo que dijo el concejal de izquierda ni de ahora y les voy a subrayar este gobierno hace un presupuesto basado en certezas y empecé mi intervención así fijamos el techo de ingresos tenemos los ingresos que son ciertos y aplicamos ahí el reparto de los gastos no inflamos los presupuestos ni hacemos las cuentas de la lechera y el año pasado hicimos modificaciones presupuestarias argumentadas y basadas en informes técnicos que nos decían que se iban incorporando ingresos de dos fuentes que eran ingresos ordinarios corrientes por liquidaciones mayores liquidaciones del IVA incorporaciones del IVA al padrón de ingresos de este ayuntamiento y por incorporaciones de remanentes de proyectos con financiación afectada o sea sobrantes de otras obras o una subvención que dieron a este ayuntamiento para la escuela infantil que ya estaba financiada íntegramente con un préstamo que se pidió y que estamos pagando entonces ese dinero se podía incorporar al presupuesto y por eso le digo que usted mintió hoy aquí al pleno porque esas modificaciones no las hice ni yo como concejal de Hacienda ni este gobierno por la puerta de atrás vinieron y fueron informadas al pleno y tienen ese origen y tienen esa motivación y casan perfectamente con la prioridad a la hora de hacer política por parte de este gobierno y le voy a decir una cosa clara mientras yo sea concejal de Hacienda seguirá siendo así presupuestaremos los ingresos cuando tengamos certeza de que se van a producir y los gastos al nivel de ingresos que tengamos porque usted dijo ni Zapatero vio venir la crisis ni Zapatero que lo tenía que haber visto venir ni nadie o alguien lo vio y no se lo escuchó pero sabe usted quien le dijo a usted porque acaba de decir ahora ni Zapatero vio venir la crisis quien nos iba a decir a nosotros lo de la ESBI se lo dije yo sentado en esa bancada desde la oposición y sabe usted por qué porque nos llamó el responsable del proyecto de la ESBI y estuvo un concejal de este grupo presente en esta mesa junto conmigo yo mismo en Oviedo en un despacho de la calle Uría donde tenía esa empresa la sede y nos llamó y nosotros dijimos bueno allá donde nos llaman allá vamos y fuimos a escuchar y nos vino a explicar que el proyecto que lamentablemente estaba parado que tenían todos los informes que estaba en la línea de salida pero que estaba parado porque con la que iba a venir que no tenía ni para financiar y fíjese me acuerdo que nos explicó el proyecto que había unas turbinas unos motores que era de la marca Mitsubishi que costaban 80 millones de euros cada uno y que no había banco ni entidad financiera en el mundo que financiase esa operación en ese momento o sea que no sé si se lo dijeron a Zapatero a usted o al alcalde de aquel entonces pero yo se lo dije estando en la bancada de la oposición y como el que oye yo ver o sea que ya vale ya vale decir que nadie le avisó porque es que le avisamos nosotros mismos y le dijimos nombres y apellidos y usted puede presupuestar inflar los presupuestos y luego puede decir que cierran positivo que lo que usted quiera lo que usted se invente pero los presupuestos de 17 millones 600 mil euros y un incremento del 587% no se lo cree ni Dios nadie y a las pruebas no remitimos y encima los que se lo dijimos en su momento y se lo volvemos a decir hoy usted se enfada y se lo toma todo a la torera y luego dice que lo que valen son los informes técnicos estoy de acuerdo con usted informe técnico publicado en la página web presentado el 29 de julio del 2011 liquidación resultado presupuestario previsto del ejercicio negativo en un millón 115 mil euros léaselo hombre léaselo léaselo por favor que no es que me lo invente yo ni nos lo inventamos nadie y luego cuando el año pasado tuvimos que frenar el ayuntamiento tuvimos que reducir un montón de partidas presupuestarias las fiestas que costaban 170 mil o 180 mil euros las dejamos en 95 o 100 mil euros los otros gastos los vamos reduciendo un poco de aquí un poco de allá no gastamos el remanente tesorería porque si no este ayuntamiento explotaba por los aires y nos criticaban ustedes diciendo que estábamos frenando el ayuntamiento y resulta que cuando se endereza la situación ya no es por culpa nuestra es porque ustedes lo dejaron todo lanzado pero cuando nosotros preparamos el terreno es que nos critican miren no se lo cree nadie ya no se lo cree nadie las modificaciones estaban ahí estaban en función de lo previsto no incorporamos el millón 540 mil euros del plan general que yo creo que alguno se llevó una desagradable sorpresa para él cuando vio que en este presupuesto no se incorporaban ese dinero porque esperaba agarrarse a eso para votar en contra y decir estamos haciendo castillos en el aire pues ni eso ni incorporamos los remanentes de tesorería positivos que se van a generar en el 2012 ni la capacidad de pedir préstamo este año ¿y por qué le digo eso? porque miren ¿qué dice el ayuntamiento de Siero gobernado por un grupo que no es ni partido socialista ni izquierda ni da es un grupo con el grupo de foro con creo que son dos o tres independientes o partidos partidos de Lugones o de la Fresneda pues dice que el presupuesto es inversor porque destina un 8% del presupuesto a inversiones y nosotros destinamos un 7,5% pero es que dice que ese 8% lo saca de la capacidad de préstamo de este año y del ahorro neto del año 2012 si nosotros llegamos a hacer estas cuentas que se pueden hacer en vez de 900.000 euros de inversión tendríamos un millón 800.000 pero no venimos aquí a engañar ni venimos aquí a tirarnos flores venimos aquí a decir la verdad a la gente porque parece mentira que sea la oposición quien le diga al ayuntamiento que se endeude que se gaste lo que no tiene ya me empiezo a temer que lo que está molestando a la oposición en su conjunto es que este gobierno lo está haciendo como lo está haciendo y les molesta que el ayuntamiento vaya por buen rumbo y quisiera que nos estrelláramos todos para poder sacar rédito político porque aquí se habló que si de votantes que si para aquí que si para allá y miren del ahorro energético en el año 2010 se hizo un plan de ahorro energético que es bueno que es correcto que nadie lo criticó y no fue en el año 2010 me he equivocado fue en el año 2011 y nadie lo criticó y se gastó el ayuntamiento 50.000 euros cuando en el año 2011 no había ni un euro para otras inversiones y gastó el ayuntamiento 50.000 euros para 104 puntos de luz 104 farolas con las previsiones que tenemos vamos a ver si nos llega con 140 150.000 euros y empezamos por el barrio de Las Vegas que tiene 640 y pico puntos de luz entonces ya volvemos otra vez con los votos que nadie más consumo Belén a ver si nos enteramos más consumo que el barrio de Las Vegas es el barrio urbano y el barrio de todo a Corvera que más gasta que gasta 75.000 euros de la factura energética del año 2012 a ver si nos enteramos que hacemos las cosas por un principio de interés general hombre es que qué manera qué manía con los votos y qué manía con Las Vegas ya le pillamos manía a Las Vegas porque la gente aparca en los aparcamientos pero qué problema hay porque un ciudadano deje su coche en el aparcamiento en el aparcamiento de Las Vegas y mire antes de cerrar antes de cerrar hablando de presente y hablando de futuro subvenciones a los grupos políticos en este ayuntamiento 600 euros al año que si estamos asfixiando que si estamos coartando y quitando la participación de los grupos políticos porque aquí ese dinero es prioritario para que los grupos políticos hagan oposición y el gobierno es tan malo que quitándole esos 600 euros están asfixiando a la oposición en este expediente están las facturas de los gastos a los que los partidos políticos destinamos la subvención que recibimos desde el año 2010 en el 2012 el Partido Socialista Izquierda Anida no tiene gasto porque ya renunciamos a ello en el año 2010 el Partido Socialista lo destinamos para poner unos paneles en la agrupación y para pagar telecable e internet en la sede en el año 2011 el Partido Socialista lo dedicó para trabajos de imprenta del grupo municipal y para pagar telecable de la sede en el año 2012 renunciamos oiga, mire pues todos los grupos de la oposición y del gobierno tenemos un despacho en este ayuntamiento con internet con un ordenador con una impresora y con un teléfono para hacer llamadas y para hacer gestiones el que quiera tener otro despacho o otra sede o otro local que se lo paguen sus militantes que 600 euros no van a ningún sitio y empecé por el Partido Socialista y son estos gastos unos paneles telecable ¿qué hacía Izquierda Unida? pagar el alquiler de su sede que el año 2012 como no tuvieron subvención se la pagan ellos ¿no? amigo ¿qué hacía la USPC con ese dinero? pues en el año 2010 se gastó 240 euros en flores en flores aquí están las facturas encima no las gastó en Corvera las gastó en Avilés que ya podían ustedes comprar en Corvera hombre un poco porque y luego en cartas en dípticos y en teléfono de la sede y en el año 2011 en una revista y en el año 2012 en un abogado en José Carlos Fernández Blanco abogado personal del anterior alcalde que factura este ayuntamiento en tres años 51.000 euros la cosa de la USPC es que el ayuntamiento le pague las facturas de sus abogados sea cuando estaban en el gobierno encargándoselas en junta del gobierno o sean desde la oposición a base de de encargárselos luego foro pues para libros para el grupo en el año 2011 que yo entiendo que los libros y la documentación a la que podamos acceder están en internet los reglamentos a los que queramos acceder están en internet y para cartuchos y el teléfono de la sede cartuchos de internet y el teléfono de la sede que vuelvo a repetir que todos tenemos un teléfono aquí a nuestra disposición desde el minuto uno digo todos porque algunos tuvimos que pelear ocho meses y luego el Partido Popular y unos dos años pues para pagar la sede también lo pone para pagar la sede que en el año 2009 decía públicamente pues que el PP local volverá a tener sede en los campos tras dos años como novedad los populares corberanos dispondrán de una sede propia en los campos cedida por una filial entonces está en posesión de la palabra el portavoz de Hacienda vamos a ver yo yo continúo he aguantado aquí carros y carretas y comprendo que no guste si si no 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 pero si si dilo todo no no como que no guste no 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 estoy hablando de eso empecé empecé por los gastos de mi partido empecé por los gastos de mi partido no los he ocultado los de todos los partidos porque además creo que es dinero público y todos los ciudadanos tienen derecho a saber en que gastamos el dinero y ahí están los gastos de mi partido y los gastos del socio de gobierno y los gastos de todos los partidos si no pasa nada pero lo que yo quiero demostrar y lo he demostrado es que aquí no se está coartando ni asfixiando ni quitando la capacidad de hacer oposición o de hacer gobierno por esos 600 euros porque ahí están a lo que los dedicamos los partidos políticos y en definitiva vamos a hablar de presente y de futuro un presupuesto que crece que crece un 8% que garantiza la prestación de los servicios públicos de calidad por parte del ayuntamiento que es inversor porque va a invertir casi un millón de euros que es social porque va a invertir y va a crecer la aportación a políticas sociales por parte del ayuntamiento un 57% y que no tiene recortes porque ninguna parte de la presupuestaria se recorte y Dios quiera o las cuentas quieran porque Dios en esto no tiene nada que ver que tengamos que seguir modificando al alza este presupuesto y que no lo tengamos que modificar para recortarlo porque eso no querrá decir que estamos engañando a los vecinos querrá decir que estamos actuando con prudencia y que preferimos modificar al alza incorporando presupuestos cuando sepamos que son ciertos que no hacer las cuentas de la lechera presupuestar ahora de ingresos presupuestar de gastos por H o por B los ingresos nos vienen y los gastos se caen y entonces ya tenemos las críticas encima de que estamos recortando y que estamos quitando y que estamos mintiendo esa es la política fijada por este gobierno esta es la política fijada desde PSOE y desde Izquierda Unida y es la que mantuvimos en el año 2012 y es la que vamos a mantener en el año 2013 y es la que me temo la que me temo que tanto molesta a los grupos de la oposición porque yo saco claro de este pleno PSOE y Izquierda Unida estamos gobernando bien este ayuntamiento gracias gracias Iván si les parece pasamos a votaciones de este punto número 9 del orden del día votos a favor 9 votos en contra 7 pasamos al punto número 10 que es la aprobación provisional de la plantilla de personal funcionario y laboral de personal funcionario y laboral tiene la palabra es un documento que se tiene que aprobar junto con el presupuesto la plantilla está a disposición de todos los concejales desde el momento que empezamos a hablar del presupuesto y ya lo dijimos a grandes rasgos la plantilla se mantiene y no se amortiza ninguna plaza se quedan y se mantienen todas las plazas que estaban en el año pasado el año 2012 y la seguimos manteniendo este año ¿les parece que abrimos un primer turno de intervenciones? el Partido Popular no va a hacer uso de la palabra ya estuvo bien hoy María Teresa cuando desee solamente una cuestión siento ser reiterativa en este tema pero de nada vale además se lo digo usted como presento la Procuración de nada vale que se me hagan preguntas si no tengo la posibilidad de contestarlas de nada vale que se aproveche el último turno para dar información a la que el resto de concejales no tenemos derecho de defensa y bueno le contesto si usted quiere a la salida porque ha acabado mi segundo turno y como me recuerda siempre mi alcalde no conozco el reglamento con lo cual no quiero contestar y respecto a lo que acaba de decir ahora mismo el portavoz soy sin que ninguno ha aprovechado como siempre el último turno yo me gustaría que me contestase además tengo ahí a mi contrada no sé si ya fue la queja por escrito me gustaría si el partido popular que me presento ha cometido alguna legalidad hemos cometido alguna legalidad a la hora de justificar la asunción que se nos ha dado en este ayuntamiento y recito la pregunta se ha cometido alguna legalidad contable por parte del partido que me presento espero que me contesten porque como nunca tenemos aprovecha entonces voy a seguir el consejo o la actitud del partido popular casi no voy a hablar mire en este tema de la plantilla de la RPT etcétera voy a posar la responsabilidad a los sindicatos me quedo con una pregunta que le hizo el concejal Rafael en la comisión yo sé que la portavoz de la RPT va a extenderse en este tema y yo voy a repetir la pregunta que le hice al concejal del partido socialista las negociaciones la plantilla la RPT que se presenta en este presupuesto ha sido consensual con los sindicatos se ha venido a las peticiones a las reivindicaciones de los sindicatos me dijo me dijo que sí ya esa respuesta me voy a coger traslado la responsabilidad total en este tema a los sindicatos nada más gracias señora Teresa tiene la palabra Ana Belén cuando desee bien nosotros respecto bueno coincido con la portavoz de foro como no puede ser de otra manera que Iván antes dijo que aquí se hacía un juego muy sucio y yo creo que en ese sentido el único que hace juego sucio aquí es él porque siempre hace lo mismo aprovecha el tercer turno de intervención para meter perdón el segundo turno de intervención o sea lo que es su cierre para meter cosas nuevas que a los demás ya no se nos permite contestar y yo lo siento pero voy a hacer lo mismo que hace él el juego sucio y yo en esta parte voy a decirle lo siguiente y pregunto lo mismo que pregunta el grupo de foro hemos cometido alguna irregularidad desde la USPC a la hora de justificar el dinero que va al grupo municipal destinado al sostenimiento del grupo municipal y otra pregunta ¿por qué le parece a usted mejor gastar ese dinero en telecable y no en coronas que se mandan cuando muere por ejemplo algún familiar de algún trabajador municipal o por qué le parece a usted mejor gastarlo eso en telecable o en paneles que gastarlo en el abogado que el grupo utilizó por una cuestión de orden simplemente explicar las cuestiones yo creo que el argumento en el que se basó Iván y si no que me corrija era diciendo que los 600 euros a los que gastamos los distintos partidos políticos grupos políticos no revertían tanto en el grupo sino en el partido y eso se refería si tenemos una oficina con un teléfono con calefacción con impresora para ejercer la labor como grupos en los 600 euros sería para reforzar esa labor y la que lo estamos gastando no foro no USPC no todos lo estamos gastando para el partido y creo que ese era el planteamiento no había hablando de ninguna irregularidad ni nada y esa era la justificación que estaba dando el concejal de Hacienda para decir que no tiene sentido que sigamos repercutiendo el dinero de todos los corberanos en nuestra militancia bien pero yo quiero aclarar que el dinero que se gasta en el abogado Juan Carlos que lo anunció él y lo anuncia como si fuera el abogado personal del exalcalde Luzbel Armino Moro yo tengo que decirle una cosa si usted el año pasado hubiera aprobado el presupuesto sin ninguna ilegalidad seguramente mi grupo la USPC mi grupo municipal que es el que recibe ese dinero no tendría que pagar un abogado para recurrir el presupuesto por tanto es un gasto perfectamente justificable y que va más allá de las fotocopias o de lo que tenemos en el local no entro más porque habría muchas cosas más que me quedo con ganas de contestar pero no tengo opción no voy a saltarme el reglamento de funcionamiento del pleno que usted se lo salta la tolera cuando le da la gana yo voy a continuar con la plantilla como ya expliqué en la exposición inicial y le ruego que no me interrumpa porque estoy legalmente en el uso de la palabra nosotros vamos a votar en contra de la aprobación de la plantilla municipal porque yo le pregunté al concejal en comisión el motivo por el que este año no se cree ninguna plaza es porque no se desea crear o porque legalmente no se puede me contestó porque no se podía contestar otra cosa que legalmente no se podía pues la ley este año no cambió respecto a la anterior vale y hay un decreto que acompañó a la ley de presupuestos generales del estado que tuvo a bien aprobar el PP el señor Rajoy por el cual no se podían aprobar perdón aprobar no crear nuevas plazas ni en el año 2012 ni en este año 2013 y así seguiremos y ustedes crearon la de técnico de administración general una plaza que mantuvieron que crearon en la plantilla del 2012 y que siguen manteniendo en la del 2013 que nosotros como dijimos el año pasado mantenemos que esa plaza se creó de forma ilegal por eso es una de las de las cosas por las que se recurrió el presupuesto del año pasado no solo lo recurrió la OSPC nuestro grupo lo han recurrido también muchas secciones sindicales UGT comisiones etcétera y como se sigue manteniendo esa plaza en plantilla que nosotros entendemos primero que no hace falta para nada y segundo que se creó de forma ilegal y que con la que está cayendo y el señor concejal y el equipo de gobierno no encuentra donde recortar pues ya hemos pedido por H y por B que se recorte ese gasto que se suprima esa plaza que se creó ilegalmente y que se suprima ese gasto de 36.000 euros que no va a ninguna parte y que a día de hoy aunque hubiese sido creada de forma legal no es necesario para nada entonces nosotros vamos a votar en contra de la plantilla municipal muy bien muchas gracias enrique bueno cuando desee si si ya dije antes que una de las razones fundamentales de peso de los presupuestos uno de los pilares era el mantenimiento de plantilla el mantenimiento de plantilla está ahí nosotros hemos apostado por un TAC un técnico de administración general vamos de administración que nos permita bueno pues apoyar en las labores de asesoramiento apoyar al secretario municipal y que nos permita pues abordar las últimas multitud de necesidades que tenemos y que estamos lo tenemos sin cubrir de manera fija y estable es cierto que hay se tiene que sacar lógicamente la plaza se tiene que sacar la plaza la plaza la que podrá opositar la técnica que actualmente está ocupando ese puesto desde que es que es interina y bueno pues tampoco vamos allá es una plaza por otra una plaza por otra que podrá ser ocupada por una persona si no lógicamente se saca la plaza nada más muy bien gracias sí Iván Fernández yo estoy aquí callado pero mire y lo voy a decir voy a poder decir más alto pero no más claro si aquí hubo quien hubo que no me callo nunca no me va a callar nadie a estas alturas cuando ya empieza a ser hasta un poco más viejo y ya empieza a perder el pelo y si no gusta lo que digo que no gusta lo que digo y allá a quien no le gusta pero ni miento ni comiento ni cometo ninguna ilegalidad ni irregularidad al decir lo que he dicho en este pleno en todas las afirmaciones que he dicho lo dijo el alcalde y los gastos a los que yo hice referencia en ningún momento hablé de que fueran ilegales e irregulares y esos gastos en todo momento son públicos porque fueron pagados por este ayuntamiento a los partidos y fueron informados y formaban parte de diferentes plenos y de diferentes acciones de cuenta en comisiones informativas y en plenos por lo tanto estoy hablando de datos que son públicos que han sido públicos a lo largo de este año y que han tenido libre acceso por todos los concejales de la corporación esta y de la anterior y por todos los vecinos de Corvera y lo digo bien alto no me va a callar a estas alturas nadie se me ha intentado callar con denuncias con insultos con amenazas y no lo han conseguido no lo van a conseguir ya a estas alturas para lo que me queda además a mí en esta aventura como concejal le duela a quien le duela pero no me va a callar nadie y dicho esto la plantilla es la que es con los criterios que marcamos desde el gobierno podemos estar equivocados o no pero mira vamos a votar y que hable la democracia nosotros pedimos un segundo turno bien pues empezamos segundo turno Luis Solares María Teresa Ana Belén cuando desee hombre es que tras oír la intervención del señor bueno de Iván nada porque su intervención no ha hecho alusión a la plantilla municipal solo al tema que dejamos atrás en la anterior votación pero Enrique Bueno dice que bueno que han optado por un TAG un técnico de administración general y lo que ha dicho es para apoyar al secretario general en las labores de asesoramiento eso está grabado a mí es que esto me parece fuertísimo porque fíjese usted ya tiene una plaza creada en este ayuntamiento y no se equivoque ocupada interinamente por una persona pero no es la de TAG la plaza de la asesora jurídica está en la plantilla está en el anexo de personal y está ocupada interinamente por Susana Pérez esa persona a la que ustedes intentaron echar a la calle y que vía judicial reclamó y el juez perdón el Tribunal Superior de Justicia de Asturias obligó a este ayuntamiento a readmitirla por tanto no está ocupando la de TAG interinamente no se confunda usted si no ha visto el presupuesto usted tiene una plaza de TAG además de la de asesora jurídica son dos puestos diferentes entonces yo creo que para asesorar al secretario general para apoyar al secretario general en las labores de asesoramiento bastará con la asesora jurídica o que vamos a necesitar en este ayuntamiento con la que está cayendo tres asesores jurídicos el secretario la asesora y otro apoyo de asesor me parece muy fuerte entonces bueno no diga eso y no diga que bueno que temporalmente la está ocupando no sé quién la de TAG está vacante y es totalmente diferente a la de la asesora jurídica que lleva creada no sé desde el 2000 2001 2002 no sé la creó el partido socialista hace más de 10 años y que está ocupada desde que se creó interinamente por una persona que es Susana Pérez y que es diferente nosotros respecto a esa plaza no tenemos nada más que decir porque ya lo ha dicho el tribunal superior de justicia de Asturias que está ocupada y que no se puede amortizar y que tenían que readmitirla a ustedes y la readmitieron de la de TAG decimos lo mismo se creó de forma ilegal no sabemos con qué intenciones y desde luego si es para asesorar para apoyar al secretario general en su asesoramiento ya le digo como al final ustedes no pudieron echar a la asesora y la tienen aquí como asesora jurídica pues aprovechenla que apoya al secretario en su asesoramiento y que no tengamos la necesidad de crear esa tercera plaza de TAG para seguir asesorando con lo perdidos que estamos a veces jurídicamente hablando nosotros votamos en contra bien, gracias Enrique sí vamos a ver yo no he dicho lo que usted ha planteado lo que usted está diciendo igual me entendió mal hay una plaza de interina hay una plaza de interina y la asesora jurídica es una interina nosotros queremos sacar una plaza de TAG de técnico tal que asesoré tal y queremos sacarla y lo que queremos es fundamentalmente bueno pues que sea una plaza que vamos a ver yo no estoy pidiendo que haya dos plazas la plaza de interina tiene que salir tiene que salir y va a salir como TAG ese es el planteamiento que tenemos nosotros que va a salir como TAG a la cual podrá presentarse lógicamente la asesora jurídica si lo considero oportuno y la actual y si la saca pues será de ella y si no será de otra persona que la saque pero simplemente nosotros necesitamos y necesitamos lógicamente para hacer todas las labores que de apoyo a la secretaría y de informes necesarios que necesitamos para mil cosas todos los días de manera cotidiana nada más bien una vez agotado el segundo turno pasamos a votaciones votos a favor de este décimo punto que es la aprobación provisional de la plantilla nueve votos en contra cinco abstenciones dos pasamos al décimo primer punto que es la aprobación provisional de la relación de puestos trabajo de personal funcionario laboral bien forma parte también de los documentos que se tienen que aprobar junto con el presupuesto a la espera de tener una relación de puestos de trabajo que ya está en marcha la negociación con los sindicatos se aprueba una relación de puestos de trabajo mínima que tiene que aprobarse junto con los presupuestos porque si no había sindicatos que recurrirían estos presupuestos y es una es una RPT que contempla los requisitos mínimos que están recogidos en el EBF en el estatuto básico del empleado público bien pasamos al primer turno de intervenciones Luis Solares con la palabra María Teresa muy bien muchas gracias Ana Belén cuando desees si esto si queremos hacer uso porque miren este en este debate que nos traemos ahora que es respecto a la relación de puestos de trabajo que es el apartado 11 del pleno mi grupo no tenía claro si estar aquí hoy sentado y votar en contra que es lo que efectivamente vamos a hacer o si levantarnos y simplemente no participar bueno porque nos parece vergonzoso que un año más se nos plantee esto y además a estas alturas mira me encanta como inició el concejal de Hacienda ahora su intervención para explicarnos la RPT supuesta RPT yo siempre voy a decir supuesta porque a nuestro entender en el ayuntamiento de Corvera a fecha de hoy no existe RPT ninguna más que la que se está iniciando con la negociación que hay con los sindicatos y que se comenzó creo que durante este mes de enero eso que se aprobará en su día pero a día de hoy no hay nada aprobado que sea una RPT entonces me encanta como empezó la intervención porque dice el concejal al contrario de lo que dijo con la plantilla dijo bueno esto también forma parte de la documentación del presupuesto y lo dejó caer así sin embargo en el apartado anterior dijo respecto a la plantilla la plantilla forma parte del presupuesto de esa documentación que se dio inicialmente y que no es otra que estos dos tomos este y este que nos entregaron a todos los grupos políticos estos tomos con todos estos posits que tengo yo puestos para poder estudiarlo adecuadamente pues debería haber un posit que diga RPT porque si hoy la estoy aprobando aquí y este es el expediente que se nos dio a nosotros como presupuesto municipal de Corvega y que según el equipo de gobierno tiene que contener una RPT porque cuál es la explicación de que no haya una sola página referente a esta supuesta RPT que se nos cuela el viernes en una tercera comisión siempre por la puerta de atrás sin tener el beneplácito de ninguna sección sindical bueno salvo que en la reunión mantenida hoy porque hoy creo que había una última reunión sobre la RPT se haya cambiado de parecer porque como bien nos explicó el concejal en la reunión que tuvimos el viernes en la comisión extraordinaria de Hacienda lo que hoy se pretende meter como supuesta RPT y que no es una RPT porque no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos marcados en el estatuto básico del empleado público estas dos hojas que se intentaron meter aquí y que se llevaron parece ser a una reunión con las secciones sindicales no tienen el beneplácito de ningún sindicato es decir todos los sindicatos se mostraron en contra de las mismas por lo menos eso fue lo que el concejal que ahora dice que no con la cabeza nos dijo en la comisión de Hacienda bien para nosotros vamos a dejar muy claro que esta no es una RPT esto es lo mismo que el año pasado esto es un documento de dos páginas que por no contener es que no contiene ni a todo el personal municipal fijo ya no hablo de planes de empleo ni de la escuela infantil que hay dudas no contiene ni siquiera a todo el personal municipal es decir contiene menos personal del que viene incluido en la plantilla cosa que es inexplicable porque una relación de puestos de trabajo por muy poco que contenga tiene que contener a todo el personal municipal a los funcionarios a los laborales y a los eventuales mínimo y esta no lo contiene pero vamos a ir más allá bueno a nosotros se nos dan estas dos hojas como siempre se nos intenta decir que con el presupuesto hay que aprobar una RPT no es que no se puede aprobar un presupuesto una plantilla un anexo de personal unas bases de ejecución y todo lo que queramos aprobar si en el ayuntamiento no existe RPT y ya tenemos casos que se nos han echado atrás precisamente porque no existiese la RPT entonces el año pasado se actuó de una manera bueno todavía peor que esta porque la conocimos en el pleno ni siquiera dos días antes se nos coló esta especie de RPT de dos páginas que como digo no tiene ni lo mínimo que hay que tener y el señor Iván nos la calificaba en la comisión de Hacienda como una RPT de mínimos diciendo bueno la verdadera RPT es la que se está negociando con los sindicatos pero como en el presupuesto hay que llevar algo pues llevamos una RPT de mínimos que yo le pregunté bueno me puede explicar qué es eso de una RPT de mínimos dijo bueno así la defino yo no es que se defina en la ley porque en la ley se habla de RPT no se dice ni de máximos ni de mínimos pero luego sí que me dijo que en el EB en el Estatuto Base con Empleado Público pues figuraba lo que como mínimo tiene que contener una relación de puestos de trabajo que es distinto como mínimo tiene que contener una serie de cuestiones no que haya una RPT de mínimos y luego una verdadera RPT que es la que se está negociando ahora bien pues yo busqué el Estatuto Básico del Empleado Público y mucha documentación para poder argumentar hoy por qué estas dos hojas que alguien se saca de la manga no son ni RPT ni nada es una chapuza otra vez fíjese con tanto asesor jurídico que tenemos en el Ayuntamiento tenemos el puesto de Secretario General tenemos el puesto asesora jurídica se quiere tener otro asesor de apoyo al Secretario General y estas dos hojas que nos las metieron el viernes en comisión no tienen un informe jurídico de nadie porque claro si usted las incluye en el expediente pero vienen acompañadas de un informe jurídico y de un informe económico bueno pues por lo menos veríamos lo que dicen el Secretario y la Interventora respecto a una RPT pero claro las meten así y vienen sin informar por nadie porque claro ahora las unen al presupuesto al presupuesto que nos dieron inicialmente todo lo que hay aquí en los dos en los dos mamotretos en los dos tomos que se nos entregaron de presupuesto están debidamente informados hay un informe económico financiero hay un informe de intervención pero esta RPT aparece el día 23 ¿no? el viernes fue 23 el día 23 de febrero cuando ya dábamos tres comisiones de presupuesto y se nos pide que la dictaminemos cuando no tiene ni siquiera informe favorable de los técnicos municipales ni jurídico ni económico y ya me dirá hasta cómo es posible aprobar una relación de puestos de trabajo con lo que implica sin que haya un informe de la Interventora Municipal al respecto bien como iba diciendo antes yo busqué el Estatuto Básico del Empleado Público y encontré algo relativo al contenido mínimo de una relación de puestos de trabajo y dice lo siguiente las administraciones públicas estructurarán su organización a través de RPTs de Relaciones de Puestos de Trabajo y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán al menos la denominación de los puestos los grupos de clasificación provisional perdón que me salte algo la denominación de los puestos los grupos de clasificación provisional y las retribuciones complementarias en estas dos hojas que nos dan aparece el tipo de plaza en una columna el grupo en la siguiente todo esto lo traía la plantilla o sea que otra vez lo mismo la dotación es decir si es una plaza o son dos o son tres si está vacante o ocupada el tipo de puesto que ya dice arriba un listado es de personal funcionario perdón un listado es de funcionarios y el otro es de personal laboral y luego la provisión pues de las que están vacantes y va a ser por concurso oposición bueno son todas por concurso oposición y luego unas observaciones que bueno solo vengan a meter una coletilla nada respecto a las jornadas o así son funcionarios de habilitación nacional pero en ningún momento hay ninguna cifra económica no hay nada sobre las retribuciones complementarias y concretamente dice la ley que para los funcionarios tienen que venir la denominación de la plaza y las características esenciales de los puestos de trabajo aquí no hay característica ni descripción de ningún puesto los requisitos exigidos para su desempeño el nivel del complemento de destino y aquí si viene viene el nivel pues 30 26 18 etcétera y dice el complemento específico en su caso no hay ni un solo complemento específico incluido en ninguna de las dos páginas y también dice la ley respecto a la relación de puestos de trabajo que es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y precisando la denominación características esenciales de los mismos requisitos exigidos para el desempeño y determinación de sus retribuciones complementarias y que deberá incluir dice en otra parte a todo el personal funcionario laboral y eventual y ya le digo que a usted le faltan unos cuantos laborales no le voy a decir cuáles porque no le voy a hacer su trabajo cojase la plantilla cojase la RPT y no puede ser que haya puestos en plantilla que no estén en la RPT porque si son plantilla si son parte de la plantilla de este ayuntamiento ¿cómo no van a tener que aparecer en una relación de puestos de trabajo? claro que si usted hubiera pedido si ustedes el equipo de gobierno hubieran pedido el informe jurídico pertinente que es preceptivo porque todo lo que acompaña al presupuesto es presupuesto y el presupuesto tiene que estar perfectivamente informado por la intervención y este RPT debería estar informada como mínimo debería haber un informe jurídico y un informe económico y a día de hoy no existe por lo tanto para nosotros esto no es una RPT carece de informes preceptivos no incluye ni características de los puestos ni retribuciones de ningún tipo ni el cumplimiento específico no incluye siquiera todo el personal municipal en resumen mire se lo voy a decir claramente le faltan a usted los profesores de la escuela de música de Corvera ¿qué pasa? que no son laborales fijos de este ayuntamiento son personal laboral de este ayuntamiento vienen incluidos en la plantilla de personal y no pueden estar fuera de esa RPT ya no voy a entrar a debatir lo que debate usted con las secciones sindicales de la escuela infantil que no son parte de la plantilla y yo ya tengo dudas de si tiene que ir o no en la RPT pero desde luego los profesores de la escuela de música si son fijos de este ayuntamiento da igual que sean fijos que fijos discontinuos son personal fijo y no vienen en la RPT y por tanto esto nos parece una chapuza hemos fotocopiado el expediente y es de pena lo que se incluye aquí como parte del expediente porque vienen lo que viene son las convocatorias de la mesa general de negociación que precisamente parte de ellas eran para negociar la relación de puestos de trabajo pero no esta que nos trae usted aquí que para esta debieron de ser las últimas reuniones nos incluyen la convocatoria por ejemplo del martes día 5 de febrero cuando el orden del día es negociación de la nueva relación de puestos de trabajo que no es esta es otra es la que se está negociando con el personal y que suponemos que sí incluirá a toda la plantilla como mínimo a la plantilla de funcionarios y de personal laboral y que sí incluirá el complemento específico de cada puesto y la descripción con las características del mismo porque no se puede hacer de otra manera porque si no sería ilegal y bueno yo creo que hemos sido bastante claros al respecto no podemos aprobar esto porque esto no es un ARPT esto es otro engaño tanto a nosotros como a los trabajadores municipales a los que se les exigió para aprobar el convenio retirar los pleitos que tenían respecto al presupuesto del 2012 cuando la mayoría de ellos se pusieron precisamente porque se les coló por la puerta de atrás un intento o una supuesta ARPT que ni es relación de puestos de trabajo ni es nada supongo que esta se hace un poco para poner la venda o sea como se dice para curar la herida antes de que aparezca porque claro el presupuesto del ejercicio 2012 está a día de hoy en pleito en el juzgado y no sabemos lo que va a ocurrir si se van a aceptar si se van a aceptar bueno los recursos que hay respecto a ese presupuesto y claro como la única supuesta ARPT que hay en este ayuntamiento y es la que colaron ustedes por la puerta de atrás y publicaron en el BOPA el año pasado si ese presupuesto cae en el juzgado porque se ganen los pleitos que hay contra él por parte de los EPC o por parte de alguna sección sindical se quedarían sin ARPT y sin nada sin esa supuesta ARPT del año pasado que era más ilegal todavía que esta y a lo mejor para poner la vendina antes de tener la herida pues nos cuelan ahora esta alegando que hay que tener una con el presupuesto si la del año pasado fuera válida que no lo es no tendrían que estar aprobando hoy otra pero ni vale lo del año pasado ni vale esto esto no son ARPT son tomaduras de pelo al personal municipal sobre todo porque además a nosotros es que ni nos va ni nos viene pero al personal municipal no puede tolerar y menos las secciones sindicales que se les cuele esto como una supuesta relación de puestos de trabajo y nada más nosotros vamos a votar en contra de la misma gracias Belén Enrique yo nada yo simplemente saber si los siete años que han estado ustedes gobernando hicieron RTP nada más Iván Fernández cuando se han quedado un par de cosas claras la primera de ellos es que todos los aquí presentes cuando tomamos la palabra en función de lo que queramos hablar nos quedamos bien a gusto como le ha pasado ahora a la concejala portavoz de la USPC que ha hablado y se ha extendido lo que ha querido y todos nos quedamos a gusto y todos los hemos escuchado con total y absoluto respeto y silencio ¿no? eso por un lado luego por otro lado yo creo que de lo que ha dicho usted no se ha enterado nadie nada tengo dudas de que si se ha llegado a usted a enterar algo porque más allá de leer los apuntes que alguien le preparó dudo que comprenda lo que lo que ha usted dicho y lo que ha usted intervenido esa meticulosidad que a usted acaba de mostrar ahora pues yo la la aplaudo y la saludo con alegría la he hecho de menos y la he hecho de menos comparado con cómo se hacían las cosas en este ayuntamiento por usted no por otras personas y de tomaduras de pelo de los sindicatos y del personal pues mire desde este ayuntamiento yo no digo desde este gobierno que nos equivoquemos porque equivocar seguramente nos equivocamos y seguramente bastante porque somos humanos y yo creo que no tenemos la soberbia a nadie de decir que somos perfectos y que estamos siempre en posesión de la verdad y de la razón pero tomaduras de pelo nosotros no nos reímos de nadie y que lo diga usted que nos estamos riendo nosotros de los sindicatos pues tiene cuajo tiene cuajo la cosa porque aquí hemos tenido que aguantar y que escuchar un montón de asuntos un montón de cuestiones precisamente por acciones u omisiones que usted hacía pero dicho esto pues no tenemos nada más que incorporar porque yo no soy tan experto como usted no en eso pues es usted mucho más experta que yo de RPT pues mire y si sea usted enterado de algo le doy la enhorabuena porque yo sinceramente de lo que ha dicho no he entendido casi nada es necesario un segundo turno Belén si adelante porque bueno ya parece que se dice a mí mira antes en la intervención dijo Iván que a él no le iba a callar nadie y que había recibido denuncias insultos amenazas y además a mí me mosquea mucho que lo diga mirando para mí porque que quede claro que nunca le denuncié ni le insulté ni le amenacé y jamás insultaré a nadie en este pleno pero ya eso de es que habla y siempre se queda muy a gusto como ahora pues mire yo le digo que sí cuando creo en las cosas que estoy diciendo pues suelo quedarme a gusto con lo que digo cuando uno dice cosas que ni él mismo se cree pues normalmente no se queda a gusto y mire dice usted que no se ha enterado de nada de estos papeles que me ha preparado alguien y que no es usted tan experto como yo mire yo le voy a reconocer públicamente que soy una ignorante en cuestiones de relaciones de puestos de trabajo totalmente ignorante yo de estos que no tengo ni repajolera idea pero fíjese lo que yo le he leído a mí no me lo preparó nadie yo entré en internet en ese despacho que tenemos arriba el martes perdón el viernes al salir de la comisión de hacienda porque me parecía indignante que nos colasen esas dos hojas como rpt de mínimos que así la calificaba usted y entonces entro en el ordenador cojo google como puede coger como yo cualquier ignorante que no tengan idea de derecho laboral bueno de derecho administrativo que ya casi lo que toca el ayuntamiento y puse relación de puestos de trabajo automáticamente me salieron una cantidad de definiciones miré las que estaban argumentadas en el EBEP y las que estaban argumentadas en la ley de funcionarios bueno y cogí las definiciones y estas hojas que tengo aquí me las imprimí en el despacho de arriba fíjese venían con biografía y todo y hablaba de lo que era la plantilla porque claro yo llega un momento que con el barullo que hay en este ayuntamiento ya me hacen dudar de qué es la plantilla y qué es la relación de puestos de trabajo bien pues imprimí un documento que diferenciaba claramente lo que es una plantilla lo que es una relación de puestos de trabajo y como usted en la comisión la denominaba RPT de mínimos y nos dijo que lo hacía en función del EBEP de que el estatuto marcaba unos mínimos para el RPT pues puse estatuto básico del empleado público mínimos bueno y enseguida me salió lo que le leí los requisitos mínimos que tiene que tener una relación de puestos de trabajo de una administración local dichos por el estatuto básico del empleado público a mí nadie me hizo los apuntes hombre ni siquiera son unos apuntes bueno es que para echar abajo ese RPT no hace falta un experto fíjese yo nada más con entrar en Google y ver los requisitos mínimos cogí el RPT y dije vaya pues no tiene el complemento específico le falta de eso se habrá enterado ¿no? de que no hay ninguna columna relativa a retribuciones y de que no hay nada que diga las características y de que no contempla a todo el personal municipal hombre a lo mejor usted no se ha enterado pero yo creo que algún concejal de aquí habrá sacado conclusiones y habrá dicho pues si el EBED dice que tiene que tener complemento específico y no lo tiene pues esto no debe ser un RPT y que luego me venga usted con ejemplos de que claro con lo que ha tenido que ver usted en este orientamiento que decir yo que se está riendo usted de los sindicatos a usted los sindicatos el año pasado le recurrieron el presupuesto casi todos precisamente por esa relación de presupuesto perdón por esa relación de puestos de trabajo que intentó colar conjunto con el presupuesto municipal se lo recurrió comisiones y se lo recurrió UGT entonces puede usted mirar y yo creo que hubo alguno más no sé si USIPA o USO lo habrán recurrido pero si siguen por esta línea yo me imagino y espero que este año hagan lo mismo y dice Rafael dijo así por debajo que estaba yo muy preocupada que como me preocupaban los trabajadores municipales si a mí la RPT ya le digo no es algo que me a ver que me importe excesivamente lo que me importa es que el presupuesto municipal porque esto es parte del mismo se apruebe cumpliendo la legalidad vigente y lo que no se puede hacer es meter estas cosas así a última hora sin informar por nadie sin que contenga todo el personal municipal porque luego vienen los recursos de los sindicatos o de los diferentes grupos porque si esta RPT no formase parte de este expediente lo demás del expediente de presupuestos podría gustarnos más gustarnos menos pero bueno podría entenderse que se aprueba bueno pues con el procedimiento legalmente establecido para ello pero desde el momento en que nos meten estas dos hojas que no se sabe ni lo que son ni quien las hizo y que no formaban ya le digo hasta el viernes pasado día 23 de febrero parte del expediente cuando el expediente se nos entregó a todos creo recordar que el 12 de febrero a ver si ustedes iban a aprobar una RPT porque no le incluyeron inicialmente el presupuesto porque no nos la entregaron el día 12 de febrero con lo demás porque usted no habló de ella hasta el viernes pasado que se había obligado a hacer una comisión más para incluir todo esto que no va a ningún lado que ni es RPT ni es nada ya le digo no es que me importe lo que pasa que no se pueden meter perdón documentos relativos al personal municipal y que tan importantes y de tanta relevancia son las relaciones de puestos de trabajo en los ayuntamientos como para colarlas aquí a última hora sin negociar con nadie sin tener el apoyo de las secciones sindicales y de prisa corriendo y de mala manera y sin que tenga los requisitos mínimos que la ley establezca para poder llamarlo relación de puestos de trabajo nada más nosotros vamos a votar vale gracias Enrique cuando usted quiera si que agotamiento bueno vamos a ver durante siete años usted ha sido concejala de la cosa es decir el tema del personal el tema de la hacienda en definitiva ha sido pues y ha estado un gobierno en el que políticamente debería existir había que tener era necesaria era imprescindible y lógicamente pues no dieron absolutamente ningún paso claro no me extraña que diga usted que no entiende nada de eso que ha tenido que ir a internet para documentarse mire yo lo no sé si no sé no sé hay aquí un informe técnico un informe jurídico pero no sé no sé si hay algún error en la en la en la gestión ahora mismo del tema de la relación de costos de trabajo no lo sé pero lo que sí sé es que hay una voluntad primero de que exista segundo de que está negociándose está negociándose y está buscándose una solución a que haya definitivamente en estos me parece que había cuatro meses o algo así para llegar a tres o cuatro meses no me acuerdo muy bien cómo era la cosa la cuestión para intentar llegar a un acuerdo con dos meses perdón dos meses me dicen dos meses para intentar llegar a un acuerdo con los sindicatos para que exista en todo caso en todo caso y eso ya está consultado en todo caso la RTP que nueva que se gestione que se que se negocie con los sindicatos será la que tenga que sustituir exactamente a la que hay actualmente y la que tendrá que darse como valor ya a partir de ahora como una RTP directamente negociada y discutida con los sindicatos ese es el planteamiento que tenemos nosotros al menos ese es un poco el planteamiento y es los motivos en principio nosotros entendemos que hay que dar este paso porque según el informe es necesario que exista esa relación de puestos de trabajo y como tal esperamos que en términos de esos dos meses como se ha acordado se intente llegar a un acuerdo que sea que sea bueno globalmente para la plantilla que sea bueno también para el gobierno por decirlo así que sea bueno para la plantilla que realmente es la que tiene que tenerlo y que sea sustituida inmediatamente lógicamente que se puede hacer perfectamente es decir una vez que aprobada como bien me han informado en cualquier momento la relación de puestos de trabajo se puede plantear en función de que quites puestos de trabajo de que amortices de que los metas puedes plantear un RPT y la puedes negociar en cualquier momento en cualquier momento siempre que las partes que estén interesadas en negociarla las negocien y salga por mayor absoluta en un pleno y le dé validez nada más gracias Enrique un pequeño dos matices respecto a a este asunto dice mire fíjese si hay controversia que en la propia mesa con los sindicatos había sindicatos que decían que sí y otro sindicato que decía que si no venía al menos una RPT como esta ellos iban a recurrir los presupuestos o sea que si no lo hacemos ya nos avisan que recurren si lo hacemos pues se quejan y luego grupos de la corporación de la oposición uno decía que no hacía falta y que no era RPT otro decía que sí hacía falta meter esta RPT en los presupuestos o sea que esa es la controversia que tenemos que parece que hagamos lo que hagamos siempre vamos siempre vamos a tener críticas y a tener y a tener ataques en dos meses yo creo que quedará solventado igual que quedó solucionado el tema del convenio y luego mire una cuestión me empieza a preocupar su falta de memoria cuando dice que usted no me denunció me denunció tres veces tres veces su partido y su gobierno tres veces y luego afuera le digo los tres casos porque además alguno es muy cercano suyo y las tres veces no hubo ni juicio previo ni nada se archivó pero me denunció tres veces me empieza a preocupar su pérdida de memoria bueno si les parece vamos a votación sin antes hacer una indicación a Belén porque dice cuando ignora el RPT yo creo que que sí yo creo que a todo el grupo de la OSPCE se le ha hurtado una cosa bastante importante que yo creo que están ahí representantes de los trabajadores que saben la primera relación de puesto de trabajo en este ayuntamiento se hizo en el 98 en 1998 gobernando un gobierno socialista se hizo una relación de puesto de trabajo y que fue funcionando a trancas a barrancas hasta que en el pleno del 23 de mayo de 2003 se aprobó una relación de puestos perdón un catálogo de puestos de trabajo previa a la RPT que fue aprobada por mayoría del pleno de los miembros de la corporación que formaron aquel pleno y que iba con el consentimiento de todos los todos los sindicatos esa RPT estuvo en el cajón durante ocho años tal es así que posteriormente en 2010 su equipo de gobierno encarga una nueva RPT y cual será nuestra sorpresa cuando nos sentamos a renegociar la RPT y los sindicatos no quieren ni oír ni ver su RPT y vuelven a renegociar con la que aprobaron el 23 de mayo 2003 hace ahora vamos para 10 años y cuando habla de RPT muy por encima cuando leyó el artículo 74 del EBEP pasó muy por encima que habla de una relación de puesto de trabajo o un organismo o instrumento que se le parezca con esas características al final quien da la validez de eso obviamente es el secretario el secretario sí ha informado favorablemente a esa relación de puesto de trabajo y es la que presentaremos y la que pasamos a votar en este momento votos a favor nueve votos en contra cinco abstenciones dos pasamos al punto decimosegundo del orden del día que es la aprobación provisional de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones forma parte también del expediente de la documentación que tiene que aprobarse junto con los presupuestos y como el propio nombre indica todos los años el ayuntamiento concede subvenciones y tiene unas bases reguladoras que se aprueban coincidiendo con los presupuestos está en posesión de todos los concejales y este año son exactamente las mismas que años anteriores excepto una serie de cambios en el apartado del área de servicios sociales a propuesta de los técnicos del área de servicios sociales de la que estoy hablando muy bien si les parece abrimos un primer turno de intervenciones Luis Solárez cuando desee María Teresa se ratifica el dictamen de la comisión Ana Belén si nosotros tenemos dos cuestiones respecto a las bases de subvenciones que no sabemos que creer si el Cotejal de Hacienda o lo que dicen las bases y lo explico por lo siguiente el Cotejal de Hacienda cuando nos hizo entrega del presupuesto municipal en la junta de portavoces en la que se nos entregó la documentación yo le pregunté concretamente si había habido alguna modificación algún cambio respecto a las del año anterior respecto a las bases de ejecución o bases de subvenciones el concejal nos dijo que había pocas modificaciones que la única modificación que había era que el importe de las becas que se iban a dar en las anteriores venía fijado en 70 euros por alumno y que ahora eran 85 euros y claro los papeles no cuadran con lo que nos dijo nosotros hemos leído las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el ejercicio 2013 las que se contienen en uno de estos dos tomos de presupuesto y sigue manteniendo como cifra para dar a las personas que pidan beca sigue estando en 70 euros entonces yo no sé si hay otra parte donde diga 85 ahí sigue diciendo sigue diciendo exactamente 70 euros en la página 246 del expediente concretamente becas 70 euros y después bueno hay algo que no entendemos en absoluto hasta el año pasado y en los anteriores en las líneas de subvención que venían recogidas en estas bases reguladoras de concesión de subvenciones venían varias líneas a subvencionar venían por un lado las de servicios sociales que siguen manteniéndose y aparecen adecuadamente en estas bases de subvenciones pero sin embargo no vemos contempladas pues líneas ni para AMPAs ni para asociaciones de vecinos ni para festejos ni para asociaciones ambientales ni asociaciones culturales ni asociaciones de jubilados que eran las otras líneas que venían establecidas antes la única línea que contempla estas bases de subvenciones es la referencia a los servicios sociales pues las que llevaban DIFAC Parkinson yo no digo que no se vayan a dar las demás lo que no están contempladas en las bases de subvenciones entonces que alguien nos explique por qué no se piensan dar se van a aprobar con posterioridad al pleno que se va a hacer en la página 239 de las bases reguladoras de subvenciones aparece la única línea subvencionable que es la de servicios sociales y no vemos más entonces que se nos explique y luego bueno respecto a las bases de subvenciones esas dos cosas que alguien nos las conteste las becas siguen vendiendo 70 euros página 246 del expediente y las líneas de subvención se ven reducidas no sabemos en base a qué porque además cuando preguntamos en la comisión si había cambios el concejal nos dijo que bueno como se redactaban en servicios sociales ya que no lo tenía que no lo tenía muy claro mire la cuantía en la séptima página 246 de las becas dice el importe a subvencionar para la adquisición de libros y material didáctico será de 70 euros para educación infantil por alumno el importe a subvencionar de medio pensionar bueno y luego otra cosa la única cantidad que pone 70 entonces o el concejal no lo tenía claro o bien en otro sitio que nosotros no hemos visto en todo el presupuesto que alguien nos lo aclare bien gracias tiene la palabra el concejal de Hacienda mire si no está le puedo garantizar que en el periodo de información pública se corregirá igual que corregimos el año pasado los dos defectos que encontramos en el presupuesto inicialmente aprobado el año pasado cuando incorporamos en la aprobación definitiva la parte correspondiente al convenio con la Cámara de Comercio para pagar la declaración de la renta porque le puedo asegurar y garantizar que este concejal dio traslado a los servicios económicos de los cambios en las líneas de subvención de los servicios en la parte de servicios sociales recibido asimismo esa documentación por parte de los servicios sociales y si no está estará lo está revisando la interventora pero si no está estará porque vamos le garantizo le garantizo que en todo caso será un error fruto pues bueno de un error humano y también lo puedo garantizar que habrá las diez líneas de subvenciones este año que en el capítulo 4 de transferencias corrientes verá que está oportunamente dotada con 45.500 euros y se contemplarán las diez líneas la línea 1 de servicios sociales la línea 2 de AMPAs la línea 3 de centros educativos y el IES la línea 4 comercio y consumo la línea 5 mujer la línea 6 de juventud la línea 7 asociaciones de vecinos la línea 8 asociaciones de jubilados la línea 9 asociaciones culturales y la línea 10 festejos si no está le garantizo y que quede constancia en este acta que se corregirá porque tiene que estar porque la cobertura presupuestaria ha pasado del año pasado de 41.000 42.000 euros a este año del capítulo 4 transferencias puede comprobarlo que forma parte y que están dotadas presupuestariamente tienen fondos para ello están dotados con 45.500 euros y ya le vuelvo a repetir lo redundante lo que le he dicho si no está estará y será fruto de un error humano porque hay indicaciones por escrito de este concejal a los servicios económicos de esta casa para que contemplaran esos cambios y es cierto lo que acaba de decir usted que se pasa de 70 a 85 creo que le dije esa cifra que son 85 euros porque es la propuesta que nos hacen de servicios sociales y le puedo garantizar que se contemplará en la aprobación definitiva del presupuesto gracias por tu minuciosidad nos libras de un buen lío porque si no lo hubiéramos aprobado ahora tendríamos que tener un pleno exclusivamente para desarrollar eso es que vamos va a haber que modificarlas yo entiendo que puede haber un error humano en que con el corta y pego pues no se cambie esa cantidad de 70 a 85 hombre el 70 pone 70 puede haber un error humano en no cambiarlo a 85 yo no digo nada para eso lo decimos aquí si yo quisiera que el error continuase me lo callaba y punto pero bueno como a veces se achaca a los concejales de la oposición que pedimos más tiempo para leer el presupuesto porque lógicamente es mucho y a día de hoy creo que por lo menos si van las bases de subvenciones no te las has leído entiendo que de 70 a 85 se puede pasar pero que de repente por error humano nos carguemos ocho líneas de subvención pues ya no sabemos qué pensar vale de todos modos yo lo que tengo que decir es que el tomo que se nos entrega a nosotros está debidamente foliado y demás y no faltan páginas porque podía entenderse bueno igual en la copia nos dieron de menos este está foliado o sea que alguien se las ha comido por algún lado bueno nosotros vamos a votar en contra porque así no las podemos aprobar porque claro hay que incluir el resto de bases para AMPAs asociaciones de latinos festejos medioambientales culturales y jubilados muy bien gracias cambiando de las becas y esa era la intención del municipio de gobierno pasamos a votación de este decimosegundo punto que es lo que dijo la interventora este concejal se lee el documento original que trasladaba los servicios económicos y se lee y da el visto bueno a lo que doy el visto bueno no hace falta a mí no me cabe duda que la responsabilidad es tuya entonces sí la responsabilidad es mía pasamos a votación votos a favor nueve votos en contra cinco abstenciones dos pasamos al punto decimotercero que es la aprobación provisional del catálogo urbanístico tiene la palabra el concejal de urbanismo y medioambiente Enrique Bueno bueno simplemente es había habido una aprobación inicial en diciembre 2011 y ahora se pasa a la aprobación provisional del catálogo urbanístico ya tenéis conocimiento todos los concejales y concejadas del mismo pasó por comisión informativa el 26 de de diciembre y bueno básicamente pues nada simplemente es dar un paso el siguiente paso para regularizar y la situación y bueno y darle pasar a la aprobación provisional para que vaya a los organismos regionales a su validación nada más muy bien el concejal del Partido Popular pidió disculpas se incorporará María Teresa si no te da más sí nada muy bien nosotros vamos a votar en contra simplemente por el tema de la Casa de Postas por el único grupo que nos vemos en contra en el tren a la Junta de Cataluación explicación de Ina acércate que luego no lo grabamos y me parece que micro si estaba que nuestro voto va a salir en contra de este catálogo entendemos que un catálogo urbanístico de noticias de conducción incluso el catálogo que votamos en contra de la Junta de Cataluación y la Junta de Cataluación en la Casa de Postas y aunque está insuida porque me imagino porque fue posterior al pleno que se aprobó su salida nosotros vamos a seguir fila a esa votación y vamos a votar en contra muy bien gracias Luis vamos a votar en contra Ana Belén cuando desee nosotros solo queríamos hacer una pregunta al equipo de gobierno o al concejal de urbanismo ¿por qué si el catálogo urbanístico ya se nos dio la documentación junto con el plan general en torno al mes de diciembre y fue dictaminada en comisión en el mes de diciembre ¿por qué hemos tardado tanto en aprobarlo cuando lo normal sería que se hubiera aprobado en el mismo pleno que el plan general pero ¿por qué está tardando? ¿ha habido algo por el medio? Bueno no básicamente ha sido una opción mía personal en el sentido de que pensaba y pienso que el pleno debía ser único y exclusivamente para el tema del plan general y que este se podía aprobar tranquilamente en el pleno siguiente en el mes siguiente que es este nada más No el pleno del mes siguiente fue el mes de enero estamos en febrero No pero me refiero pero me refiero me refiero bueno para este mes bueno ese es el planteamiento porque ya tenéis toda la documentación y básicamente es eso nada más Nosotros la documentación que vemos en el expediente y la misma Bueno la explicación es la que te estoy dando no me pedís una explicación Si ha dado una explicación te puede convencer o no te puede convencer Oye Ya está Vamos que no entendemos por qué se tardó dos meses en aprobar esto cuando la documentación es la misma Nosotros en congruencia con el voto que dimos al plan general la ordenación urbana vamos a votar en contra al igual que en el plan vamos a votar en contra en el catálogo urbanístico Muy bien Si no hay más intervenciones pasamos a si les parece a votación votos a favor del catálogo urbanístico 9 votos en contra 7 Pasamos al punto decimocuarto que es una moción del grupo municipal de foro Asturias Ciudadanos solicitando dotar al ayuntamiento de Corvera del reglamento orgánico municipal Tiene la palabra la ponente María Teresa Guadese Sí, no sé si dejarlo ya o pedirle que bueno, yo creo que vamos a usar 16 segundos del pleno pero por favor vamos a dosificar los plenos hacemos otro más al mes pero para no llevar estas malaturas ya de tres segundos Siempre es una preocupación de nuestro grupo intentar notar la máxima seguridad jurídica del ayuntamiento mirando las bases del régimen local y el ayuntamiento con tres que no hay ciertas ambigüedades y ciertas partidas que quedan un poco de alutrio de las interpretaciones Me parece que era una buena oportunidad para regular aspectos que aquí ya se han propuesto y que han sido rechazadas por ejemplo de la cabeza el tema de la cesión de los locales municipales que se inauguró una propuesta que siempre habla de la izquierda unida de participación ciudadana me parecía una buena una buena forma podemos intentar notar un reglamento que para mí se ha ido a la expresión de la autonomía municipal de la comunidad como me afirma de esa autonomía municipal y esa es algo de la jurídica nada más ahí está lo que es el procedimiento de la votación muy bien muchas gracias María Teresa y Solares cuando desee ni estamos en acuerdo ni en desacuerdo o sea es una opción de foro es una moción que presente y que bueno la vemos bien pero nosotros no vamos a estar muy bien muchas gracias Ana Belén cuando desee nosotros vamos a apoyar la moción de foro nada más Enrique yo esto ya lo tratamos ya en otro pleno me parece un comisión algo relacionado con esto que se pretendió meter fuera del orden del día me da la sensación o algo así no bueno pues igual no igual estoy equivocado no sé porque a veces ya a veces ya se me han dado cosas bueno nosotros tenemos un compromiso de dotarnos de un documento de participación ciudadana amplio y tal como bien sabéis nosotros ya hemos planteado hemos metido ya por registro un documento que se va a tratar en el gobierno se va a hacer extensivo al aumento vecinal y demás y ese es en principio nosotros lo que daría cobertura desde el punto de vista de garantizar a los ciudadanos bueno participar activamente en la vida en la vida municipal me imagino que igual lo conocéis y no lo conocéis bueno pues ya está metido ya por registro y esa es la línea en la que nosotros tiramos más que por esta otra vía la otra es muchísimo más a nuestro modo de ver mucho más participativa y garantiza muchísimo mejor los derechos en la línea que nosotros queremos de participación de los ciudadanos esa es la opción que tenemos gracias Iván cuando desee por lo menos como lo entendemos nosotros nuestro grupo una cosa es el reglamento orgánico municipal que es lo que plantea Foro que es orgánico municipal lo que su propio nombre indica que viene a regular el funcionamiento interno del ayuntamiento y nosotros para eso entendemos que ya está el ROF el reglamento orgánico de funcionamiento de las administraciones locales y la ley de bases de régimen local complementado con el pleno constituyente del primer pleno de todas las legislaturas en el que definimos la periodicidad de las comisiones informativas de las juntas de gobierno la composición de las mismas y entendemos que lo que es el reglamento orgánico del ayuntamiento queda resuelto por estos dos textos ese pleno constituyente y los informes que en cada momento puedan hacer los servicios técnicos municipales que yo entiendo que es una cosa bien diferente al reglamento de participación ciudadana que creo que es de cara a su propio nombre indica participación ciudadana lo que es los movimientos asociativos y la sociedad civil en su conjunto o bien a título individual o bien bajo colectivos como se regula y como se motiva esa participación y otra cosa es el reglamento orgánico municipal que no digo que esté mal pero yo creo que es redundante y que para un ayuntamiento como el de Corvera que no es una gran ciudad un gran municipio yo creo que no tiene que no tiene sentido y por eso nuestro grupo vamos a votar en contra Muy bien si no hay ninguna intervención tienes la palabra para cerrar tiene la palabra la portavoz No voy a intentar conocer a nadie es decir se piden propuestas aquí está una propuesta respecto a si la participación ciudadana no podría estar recogida en este reglamento orgánico municipal y en mi parte de la distancia me supongo un trabajo he mirado bastantes reglamentos de ayuntamientos que hay en estudios en España y les puedo mostrar cómo la participación ciudadana donde precisamente se está trabajando es un reglamento de los municipales no aceptar la propuesta no se trata de convencer a nadie simplemente ahí está y otra espero que hoy día pueda presentar una en la que sí consiga el apoyo de la corporación y nada más respetando mucho lo que dices yo también conozco los reglamentos de participación ciudadana en Asturias el de Gigón y Oviedo están regulados en 2004 y 2009 por el tema de ser grandes ciudades los de Castropol y Vias y Tavia se regulan en 2011 y se regulan como acaba de decir Iván a raíz del ROF y el primer reglamento constituyente y solo el de Nava y Peña Mellera Alta son los que contemplan participación ciudadana en Asturias pasamos a votación votos a favor de la de la de la moción presentada por foro seis votos en contra nueve abstenciones una pasamos al punto decimoquinto del orden del día que es la moción del grupo municipal perdón decimoquinto que es la moción del grupo socialista sobre la exención de tasas judiciales para las mujeres víctimas de violencia de género tiene la palabra Iván Fernández lo dice el propio encabezamiento de la moción lo que solicitamos es la exención de las tasas judiciales cuando esta ley se anunció en noviembre del año pasado se anunció que y se comprometió el ministro a que las mujeres víctimas de violencia no pagarían estas tasas se ha iniciado el trámite parlamentario del del anteproyecto de ley siguen anunciando el gobierno estatal que se va a quedar exentas de estas de estas tasas estas estas personas las mujeres víctimas de violencia de género pero todavía no hay nada fijo no hay nada cerrado y no hay nada definitivo y por lo tanto hasta que no lo tengamos constatado que efectivamente se queda contemplado lo que hacemos es pedir al gobierno de España a que se proceda a la exención de las tasas judiciales para las mujeres víctimas de violencia de género lo han anunciado en noviembre lo han anunciado en enero pero no lo acaban de concretar hasta que no se concrete nosotros vamos a pedir que lo hagan y que se haga esta exención el real decreto ley de 3 barra 2013 del 22 de febrero dice en el artículo 2 modificación de la ley 1 barra 1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita en el apartado 1 se añaden las siguientes letras al artículo 2 letra g con independencia de la existencia de recursos para litigar se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita que se les prestará de inmediato a las víctimas de violencia de género de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato y yo yo pregunto ¿qué tengo que votar? ¿eso no es el proyecto, verdad? no, no es el real decreto ley 2013 ¿de cuánto es? si es el real decreto ley y fue el que no nos no hemos encontrado esta mañana me habías comentado que existía el real decreto ley que se aprobó el viernes 23 de febrero ¿no? ¿se aprobó en el pasado consejo de ministros? sí ¿forma parte de la tramitación del real decreto ley de 2013 del 23 de febrero? pues nada la retiramos el grupo socialista el grupo socialista retira el grupo socialista Iván, por favor cuando esté hablando el alcalde te agradecería que callaras igual que los demás ya estamos todos cansados se retira por parte del grupo socialista pasamos entonces a la punto decimosexto que es la moción del grupo municipal izquierda unida contra los recortes en políticas municipales de igualdad cuando es un río bueno sí bueno este también muy breve aquí no hace falta retirarlo porque esto sigue vigente es decir esto está tal crudo como viene en el texto y por lo tanto bueno si lo habéis leído sabéis exactamente que es lo que supone para para la igualdad para la política de igualdad con respecto a la que se está siguiendo las medidas que se están siguiendo esto con respecto a la mujer significa un retroceso que viene claramente manifestado en el apartado A B y C de la propia de la propia moción y simplemente bueno pues simplemente oponernos porque queremos no queremos absolutamente ningún recorte con respecto a la política de igualdad nada más si lo consideráis oportuno y algún concejal o concejala quería que la lea no tengo ningún inconveniente pero supongo que lo habréis leído y por lo tanto ya sois conocedores y ya un poco también por por la realidad Luis Solárez cuando desee tiene la palabra bueno los presupuestos generales del Estado responden al objetivo de sanear las cuentas públicas y garantizar la viabilidad de los servicios básicos del Estado a pesar de la difícil situación económica heredada del anterior gobierno socialista el partido del Partido Popular tiene el compromiso firme de mantener asegurar y consolidar los servicios sociales el estado del bienestar y la calidad de vida de las personas fundamentalmente las más vulnerables el presupuesto general del Estado para 2013 son unos presupuestos austeros difíciles y complejos pero responsables rigurosos y profundamente sociales dedicando el 63% al gasto social unos presupuestos que han tenido que priorizar el gasto para mantener la columna vertebral de las prestaciones y las políticas sociales el 75% del presupuesto se destina a la dependencia se garantiza el desarrollo y la sostenibilidad de la dependencia haciendo posible que la ayuda llegue a las personas dependientes que realmente lo necesiten con estos presupuestos y con la reforma acordada con las comunidades autónomas y su sistema de dependencia tiene garantizado su presente y su futuro y que ningún dependiente se va a ver privado de sus derechos unos presupuestos que deben hacer frente a la deuda que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español dejó en los cajones como los más de mil millones de euros para pagar las cuotas de la seguridad social de los cuidadores no profesionales mil millones de euros que no se han podido invertir en mejoras para la atención de los dependientes porque el gobierno a pesar de la difícil situación económica mantiene como prioritario su compromiso con el estado de bienestar en estos momentos de dificultad las personas mayores se están convirtiendo en una de las principales redes de protección frente a la exclusión social de sus hijos y nietos el gobierno de España quiere ayudarles no solo porque lo están pasando mal sino porque quieren reconocer su entrega y sacrificio se han incrementado en mil doscientos setenta y cuatro millones de euros el presupuesto del inserso alcanzando los cinco mil cincuenta y cinco millones de euros además de incrementar un veintitrés por ciento la fundación para el pago de las pensiones no contributivas también hay que recordar las ayudas del gobierno a las comisiones a las comunidades autónomas y la administración local a través del plan a proveedores poniendo más de treinta y siete mil millones de euros a disposición de las administraciones el FLAB dieciocho mil millones de euros o las propias transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas para que éstas a su vez asuman las políticas sociales y asistenciales junto a la administración local en la partida de la asistencia se quiere aplicar un criterio de racionalización y de eficacia administrativa estableciendo como consecuencia de las imprescindibles limitaciones a que el gobierno se ve obligado un sistema de prioridades en relación con los servicios al respecto se están manteniendo reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias para el servicio que el servicio se preste por los servicios sociales de las corporaciones locales o a través del servicio de transistencia de la ley de dependencia de acuerdo con el artículo 15 de la ley 39.2006 de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia la transistencia ya está contemplada en su catálogo de servicios como prestación de derecho y con la financiación prevista en el artículo 7 por lo que las necesidades de las personas en situación de dependencia quedan suficientemente atendidas por esta vía por otra parte los no dependientes deben ser atendidos tanto por los servicios sociales municipales como autonómicos y todo ello de acuerdo con lo establecido por la ley de los servicios sociales de las comunidades autónomas en cumplimiento de las competencias que les atribuyen sus respectivos estatutos de autonomía en esta materia el inserso no obstante mantendrá en su presupuesto la financiación de los servicios de teleasistencia para no dependientes correspondientes a la gestión que desarrolla a través de sus direcciones territoriales en Teuta y Melilla por último indicar que la partida destinada a la teleasistencia de mujeres víctimas de la violencia de género servicio telefónico a Tempro no ha sufrido recorte a algunos presupuestos generales del Estado para 2012 por todo ello no podemos apoyar la moción presentada pero sí garantizar que el Gobierno de España seguirá trabajando por mantener las prestaciones sociales y bienestar de todos los españoles y en estos momentos de extremada dificultad les pediríamos al resto de las fuerzas políticas que aparcaran la demagogia y arrimasen el hombro para ayudar a salir de una situación que no ha generado de ninguna manera el Gobierno del Partido Popular los ayuntamientos tienen sus obligaciones como ciudadanos y tienen las que marca la ley yo desde el Partido Popular de Corvera creo que los gastos impropios de un ayuntamiento descuidan su objetivo con los ciudadanos y no es precisamente el ayuntamiento la administración que le corresponde asumir esos gastos si no hay otras administraciones que son competencia y tendrán que estar divididas para no solapar los gastos ni las actuaciones dice el portavoz comunista que exige al Gobierno ¿está usted bueno? ¿qué autoridad moral tiene usted para exigir nada a nadie? con la que está lloviendo con la que está lloviendo allá afuera que caen chozos como puños y hace un frío espantoso casi vale más no salir de casa muchas gracias gracias Luis María Teresa cuando desee vamos a ver nosotros vamos a apoyar esta 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 estamos en contra lógicamente de cualquier recorte en política municipal de igualdad aunque no sé muy bien exactamente la oración que tiene este proyecto de ley con lo que se dice pero en cualquier caso sirve que se nos pida el apoyo para el encuentro de cualquier política que venga a ser un recorte de lo que se ha conseguido hasta ahora lógicamente ganar todo nuestro apoyo gracias Ana Blaine cuando desee compartimos la la moción si quiero intervenir para cerrar el ponente Enrique Bueno si vamos a ver ya no es la primera vez o alguna vez más cada vez que se habla de una de recortes y además nos lee ahí todo todo un pasaje de la política económica del gobierno las razones por las cuales las hace y demás se le olvida cuestiones fundamentales e importantes una de ellas es que no hay absolutamente ni un solo sector de la población que esté trabajando en lo público que dependa de lo público que no esté movilizándose en este país por recortes o sea se está recortando la sanidad se está recortando bueno para qué voy a hablar de todo yo si está todos los días en los medios de comunicación ya estamos todos los días en la calle con ese mismo tema bueno pues este es concretamente con respecto a la política de igualdad el 8 de marzo se celebra la lucha de la mujer por el tema de la igualdad y demás y lo planteamos en ese marco en el marco en el que hay un grande recorte importantes recortes en la política de igualdad en la política que está planteando el partido del gobierno y para terminar allí fuera estará cayendo muchos chuzos pero muchísimos es más llevamos una temporada de lluvia de la virgen pero aún a pesar de todo eso seguimos saliendo a la calle manifestándonos exigiéndole al gobierno que no haga recortes a los más humildes que no haga recortes en lo público y que no y dedique el dinero a la banca al Bárcenas en definitivo a toda esa cruz tela que hay por ahí generalizada y demás nada más simplemente lo que pido es simplemente una reflexión y pedir al gobierno del Estado legítimamente establecido lógicamente que que no recorten estos temas y que sigamos con la política de igualdad que se viene desarrollando en los últimos años nada más gracias Enrique si les parece pasamos a votación votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida 9-11 votos en contra 1 abstenciones 4 pasamos antes del capítulo de los rogos y preguntas hay una moción presentada por foro María Teresa como portavoz del grupo tiene oportunidad de defender la urgencia señor el jefe no jaja el jefe en el último párrafo voto no 46 de 25 de febrero de 2013 sale indicado tenemos 45 días hables y considera que cuanto antes el teniente de Codera tenga un funcionamiento de un tema que nos atague tan de cerca pues no demoramos el último al pleno al pleno seguente simplemente la finalidad está en el plazo y en el volatil publicado muy bien pasamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia por unanimidad pasamos entonces a que defenda la exposición de motivos se lo ponen el portavoz de la urgencia de la urgencia que es fuerte el segundo es mi la que me encuentro sustituyendo a mi portavoz de la urgencia cuando estuvimos en el estado de la urgencia de la urgencia de la urgencia el problema de la urgencia de la urgencia de la urgencia y pregunté cuál había sido si formación nueva se había dado en esa comisión que me pasa que también estoy presente como alcalde lo que me dijo fue que se había dado un papel inicial que yo no le digo mucha importancia tampoco entramos mucho más a fondo pero cuando veo lo que es a mi sinceramente pues sí me asustó porque creo que no estamos ante un documento inicial sino que estamos ante un auténtico plan de residuos en toda regla viendo el contenido lo que me ha dado la atención es otra vez a que se ha impuesto a nuestro modo de entender de nuestro grupo es el tratamiento principal una macro incineradora y viendo las toneladas que aparece en esa la parte de esa macro incineradora pues es exactamente reintentar el mismo objetivo que tuvo la actual consejera en el pasado de un momento la verdad que me va a ser preocupante para la actitud que tiene el actor consejero del documento creo que ha sido esta semana la justicia sobre la que ha habido otra sentencia que ya me ha validado creo que ha sido por la de Elena la presentación de una obra también por la oferta de audiencia creo que la sentencia ha sido esta semana y quiero recordar esa experiencia que he hecho atrás el proyecto delineadora en la tribu de la justicia creo que los ayuntamientos tenemos que tener un novel activo y que se tiene bueno a unirse con el tema de los presupuestos lo que se llama participación es decir no se puede presentar un plan cuando ya presenta los sistemas de tratamiento es decir hay que escuchar y máximo los ayuntamientos que es una competencia propia porque a seguir la ley de base del régimen local escuchar los malos ayuntamientos y tener una audiencia en realidad no lo que se está haciendo ahora ahí establezco una pues una pequeña historia digo pequeña historia porque los pasos que se hace esta consejera suena ser bastante depredativos de cómo se está llevando la tramitación en este plan y recordarás la señora que en esa comisión hizo también otra pregunta respecto a qué se ha adoptado en Cogesa pregunté cuál había sido incremento el ayuntamiento de Corral o que se había aumentado la tasa de tratamiento de residuos y me dijo que un 10% se había incrementado y que sabe cuál había sido el voto del portavoz de Izquierda Unida que me dijo que no había estado presente en esa reunión creo que fue el diálogo de Vicente y pregunté que me gustaría saber cuál era o cuál había sido el voto de mi alcalde y me dijo que se lo preguntara a él y aproveché esta moción para preguntárselo y esto enlaza con el siguiente punto de ese acuerdo según las palabras de la propia consejera que está aquí en el recorte de prensa bueno pues ahora dice en cuanto a los costes ha explicado los incrementos pagos de 17,21 euros por tolerada tratada y el coste real es un 20% superior en este último el que se habrá incrementado significativamente de manera más sensible a partir de 2016 se calcula en el 2020 cuando ya esté a pleno rendimiento el conjunto de estas opciones el coste sería de 81 euros por tolerada tratada esto significa que va a haber un incremento de más de 400% en la tasa de este servicio por lo tanto mi pregunta es cómo se va a percutir esto imagino que va a ser a los ayuntamientos porque la intención es esa y esta moción se presenta en tres puntos para mí que el ayuntamiento ha de la tipo de forma en los decimientos de sus 45 días a 10 que se oponga a cualquier intento de repercutir a los ayuntamientos ese incremento es proporcionado en un 400% y que agradece las palabras no lo dice en forma lo dice la corda y si quiere les paso la entrevista a la consejera y que el ayuntamiento dobra a la ley diciendo que en cierta manera se está presotirando la autonomía municipal es decir no se puede venir a imponer un plan de resíos donde aparece una matrimoncia con las tuneladas con todos los deberes hechos eso no es participación y eso no es escuchar a todas las partes sindicadas creo que el correo es directamente aceptada y que tenemos mucho que decir y por lo tanto esta es la moción y espero que en esta cosa en este tema que para mí es de lo más que lo más importante que pueda suceder en esta legislatura tuviese el apoyo de toda la corporación me parece que la salud de los correranos me parece que cumplir estrictamente con el principio de legalidad que los pasos que se han dado ahora es mucho más que cuestionable y me consta que usted como alcalde participó intervenió en la última reunión y mostró su preocupación con la salud de la gente que se utiliza según si no me han informado mal me gustaría que eso se hubiese acompañado en este apoyo a esta proporción que presenta mi partido nada más Muy bien gracias tiene la palabra Luis Solares Sí, bueno el partido de la pueblo se va a abstener en esta moción porque aunque compartamos algún punto hay otros que no los compartimos nosotros no estamos de acuerdo que se incremente un 400% ningún recibo de la recogida de basura que no creo que pueda ser así pero bueno incluso aunque sea así bueno no estamos de acuerdo ahora en cuanto a la incineradora el partido popular defiende a la incineradora por lo tanto no puede votar contra lo que él está apretando por lo tanto nosotros no lo vamos a extender Muy bien gracias Ana Belén Sí bueno nosotros vamos a apoyar totalmente la moción estamos de acuerdo con los tres acuerdos que pide sencillamente porque va en la misma línea de política y de trabajo planteada ya por nuestro grupo por la USPC desde que hemos formado parte de este ayuntamiento consideramos que tanto en este plan de residuos como en todo lo que tenga como en todo lo concerniente a la incineradora los primeros que tenemos que decir algo y que tenemos que ser consultados somos los ayuntamientos limítrofes desde luego Corbera Gijón Carreño bueno los que nos toca directamente y bueno parece ser que no hemos sido ni consultados en algunas cuestiones nosotros vamos a votar a favor de la moción y esperamos que el ayuntamiento de Corbera plantee las alegaciones pertinentes a este plan de residuos nada más gracias Belén Enrique Sí bueno nosotros el grupo de medio ambiente de Izquierda Unida tuvo una reunión todavía ayer en Oviedo precisamente con carácter de urgencia porque bueno era un carácter normal era una reunión normal pero se trató con carácter de urgencia el tema este porque precisamente ayer es cuando se publica en la se publica en la página web precisamente lo que un poco lo que estamos manifestando ahora que nos dan 45 días para hacer alegaciones y más de sobra es conocido la posición de Izquierda Unida en ese tema a nivel regional a nivel de Corbera todavía aún mucho más porque nosotros nos hemos encargado de llegar a los ciudadanos de Corbera repartiendo hojas informativas sobre todo el peligro que supone la incineradora y nuestra posición radical a la instalación de la incineradora entendemos que este tema se va por un camino que no es el correcto desde el punto de vista de medio ambiente y lógicamente pues vamos a apoyar la moción gracias Enrique Iván nosotros vamos a votar en contra por lo que ya hemos venido esgrimiendo tanto a nivel local en el ayuntamiento como a nivel regional en la Junta General del Principado gracias y voy a explicar mi voto que era la pregunta que me hacías cuando votas que sí a la subida de tasas es por una cuestión de coherencia me respeta y yo lo único que tengo en la vida es coherencia política y personal me sorprende la posición de Belén donde veo que también ignora otros posicionamientos porque cuando digo coherencia es la coherencia que tuvieron los alcaldes cuando en 2003 en julio 2003 votaron por una nevidad a favor de la subida del 10% de las tasas de basura hasta que se equilibrara como tasa y eso lo sabe Belén como tasa lo que estábamos pagando con el valor real de lo que trata el tratamiento de residuos esa es la primera cuestión de coherencia y la segunda cuestión de coherencia es voto lo mismo que voté cuando presidía la comisión de cogerza o era presidía no era vicepresidente porque tuvo que presidir la idea vicepresidente Juan Vega donde por unanimidad aprobamos también en 2011 que las tasas para 2012 al igual que se venía haciendo en 2003 tuvieran ese incremento del 10% hasta que se equilibrara la tasa esa es la respuesta a dos cuestiones por coherencia con mi alcalde con el alcalde que era aquí en 2003 y por coherencia con la decisión que tomé en diciembre de 2011 para aprobar las tasas de 2012 pasamos a votación votos a favor de la moción nueve votos en contra seis abstenciones una hay alguna otra moción capítulo de ruegos y preguntas cuando deseen Luis preguntas yo tenía una pregunta vamos a ver desde mayo de 2012 quien ejerce la inspección de consumo alguien me lo puede comentar si, si, si te lo comento yo desde mayo de 2012 venimos ejerciendo la inspección de consumo desde la policía local no estamos haciendo como se venía haciendo de oficio lo estamos haciendo bajo denuncia si te refieres a que hubo dos policías que tenían un complemento para consumo hasta mayo a partir de mayo eliminamos ese complemento y lo que hacemos es por denuncia no bajo no de oficio ¿alguna más? voy a ir un poco rápido por las horas ya en las que nos metemos en el pleno anterior pedimos copia de los convenios firmados con Alimerca y con el equipo perdón en el pleno anterior sí, en el pleno de enero y con el equipo de intervención bien, habíamos solicitado los convenios firmados con Alimerca y con el equipo de intervención a la familia y a día de hoy no han sido facilitados por la concejal de servicios sociales y por alguien del equipo de gobierno y bueno como ya han pasado varias comisiones bueno, que se nos den cuanto antes te los doy mañana porque al final aquí hay una historia yo creo que te habían dicho que los tenía Mar pero no te preocupes mañana le digo a Mar que los fotocopi y te los dejo abajo a Fernando bien luego a ver esto es con relación a que claro con el temporal que estamos teniendo hemos visto y bueno y hemos fotografiado y demás un montón de argallos que bueno llevan 10 años produciéndose desde que se abrió el centro comercial Parc Astur pero que con las ayudas que estamos teniendo es exagerado los que hay ahora mismo algunos de ellos están sobre las aceras y concretamente hay uno muy grande frente a la gasolinera del parque comercial nosotros queríamos saber quién va a pagar el coste de acondicionar la zona otra vez de forma normal el concejal no sé si el concejal del de obras o del de urbanismo requirió a Parc Astur Parc Astur hoy mandó una notificación diciendo que se hace cargo como ellos no están conformes con el requerimiento nuestro dicen que bueno que iremos a los tribunales y que veremos de quién es la propiedad de Sargallo nosotros estamos convencidos por nuestros servicios técnicos que la responsabilidad es de quién lo tiene y quién lo tiene son ellos porque todavía no hemos recepcionado ese vial en el caso del que me estás diciendo del parque Astur del de enfrente de la gasolina los que hay de ahí hacia abajo sí, el que hay al lado del letrero de Parc Astur y los que hay de ahí para abajo están todos de ahí para abajo todos los que están en ese vial son de ellos son de ellos o sea que nosotros hemos reclamado ¿eh? está sin recepcionar ninguno está sin recepcionar el vial el vial si lo hubiéramos recepcionado entonces era responsabilidad nuestra pero no bueno nosotros coincidimos en eso aunque debe responsabilizar ese parque Astur y que no nos cargan nosotros como el muerto ¿eh? el del vial de... yo hablo de todos pero he nombrado en particular en particular hay uno en frente de la gasolina enorme ese es de ellos eso es de ellos y dice usted que lo hemos reclamado el que baja ese es nuestro ese vial es nuestro el que va entre las dos glorietas es nuestro el de los pivotes verdes sí el del cementerio ese es nuestro el del cementerio de los pivotes verdes sí y el del cementerio es nuestro y tenemos que costear nosotros es que no entendemos que tengamos que costear nosotros cuando esos argallos en lo que baja del cementerio hacia abajo llevan produciéndose desde que se abrió el centro comercial entonces ¿por qué recepcionamos eso en esas condiciones? si me decís que está recepcionado ¿por qué se ha recepcionado ese terreno en esas condiciones? ¿por qué recepcionarlo así? si no hay modificaciones mira, yo no sé quién recepciono al igual que tenemos un jurídico y tenemos un interventor bueno, pues el concejal de urbanismo no, tampoco recepciona quien recepciona será tenemos un aparejador municipal tenemos un género técnico no sé quién sería el que haya hecho el informe favorable al respecto pero lo miramos y te decimos cómo se recepciona no, lo miramos y lo aclaramos venga no, hombre el otro uno sí bueno, pasamos de pregunta porque ya es que se está marchando otro punto bueno voy a hacerla muy sencillina a la rápido que Miguel ya del Sporting pero a raíz de lo que está saliendo en los medios de comunicación respecto al plan general de ordenación urbana y bueno lo concerniente a la vivienda de un concejal hay manifestaciones del concejal Enrique Bueno argumentando en los medios de comunicación que no lo hizo ni en el pleno ni en las comisiones que hubo para aprobar el plan general pero bueno lo hace ahora a través de los periódicos que es por lo que nosotros nos enteramos y manifiesta que en su vivienda no se pueden construir una vez que se apruebe el plan general de ordenación urbana nuevo dos, perdón seis alturas sino que se mantienen dos porque no sé qué norma impide impide edificar seis alturas y no tienes no sé qué parte la mínima bueno como digo que de esto nos enteramos por los medios de comunicación porque no se nos dijo nada en la comisión que hubo de urbanismo para aprobar el plan y tampoco se dijo nada en todo el pleno y ahora se salen los medios a decir esto nosotros el ruego que tenemos es el siguiente si verdaderamente en esa propiedad no se pueden urbanizar en altura más de dos alturas el ruego es que se modifique el plan general de ordenación urbana y que en los planos en los que aparece esa vivienda dejen de figurar seis plantas en números romanos como vienen los demás seis y aparezcan esas dos para que no haya lugar a dudas si es verdad esto que se está manifestando en la prensa pero claro como leemos cosas publicadas no sé que alguien nos dé una explicación y si es verdad esto pues que se ponga que se modifiquen los planos y aparezcan las dos preguntas lo miraremos y te informaremos en la próxima comisión informativa de urbanismo bien y luego respecto a la zona de Entrevías bajando de Entrevías hacia el embalse se hizo ahí un asfaltado a ver como un centro daban la vuelta los autobuses en el campeonato de piragüismo que estaba estaba como de bueno como de bueno de ahorra o tal y este este equipo de gobierno bueno pues decidió asfaltarlo hace más de un mes que se levantó todo el asfalto suponemos que claro con las con el invierno que estamos teniendo pues pilla el suelo está todo el asfalto levantado por ahí hay mucha gente andando hay muchos vehículos hay más las alcantarillas algunas tienen pivotes alrededor y casi hay que ir salteando entonces los dos pedimos que bueno que se haga algo ya pronto si mira me informó la semana pasada al concejal porque nosotros quedábamos un poco sorprendidos como podía ocurrir eso entonces se gastó dinero en una cámara miró y el tema es que cuando vosotros estabais gobernando quien haya hecho eso y pusiera la conexión puso los tubos al revés y están hechos para evacuar en lugar para evacuar no están puestos en el sentido distinto de la evacuación y cuando hay lluvias torrenciales se saltan los tubos tendremos que levantarlos todos y colocarlos en la posición correcta no he entendido muy bien la respuesta pero ya la leeré porque no soy técnica ya la leeremos pero bueno que sea condición de la zona porque ahora mismo es que está que la pena hasta que no se asfaltó no había mucho problema la había con las alcantarillas por nuestra parte nada más muy bien alguna pregunta más sobre esa historia bien gracias a los técnicos empezamos con las preguntas del público y ¡Gracias!